Y veremos allí todo un desarrollo en, digamos, que vamos a observar cómo evoluciona desde el Congreso también una propuesta y veremos allí todo un desarrollo que ha implementado. Muchas gracias. Continuamos. Gracias, maestro. De la Universidad de Ixmo, Panamá. Esta ponencia será realizada de manera virtual. Le damos espacio, doctora. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Ya se observa la presentación? Sí. Buenos días. Un gusto saludarles desde Panamá. Es para mí un honor y un placer estar con ustedes compartiendo esta oportunidad de conocimiento. Les doy las gracias a todos los participantes, tanto que están en presencial como a mis compañeros virtuales. Y en este momento es un día bien importante porque nosotros necesitamos dar lo mejor para recibir lo mejor. Desde esta mirada, el compartir que les traigo es sobre la experiencia de construcción autorreconectiva reflexiva del conocimiento en investigación cualitativa. Desde esta mirada, ¿verdad? Nos planteamos que la contextualización del problema estuvo básicamente orientada a los procesos formativos. Estos procesos formativos estaban relacionados con el conocimiento, con los procesos de pensamiento y también con los procesos de acción con respecto a cómo las personas se conectaban con sus propios pensamientos y aprendizaje, además de la construcción de ese pensamiento emergente que surge dentro de lo que es la investigación cualitativa. Al respecto, sabemos que dentro de todos los procesos de formación e incluso de los doctorales, existe un proceso de desarrollo, un proceso de cambio, un proceso de intercambio y un proceso de aprendizaje. Desde esta mirada, esta experiencia objeto de estudio, encontramos que había una falta de concreción, de claridad y de aplicabilidad con respecto a ese nuevo conocimiento que era el enfoque cualitativo durante el proceso de la simulación y la selección de la aplicación del método, del uso de herramientas tecnológicas, dificultándose ese hacer investigativo. Esto fue, esta percepción y observación del objeto de estudio, permitió y motivó este estudio. Por otra parte, Hume hace referencia que es importante la transformación del pensamiento científico, tanto desde el punto de vista del investigador como desde el punto de vista de la comunidad a la cual él pertenece. Por lo tanto, este tipo de pensamiento que implica reflexiones y conocimiento, es un pensamiento que va en evolución desde el punto de vista de la ciencia. De allí que cuando observamos el comportamiento de los participantes, se encontró que desde el punto de vista del conocimiento había cierta resistencia con respecto a ese nuevo paradigma, a los supuestos de ese paradigma y a la parte de la descripción de los fenómenos, que para muchos era familiar, pero para otros que venían de otra postura y enfoque teórico, pues obviamente chocaba un poco con esa realidad. También era la manera de responder desde este nuevo conocimiento y había siempre contrastación desde el punto de vista de lo que era el positivismo, el post-positivismo, la teoría crítica y el constructivismo, que son teorías propias y necesarias dentro de lo que es la investigación cualitativa. Desde el punto de vista de los procesos del pensamiento, observamos conflictos cognitivos, había disonancia cognoscitiva, manejo de la realidad conceptual, paradigmática y tecnológica durante ese proceso, y había muchas veces pocas flexibilidades desde el punto de vista de la metacognición y la aplicación de ese conocimiento. Desde el punto de vista de los procesos de pensamiento y de aprendizaje en cuanto a su conectividad, había dificultades de conexión con respecto a la formación que se estaba percibiendo y la realidad de la creación de ese conocimiento con la acción comunicativa que se establecía, había ciertas dificultades, ¿verdad? Y con respecto a la construcción del conocimiento emergente que iba a surgir a lo largo de ese proceso, esa nueva realidad disonante traía situaciones quizás muchas veces de conflicto. Cuba es un autor que dice que no se puede entrar en un terreno de investigación sin tener claridad en la percepción y el conocimiento de que el paradigma que tú estás direccionando, hacia dónde va y hacia dónde están tus estudios y ese fenómeno. Hablamos ahora de todo lo que tiene que ver con el marco teórico referencial. Si bien la investigación cualitativa, este marco teórico se denomina referencial básicamente porque la realidad teórica está cuando se construye el conocimiento una vez que se desarrolla el proceso metodológico. Sin embargo, encontré en estos autores como Bandit, Vázquez, Pérez y Nacimento, Medina y Acosta, que habían algunos de los procesos que iban a permitirme la comprensión de todo este desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, por el menos Bandit, aportaba mucho acerca de cómo era el análisis crítico que se debía hacer. También se veía cuáles eran las actitudes del pensamiento frente a las situaciones de análisis crítico. Habían procesos, habían otros estudios de procesos de construcción del pensamiento crítico y también el desarrollo de ese pensamiento crítico. Y para entrar un poco desde la acción teórica y de los teóricos que dentro de su revisión aportaron más a la comprensión de la realidad, estaba Vygotsky, estaba ASEAR con los actos del habla, porque en este momento se desarrolló mucho la acción comunicativa, los efectos del habla, la cognición social, las habilidades del pensamiento, y cómo ese pensamiento teórico de enfoque cualitativo se iba construyendo. Entonces, desde el punto de vista autoepistémico, estaba la parte de la racionalidad del enfoque científico, de la acción comunicativa y de la cognición y de la metacognición y lenguaje. Ellos permitieron que nuestros propósitos de investigación estuvieran entonces orientados a la interpretación del significado de la experiencia de construcción del conocimiento autorreconectivo reflexivo vivido en el proceso de formación postdoctoral virtual e investigación cualitativa. Por otra parte, los propósitos específicos estuvieron orientados entonces. Primero necesitábamos conocer la realidad de la experiencia de los participantes, de cómo ellos estaban construyendo ese proceso de investigación cualitativa. Por otro lado, era la comprensión del proceso comunicativo dialógico, en este caso autorreconectivo reflexivo, porque la persona necesitaba darse cuenta de cómo estaba su proceso para dar cuenta de su realidad. Y esto se aspiró, se desarrolló, mejor dicho, desde el discurso escrito subjetivo individual y social de los participantes para la producción significativa de la información y de la complejidad de ese estudio. Por otra parte, el tercer propósito era analizar entonces el significado de ese proceso constructivo personalizado, dinámico, interpretativo y emergente, que permita la expresión simbólica de la construcción que el conocimiento tiene como expresión de la experiencia, en este caso autorreconectiva reflexiva. Desde el punto de vista de cómo justificamos esta investigación y qué aporte nos trajo a este nuevo conocimiento. Desde el punto de vista teórico, ¿verdad?, se consolidó una nueva mirada, porque la autorreconectividad reflexiva no es un término que está en, vamos a decir, estaba trabajado científicamente desde el punto de vista de su definición y todo lo demás, porque fue un término que se utilizó de la tecnología. Entonces este término se adaptó para establecer esas conexiones que se hacen a través de las relaciones de tu vida y con tu mundo, y se estableció que fuese autorreconectiva porque necesitábamos saber cómo cada quien vivía, si se dieron cuenta de los propósitos, cómo cada quien vivía esa conectividad con su propia experiencia, y por eso la denominamos autorreconectiva, donde la evaluación iba a ser, no la evaluación, donde la interpretación, en este caso, iba a ser desde el mundo subjetivo e intersubjetivo de ese proceso formativo que vivía cada uno de los participantes. Desde el punto de vista del aporte social a la comprensión e interpretación de esa realidad emergente, desde el punto de vista metodológico, fue una nueva mirada para el proceso de darse cuenta y dar cuenta, se construyó un nuevo conocimiento teórico con respecto a lo que es la reconectividad, y aparte de eso, se elaboró un instrumento propio para este proceso. Desde el punto de vista práctico, este nuevo conocimiento está brindando la oportunidad de hacer procesos reflexivos desde el punto de vista del desarrollo investigativo. Desde el punto de vista metodológico, como investigación, desde el punto de vista de los fundamentos epistémicos, se permitió la apertura y el descubrimiento de los significados, desde el punto de vista del pensamiento, de cómo ellos afrontaban la realidad y la condición, sobre todo desde el punto de vista de lo que se utilizó fue el lenguaje escrito, como una manera de que la persona pudiera darse cuenta para poder dar cuenta dentro de su propio proceso de autorreflexión y de acción cambiando. Todos estos procesos fueron cambiando a lo largo del desarrollo del proceso investigativo, y desde el punto de vista ontológico, lo más importante es esa postura reflexiva que podía obtener la persona en el momento que estaba haciendo la reconectividad como ser humano, todos somos imperfectos, pero tenemos autocrítico y un mundo dialógico desde el ser y la ser. Desde el punto de vista del fundamento metodológico, obviamente trabajamos la investigación cualitativa, el contexto era educativo postdoctoral, las unidades generales fueron siete postdoctorantes que espontáneamente quisieron participar, desde el punto de vista metodológico se utilizó la hermenéutica fenomenológica de Gadamer, que fue uno, si bien se revisaron todos los que están aportando desde el punto de vista de la fenomenología y desde el punto de vista de la hermenéutica, Gadamer aportó mucho con respecto a la manera como la persona se da cuenta de su realidad, de su realidad vivida, y cómo esa realidad vivida le permite reforzar y reflexionar frente a todo lo que son los procesos simbólicos que se adaptan a lo largo del proceso de aprendizaje en este caso. Se hizo una entrevista en profundidad escrita, donde luego lo que se interpretó y se analizó fue el discurso autorreconectivo reflexivo que tuvo la persona a través de una serie de preguntas abiertas que se establecieron para que la persona pudiera establecer su diálogo intersubjetivo, cognitivo y académico, desde el punto de vista también social, de cómo estaba haciendo la vivencia. Para el proceso de análisis se utilizó la Atlastín, se hizo la estructuración teórica, se establecieron la triangulación tanto de participantes como teóricos para que se surgiera esta nueva realidad emergente. Entonces, para finalizar, ¿cuáles serían esos aspectos importantes que aportan esta investigación? Uno de los principales aportes es ese hallado autorreconectivo reflexivo crítico e intersubjetivo que se necesita hacer dentro de un proceso formativo para que tú puedas encontrar ese camino donde el darte cuenta de que existen conflictos, de que existen disonancias, de que necesitas entrar más en el concepto y que tienes que reflexionar porque también Gadamer dice que el proceso histórico que tú traes interviene dentro de esos procesos críticos e intersubjetivos y que esta nueva conceptualización que se está aportando en este estudio, como es la autorreconectividad autorreflexiva, permite que tú puedas establecer nuevos cambios y asumir nuevos retos. Por otra parte, también el instrumento que se diseñó en este caso para poder obtener la información se ajustó precisamente a ese diálogo escrito e intersubjetivo que establecieron los participantes. Por otro lado, el darse cuenta para dar cuenta de ese proceso permite que la formación se avance porque realmente uno de los procesos más importantes de la investigación cualitativa es esa necesidad de ir como especie de una espiral avanzando y dándote cuenta que cada paso que das es un proceso nuevo que se construye, que otro aspecto bien importante es que la realidad no existe como tal, sino que se construye en la medida que tú estás estableciendo el contacto con ella misma y que los procesos no están dados absolutamente, sino que tú vas estableciendo a pesar de que tienes conflictos sociocognitivos, que tienes disonancia, que tienes cambios en la reflexión, la crítica y la intersubjetividad te va formando y vas avanzando y vas creciendo. Y por último, los cambios paradigmáticos de las experiencias anteriores permitieron la construcción de esa nueva realidad formativa, investigativa que la persona necesitó autorreconstruir para reflexionar y darse cuenta cuánto había cambiado, desde qué punto de vista su realidad se intercambiaba y de qué manera la misma podía ser exteriorizada a través de ese diálogo intersubjetivo que se dio a través de las entrevistas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Realmente fue un estudio apasionante e interesante porque está dando una nueva racionalidad y una nueva comprensión e interpretación del proceso de conocimiento investigativo cualitativo. Muchísimas gracias, buenos días y saludos a todos. Muchas gracias, doctora. Seguimos con la ponencia titulada Prácticas profesionales de gerencia de recursos humanos, el caso de las empresas familiares venezolanas, a cargo del doctor Gilberto Marves Hernández de la Universidad Metropolitana de Venezuela. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos, colegas, eh, 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 participantes también del producto que hay algunos acá, eh, yo en en este momento soy la oveja negra de esta exposición, porque mi tema es un tema simple, por lo menos inicialmente, ya lo eran, este, eh, y entonces, bueno, eh, en este momento, dadas las exposiciones que ha habido y la, la temática que se está tratando, efectivamente, como decía el doctor Cristian, yo soy la oveja negra en este momento, porque mi ponencia va a ser algo mucho más, eh, concreto y más bueno, no, porque realmente es complejo, pero, este, parece simple, pero que no lo es. Este, las prácticas profesionales de la herencia de recursos humanos en las empresas, eh, familiares. Ok, gracias. Este, la, el, ya puedes ir pasando, obvio no sé. Este, este, el, porque, eh, en primer lugar, el, la, vamos a decir, la literatura general de la administración reconoce que, este, la manera de cómo se gestiona el capital humano en las empresas es importantísimo y es clave para su desarrollo como empresa, este, como su competitividad. Sin embargo, a pesar de la importancia que las empresas familiares tienen en las economías de todos los países, Venezuela no es una excepción, este, es poco estudiado el fenómeno en las empresas familiares. Este, eso por un lado. Por otro lado, este, en el, la propia literatura de las empresas familiares hay como dos concepciones o dos percepciones, este, que, bueno, hasta cierto punto contradictorias, en el sentido de que hay una concepción que establece o apunta más a que las empresas familiares, por su naturaleza, eh, eh, tienden a que la gerencia del recurso, del capital humano sea más flexible, menos formalizada, más paternalista, en ese sentido, este, eh, utilizan los métodos más personales para, por ejemplo, reclutamiento, inteligencia del personal, este, la promoción interna, eh, depende mucho de la relación del fundador con estos empleados, etcétera. Y esa, eh, esa concepción se contrapone con otras que han conseguido evidencias que dicen, bueno, un momentito, bajo el paraguas de empresas familiares, no es posible, eh, agrupar a todas las empresas. Hay empresas que sí tienen una profesionalización y ellos soñalan cierta evidencia en el sentido de que, eh, en empresas familiares de primera generación, es decir, los hijos del fundador, que tienen educación, eh, universitaria, sí se produce la formalización. En el caso venezolano, este, no hay estudio, eh, es un, eh, la temática de, de recursos humanos en las empresas familiares es poco estudiada. En términos generales, se estudia poco en Venezuela, con excepción, por ejemplo, de la Universidad de Zulia, donde se ha habido bastante investigación en, en este campo. Pero en las otras universidades, no. En las mías, por ejemplo, casi nada. Y menos en el área específica de recursos humanos. La siguiente. Bien. Este, hay algunos, eh, autores que han servido de, para, para el trabajo. Está en primer lugar, eh, Cruz Firfaray y Gómez Mejía. Aström, que, eh, me apoyaron en el trabajo, sobre todo por la definición de la gerencia de recursos humanos, sus funciones y las, eh, prácticas, sobre todo, de gerencia de recursos humanos. Bueno. Después están otros autores, por ejemplo, del ENAI y otros en el dos mil trece, Decker, este, y otros en el dos mil catorce, Núñez Castro en el dos mil doce, Simon en el dos mil trece. Ellos son fundamentalmente autores que han asociado la gerencia de recursos humanos como tal con la competitividad o la ventaja competitiva de las empresas. Han insistido en ese como un factor importante en la ventaja competitiva. No solo el producto, no solo las estrategias de mercado, no solo la tecnología, sino la gerencia, la asociación entre gerencia de recursos humanos y competitividad. Por otro lado, está Decoq, Ulaner, Uric, Morgan en el dos mil, y Mejía en el dos mil catorce. Este, Reit, eh, y otro, y, eh, ellos son de la tendencia dentro de la literatura de empresas familiares que consideran que, por su naturaleza, las empresas familiares, este, utiliza más un sistema flexible, más informal, de gerencia de recursos humanos. Sin embargo, Stable es la otra concepción, y ellos son los que han mostrado ciertas evidencias de que, eh, en el caso de primera generación, eh, dirigiendo la empresa, y, eh, y si tienen educación universitaria, pues, tienden a utilizar mayor formalización, mayor profesionalización en esa área. En el campo de Venezuela, este, como les decía, no ha habido mucha investigación, no ha habido investigación en este campo, y, este, ha habido más en términos generales, este, eh, por ejemplo, Hernández Portillo, en el dos mil ocho, Romero y Hernández, es muy importante el trabajo que ellos han hecho en profesionalización en términos generales, globalmente, no solo en en un área, sino en toda la, en toda el área de la, de la empresa venezolana, ¿no? Y, eh, y sobre todo sobre políticas de recursos humanos, más que prácticas sobre las políticas existentes en empresas familiares. La siguiente. El propósito de, de esta investigación es iniciar una, una línea de investigación en esta área de las empresas familiares, este, con la idea de, a que alcanzar otras áreas importantes de la, de las empresas familiares, este, viendo su nivel de profesionalización también en esas otras áreas, financieras, de mercadeo, etcétera, otras áreas de la, de la organización, el gobierno, la innovación, y, eh, los recursos tecnológicos. La pregunta que yo me planteé para esta investigación fue algo, más, 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 más concreto, que, no, perdón, eh, cómo se comparan las empresas familiares venezolanas en cuanto al nivel de formalización de la gestión de recursos humanos, según que estén dirigidas por un ejecutivo principal, o no sé cómo lo llaman aquí, director ejecutivo, presidente ejecutivo, que sea familiar o no. Y, eh, y el objetivo general, pues, entonces, fue comparar los niveles de formalización de las funciones desde la gerencia de recursos humanos en las empresas familiares venezolanas, ubicadas en la Gran Caracas, Venezuela, según que el ejecutivo principal sea o no miembro de la familia propietaria. Eh, siguiente. Ok, perdón, justificación, sí. Ok, eh, primero, eh, como ya les decía, no hay acuerdo en la literatura sobre cuáles prácticas de gerencia de recursos humanos son las más efectivas. Y, eh, tampoco en la literatura sobre empresas familiares hay un acuerdo unánime sobre esas prácticas, sobre su efectividad y por las razones por las cuales se producen esas prácticas o la carencia de esas prácticas profesionales en las empresas familiares. La mayoría de los estudios realizados han sido en contextos, este, eh, de economías desarrolladas, de, eh, y muy pocos en economías en desarrollo y en contextos fuera de la cultura iberoamericana y especialmente de la cultura latinoamericana. Este, la mayoría de los estudios han sido realizados, perdón, en el ambiente académico venezolano hay poca investigación empírica sobre la temática, ¿no? No ha habido ni cualitativa, ni cuantitativa, ni mixta investigación al respecto. En el ambiente académico, de manera que la investigación contribuirá, desde el punto de vista teórico, a un mayor comprensión de los factores que, eh, influyen en la profesionalización de la gerencia de recursos humanos en las empresas familiares y a un mayor conocimiento en el contexto concreto venezolano. Los resultados, esperamos que los resultados no solo de esta investigación, obviamente que es una, una iniciación exploratoria inicial, sino de la línea de investigación sirva para la universidad, este, desarrollar programas de, eh, entrenamiento y de, eh, y sobre todo de, eh, bueno, de consultoría y sobre todo de entrenamiento para toda el área de influencia que tiene la universidad, que está rodeada de muchas pequeñas y medianas empresas, este, del, de, en el sector donde está ubicada. La siguiente, por favor. El aspecto metodológico, el enfoque fue epistémico, el enfoque epistémico fue cuantitativo, ciertamente, en esta primera, eh, o esta investigación inicial, porque no se trató de tratar de comprender por qué, eh, o las razones por las cuales, eh, no existe, o en, en unos casos no existe la profesionalización de la herencia y en otros casos, porque sí existe, simplemente es de tratar de, de, eh, ver el panorama, este, a ver qué era lo que nos íbamos a encontrar allí. Y si las hipótesis que en la literatura estaban planteadas, este, se confirmaban o se encontrar, se encontrarían, ¿no? Eh, el tipo de investigación, entonces, fue comparativa, el diseño fue de campo transaccional de tiempo presente, porque fue un momento, eh, determinado, que se tomó la información y, eh, y muy variable, porque, bueno, se está viendo, por un lado, eh, la, la gerencia, el evento de gerencia de recursos humanos, y por otro lado, la categorización de, el, el director ejecutivo. Eh, las unidades de estudio fueron, las, las empresas familiares ubicadas en, en, en ese sector de la Gran Caracas, que es el sector de influencia de la universidad. La técnica, la recolección de información fue la encuesta y el instrumento, el, un cuestionario. Cuestionario de pocas preguntas, porque, eh, fundamentalmente estábamos dividiéndose a la pequeña y mediana, eh, empresa. El proceso de análisis, pues, bueno, datos estadísticos, descriptivos, frecuencia, media, tablas cruzadas, este, análisis de, de, eh, comparación de media, eh, student, eh, ANOVA, y, en fin, todo esto, y correlaciones, eh, técnicas cuantitativas para este tipo de, de investigación. Siguiente. Eh, los aspectos relevantes. En primer lugar, bueno, nos podemos dar cuenta de que, eh, efectivamente, el nivel de profesionalización es muy bajo en todas las empresas, eh, analizadas. El, eh, el segundo lugar, el nivel, todavía hay un gran, eh, porcentaje de las empresas que están dirigidas por los fundadores y su nivel educativo es muy bajo. En segundo lugar, fue relevante también, y eso contradice lo que otra, por lo menos la otra concepción, nos dimos cuenta de que, efectivamente, las empresas, el, vamos a decir, el tamaño y el tipo de empresa o de la industria en donde está operando, es una, eh, 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 es un factor que sí influye en la profesionalización, no como sostienen algunos de que el único factor es el, el, el carácter, eh, de empresario familiar o no. Es también es una variable también importante a tener en cuenta. La otra, el otro aspecto es que, efectivamente, en el caso de, eh, el estudio, en la observación sobre la generación que está al mando de la, de la empresa, este, no se determinó que, o no se pudo observar que el, la, eh, ¿cómo se llama? Que el, la primera, las empresas que están dirigidas por primera generación con nivel educativo realmente tienen profesionalización del área. No se encontró una evidencia que sustente esa hipótesis. Por el contrario, encontramos en ambos casos eso. Sin embargo, el, en algunas empresas de segunda generación, más bien, sí hay una influencia de segunda generación, entendiendo por tal, la, los hijos de los hijos de los fundadores. Entonces, en ese caso, hay como una mayor tendencia. Sin embargo, en términos generales, es muy poca la profesionalización, la, es decir, de las, eh, quizás un, un diez por ciento de las empresas encuestadas, eh, realmente tienen las seis funciones que se observaron. Las demás, eh, tienen algunas, otras sí, unas no, hacen énfasis en algunos aspectos, la tienen más, más formalizado, por ejemplo, el reclutamiento y la selección, pero no tienen sistema de evaluación, este, la, las promociones se hacen por las decisiones del fundador, etcétera. En cambio, en otros, pero las, las seis funciones, solamente un diez por ciento tiene esas seis funciones, eh, específicamente determinadas. Ok, eso es todo, muchas gracias, este, Muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos con la ponencia titulada Avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Perú. Nos estamos acercando a cumplir los compromisos de la Agenda 2030 por la doctora Esperanza Zapata Carnac de la Universidad Señor de Cipan, Perú. Adelante, doctora, el espacio es suyo. Hola, buenos días, saludos cordiales a todos. Voy a presentar mi investigación titulada Avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Perú. Nos estamos acercando a cumplir los compromisos en la Agenda 2030. Bueno, un poco para enmarcar la investigación, me gustaría comentarles de que en el caso del Perú, estamos bastante comprometidos justamente en cumplir los objetivos del desarrollo sostenible con miras a lo que es la Agenda 2030. Y entre estos objetivos de desarrollo sostenible, diecisiete en total, pues hay muchos importantes como por ejemplo el tema del trabajo y sobre todo el aspecto de la inclusión. Muy bien. Contextualizando un tanto el problema, puedo comentarles que uno de cada tres peruanos con discapacidad ha sufrido discriminación alguna vez en su vida. Y los lugares en los que más discriminación sufre, aunque pareciera un poco difícil de creer, es en la calle con un veintiocho por ciento, en centros de salud públicos o postas médicas en un dieciséis por ciento, en sus centros de trabajo sean públicos o privados en un quince por ciento y catorce por ciento respectivamente. Por otro lado, las personas con discapacidad ocupan el cuarto lugar de las poblaciones percibidas como frecuentemente discriminadas, llegando al sesenta y uno por ciento. Y esta cifra realmente es muy alta para sociedades que se precian justamente de inclusivas como es el caso del Perú. Un tercer punto es que treinta y un por ciento de los peruanos estaría dispuesto a contratar personas con discapacidad intelectual si tuvieran una empresa. Y veinticuatro por ciento señalan lo mismo respecto de las personas con discapacidad física. Bueno, realizando la investigación, si bien es cierto, como dice la expresión, el papel aguanta todo, la realidad es bastante distinta lamentablemente. Bueno, todo este tema de la contextualización del problema fue justamente desarrollado más que todo en algunos documentos elaborados por el sector público porque investigaciones como tal no existen o por lo menos están enfocadas en otro aspecto como por ejemplo el tema de educación o el tema de salud. Bien, como antecedentes de la investigación y algunos aportes, yo he tomado principalmente a la Organización de las Naciones Unidas, pues la ONU elabora con mucha frecuencia documentos que tienen que ver justamente con estos temas de la inclusión. Sin embargo, en el año dos mil once hubo una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que realmente es una fuente bastante interesante de referencia, que sostiene que los trabajadores con discapacidad se enfrentan desde el inicio de su vida laboral a una serie de barreras. Y estas barreras lógicamente crean brechas, brechas en el acceso principalmente y en la conservación a los puestos de trabajo. Otro antecedente de la investigación es Wellenstein y García Mora, del año dos mil veintiuno. Ellos publicaron un artículo en un blog del Banco Mundial que se titula Rompamos las barreras de la discapacidad y reconstruyamos una sociedad más inclusiva, donde presentan justamente un conjunto de barreras mucho más detalladas, mucho más amplias, respecto a lo que enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria. El objetivo o propósito de la investigación es revisar el alcance de la inclusión, conocer las buenas prácticas que las organizaciones tanto estatales como privadas están implementando para incluir más personas con discapacidad en puestos de trabajo bien remunerados y sobre todo un tanto de tipo permanente y los obstáculos que aún se presentan en el medio. Bien, como les decía al comienzo, pues la justificación de la investigación se da principalmente en que nuestro país, el Perú, está inmerso en todo este tema de los objetivos de desarrollo sostenible y la 2030. Y busca como país establecer mecanismos que permitan cerrar esas brechas, esas grandes brechas que existen todavía para que las personas con discapacidad tanto motora o física como de tipo intelectual puedan acceder a puestos de trabajo dignos, a puestos de trabajo permanentes y que les permitan realmente una remuneración acorde a otros trabajadores que desarrollan los mismos trabajos para el sustento de sus familias. Los aspectos metodológicos, pues se utilizó un paradigma pragmático considerando que esta investigación tiene un corte mixto, ha sido realizada bajo la metodología mixta, primero de lo cualitativo a lo cuantitativo. El diseño de investigación es no experimental, de tipo transeccional, descriptivo y hermenéutico. Y para recoger estos datos, se utilizó la técnica de encuesta a través de cuestionarios con preguntas de cinco alternativas, utilizando la escala de LICAR, la guía de revisión bibliográfica y una entrevista semiestructurada a los gerentes o jefes de las áreas de talento humano. Bien, ¿cómo se hizo esta investigación? Pues se enviaron correos electrónicos, 450 correos electrónicos a empresas públicas o instituciones públicas y 450 correos a empresas privadas. De todos estos correos, contestaron muy poco realmente, ¿no? Contestaron en total un promedio aproximado de lo que está aquí 228 empresas de instituciones públicas y 225 empresas privadas, ¿ok? Ahora, en cuanto a los trabajadores, pues se trabajó con todos aquellos que elaboraban en esas empresas que sí respondieron afirmativamente que tenían trabajadores inclusivos, ¿no? Que tenían trabajadores con alguna discapacidad. Porque realmente sí fue bastante complicado ubicar esas empresas donde por lo menos hubiera una persona con discapacidad trabajando. La empresa privada, es cierto, tiene mucho más apertura a ese tipo de trabajadores, pero también es cierto de que los coloca en puestos que no tienen nada que ver, por ejemplo, con temas de decisión. Son puestos más que todo de mano de obra, como por ejemplo, envolver cosas o acomodar cosas, ¿no? Pero nada más hasta allí llega. Bueno, los aspectos relevantes de la investigación. En primer lugar, el incumplimiento de la cuota de contratación que en el país, en el Perú, fue fijada desde el año 2012, por la ley 29973, que establece que el sector privado debe contratar por lo menos 3% de su plantilla a personas con discapacidad y en el Estado a 5% de personas con discapacidad dentro de todos sus trabajadores. Sin embargo, si bien es cierto, varias empresas en el Perú están contratando, pues apenas constituye el 1.3% del total de empresas formales que existen en el Perú. Varios de los correos electrónicos que se respondieron y los que no se incluyeron realmente fueron empresas, microempresas, por ejemplo, que se dedican, por ejemplo, en el Trujillo, sobre todo, que es la ciudad de donde yo provengo, a la fabricación de calzado. Y los puestos que tenían estas personas con discapacidad eran, por ejemplo, de acomodar las cajas. Las cajas vienen en los cartones grandes, ¿no? Y las tenían que simplemente doblar y colocar, engrapar para colocar allí los pares de zapatos. Una cosa más importante, no hacían. Por otro lado, las empresas que no contratan trabajadores con discapacidad lo hacen porque no cuentan con el presupuesto para acomodar o acondicionar la infraestructura. Esto significa rampas, por ejemplo, o espacios más grandes donde pueda caber una silla de ruedas. Y entonces, esa es la principal limitante. Otro aspecto también es que urge muchísimo el fomento del autoempleo. Probablemente la creación de cooperativas o la creación de pequeñas instituciones o de agrupaciones que ayuden a las personas con discapacidad a crear empresa y, por lo tanto, a conseguir un empleo autosostenible y duradero en el mundo. Listo. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias, doctora. Siguiendo con la agenda, tenemos la ponencia titulada Una mirada a la intervención profesional del trabajador social peruano desde el método por la doctora Vanessa Alza Salvatierra de la Universidad Nacional de Trujillo. Buenos días. En primer lugar, para agradecer a toda la comisión organizadora de este evento por las facilidades que nos ha dado para nuestra participación con nuestras diferentes investigaciones, sobre todo los que somos parte del programa, de los programas postdoctorales que hemos podido cursar con ustedes. Bien, mi investigación que estoy presentando el día de hoy versa sobre la intervención de los trabajadores sociales. Soy trabajadora social de profesión y los trabajadores sociales nos encontramos en una situación, hablo de la realidad en Perú, en que si yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado hablar de una trabajadora social? Probablemente me digan, no, pero sí de una asistenta social. ¿No? Entonces, la asistenta social. ¿Qué hacemos las asistentes sociales? Somos las buenitas, casi monjas, que a todos ayudamos, que damos recursos, ¿no? Sobre todo materiales, apoyamos de esa manera. Esa es una visión que, al menos en mi país, todavía está muy, muy fuerte. Y resulta que esa es una visión del trabajo social. Estamos hablando, pues, de la década en América Latina, del veinticinco, más o menos, hasta el cuarenta, pero sin embargo, sigue esta denominación que nos identifica. Hemos pasado a una etapa de servicio social y finalmente a una de trabajo social, y es en donde me interesa ver ese, esa intervención que hacemos. Los trabajadores sociales, nuestra intervención profesional, ya no con esa mirada asistencial, que es la que aún prima. Si ustedes en mi país van a un hospital y dicen, yo no tengo para pagar, le van a decir inmediatamente, vaya con la asistenta social. Porque se tiene ese enfoque netamente asistencialista. Pero los trabajadores sociales hacemos más que eso, ¿no? Y, y bueno, voy a ir contándoles conforme vamos avanzando en la investigación. Para contextualizar el problema, el trabajo social es una profesión que en mi país, a partir del año dos mil nueve, es obligatorio su contratación en una empresa, sobre todo en una empresa que tiene más de cien trabajadores, ¿no? Ya por obligación se tiene que hacer. En el, en el rubro de empresa, las colegas somos ocupadas porque las empresas también, pues, ahora están queriendo reunir todos los requisitos de las diferentes ISOs para poder exportar los productos. Entonces, para atender a los, a las personas en el área de recursos humanos o de bienestar, contratan a los trabajadores sociales, ¿no? Ahora, eh, recién en el año dos mil trece se da la ley del ejercicio profesional de los trabajadores sociales, en donde nos coloca alguna de las funciones que tenemos que hacer, todas ellas contribuyendo al bienestar de las personas, eh, sea en la institución en donde se esté encontrando, trabajadores, este, estudiantes, si se tratara de una universidad, de un colegio, en una empresa, en fin. Eh, y también aquí hay una situación, en mi país, en el Ministerio de Educación, ha promovido, como aquí también existe, eh, una ley contra el bullying, contra el acoso escolar, eh, y dentro del equipo, la ley original, este, vean ustedes que no coloca a los trabajadores sociales, sino sí a los psicólogos. No la he colocado porque hay una adenda que se está haciendo, pero que todavía no ha salido oficializada, o sea, no tengo el número de resolución en donde nos incluye. Eh, hay autores como Natalio Kisnerman, Teresa Matus, Elie Evangelista, este, y otros más, en donde nos mencionan que los trabajadores sociales tenemos diversos niveles de intervención, trabajamos con, en diversos campos, eh, y eso sí, también, este, quería, este, contextualizar. Eh, mi profesión es una profesión que podemos trabajar en empresa, podemos trabajar en sector educación, podemos trabajar en salud, podemos trabajar en justicia, podemos trabajar, eh, también en el ejercicio, este, libre de la profesión, ¿verdad? Y en cada uno de estos campos, nuestro trabajo es diverso, ¿no? Por ejemplo, una trabajadora social que está en el área de salud, es muy diferente el trabajo que realiza en el ministerio de salud, que en la seguridad social, o cuando trabaja en clínicas privadas, pese a que es trabajo social, pero tiene las diferentes. Otro ejemplo, una colega que trabaja en el área de justicia, una cosa es el trabajo que realiza en los penales, otra cosa es el trabajo que realiza con adolescentes infractores, por ejemplo, o en el área de víctimas y testigos, ¿no? O en el régimen libre, ¿no? O desde mi libertad que tienen las personas, pese a que, o también en, este, los centros para menores infractores, ya no solamente impedir que los adolescentes que infringieron la ley una vez lo vuelvan a hacer, sino en aquellos que ya están, este, institucionalizados, ¿no? Entonces, y eso es trabajo social en un área. Entonces, es bastante diverso las actividades que nosotras estamos realizando, y, ah, digo nosotras porque en mi país somos prioritariamente mujeres, ¿no? Yo, yo soy docente en la Universidad Nacional de Trujillo, y, por ejemplo, ahorita tengo solamente dos estudiantes varones en dos, dos ciclos diferentes, ¿no? No hay poquísimo. Si en un salón llegamos a reunir cinco varones, ya es algo que nos llama muchísimo la atención. Son muy pocos los varones que estudian la profesión en mi país. existen. Existe una alta demanda laboral de los trabajadores sociales, en eso sí, nosotros somos en una escuela en donde más del 90% de nuestros egresados se incorporan a trabajar en la profesión, ¿no? Hay una, hay una acogida importante, sobre todo porque, este, están proliferando, pues, las industrias, ¿no? Para la agroexportación, sobre todo, ah, y también la industria minera, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Y también acá hay otra situación importante, hay una escasa información bibliográfica sobre la intervención de los trabajadores sociales o cualquiera de los elementos constitutivos que tienen que ver con esta, con esta intervención. Entonces, yo realicé una investigación el año 21, el año pasado, más o menos referida al tema, que me motivó a decir, bueno, realmente vayamos viendo cómo estamos, ¿no? Cómo se hace trabajo social, esta intervención que nosotros tenemos que hacer, porque el propósito de un trabajador social es contribuir, ¿no? A la promoción social para que las personas, a través de sus propios recursos, logren mejorar su situación, su calidad de vida, alcancen algún tipo de bienestar, no somos las que les decía, las buenitas, que todas ayudan, a todos ayudan y a todos damos recursos, porque es imposible contar con todos esos recursos para solucionar los problemas de las personas, ¿no? Siguiente, por favor. Y antecedentes de la investigación, vean ustedes, Colombia, Colombia, Argentina, Argentina, Colombia, Costa Rica, no hay, no he encontrado, y no solamente es que haya buscado el material bibliográfico en las bibliotecas, sino también realicé conversaciones con mis colegas de las diversas universidades para ver qué material podían tener que no haya sido publicado, que lo tengan ellas y pues me sirva, ¿no? Y lamentablemente no encontré. Entonces dije acá, eso es un tema que se quiere conocer realmente, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, uno de los clásicos en la profesión, Anderés, en su libro Introducción al Trabajo Social, nos dice, ¿no? Si el trabajo social lo que tiene que buscar es un cambio, ¿no? Un cambio y no un cambio momentáneo, sino un cambio que lleve a una promoción, o sea, no lo asistencial, lo asistencial nos puede servir como un punto de inicio, ¿verdad? Como este, una vez que fuimos a hacer trabajo de campo en comunidad, mis alumnos me decían, profesora, vamos a trabajar con los pandilleros, pero ¿cómo? ¿Dónde los encontramos, no? O sea, ¿cómo? Porque ningún joven va a decir, yo soy pandillero, acá estoy, ¿no? Entonces, una acción, vamos a empezar con acciones, una acción de asistente, bien, organizamos un campeonato deportivo y aparecieron, ¿no? Pero ese no era el fin, el fin no era el campeonato deportivo, el fin era identificarlos a ellos para luego trabajar acciones de promoción. Usted les enseñó un curso de electricidad básica para que tuvieran algo, una actividad positiva que puedan ganárselas, ¿no? Entonces, no es la asistencia, es la promoción lo que debemos lograr. Y eso nos lleva, pues, todo un proceso, ¿no? Rosas Pagasa, Margarita Rosas Pagasa también nos dice que sí, el cambio debemos buscar, pero teniendo en cuenta el contexto, ¿no? El contexto que es muy importante en el cual nosotros debemos no solamente situar la profesión, sino también el contexto de aquellas personas, aquellas familias, aquellos grupos o aquellas comunidades con las que nosotros estamos interviniendo. Y para eso, tenemos que partir de un proceso de conocimiento, ¿no? Porque no podemos transformar aquello que no conocemos, ¿no? Cifuentes, Rosas Cifuentes Gil, es una colega colombiana, escribe bastante, y es uno de los textos, la resignificación conceptual y disciplinaria de intervención profesional del trabajo social, fue el que más particularmente me sirvió de base, me agrada. Ella nos dice, la intervención profesional del trabajo social tiene cinco elementos, el objeto, el sujeto, el objetivo, la fundamentación y la metodología, o sea, cómo lo hace, ¿no? Y ese es el punto que yo empiezo a coger, ¿no? El punto de metodología, ¿no? Bueno, en el aportes a la reconfiguración de la intervención profesional del trabajo social, es lo que nos dice, le da mucho énfasis en este documento a la parte de la fundamentación, o sea, no se trata de un hacer por hacer, ¿no? Se trata de un hacer con sentido, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? Y nos dice, todo trabajador social cuando interviene, ya tiene una intención, toda intervención nos lleva necesariamente a un cambio. Si no logramos el cambio, no hemos intervenido profesionalmente. O sea, ya voy a intervenir, pues. Ahí, este, a Peruzaro Gonzalo es el texto que he buscado en artículos científicos, el único que he encontrado que habla sobre método de intervención concretamente, y eso que me ha dado una búsqueda aquí en la realidad latinoamericana sobre, ¿no? Y bueno, Acevedo Alemán Jesús que nos habla del repensar en el trabajo social 3.0, en donde nos dice, la intervención del trabajador social debe tenerse en cuenta, teniendo también las características del trabajador social, que somos de generaciones distintas a las características del usuario con el que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Esto nos ha servido como base. Siguiente, por favor. Y básicamente, lo que se ha presentado nos lleva a conocer cómo es que se da la intervención profesional de los trabajadores sociales en la ciudad de Trujillo, pero desde el método, porque no estoy cogiendo objetivo, ni objeto, no estoy cogiendo sujeto, tampoco la fundamentación, solamente el método, o sea, el cómo lo hace. Siguiente, por favor. Entonces, tiene una justificación esta investigación, una justificación teórica, porque contribuye al conocimiento de la intervención de los trabajadores sociales, sobre todo, concretamente en Perú, en Trujillo, en la ciudad de la que yo provengo, porque no existen. He dado una búsqueda de lo más minuciosa y no encontré. La justificación metodológica, bueno, es una investigación que tiene un corte cuantitativo y eso, pues, nos apoya la rigurosidad que estos procesos contienen, ¿no? Y la práctica, porque los resultados van a permitir a los trabajadores sociales, pues, no solamente conocer, sino analizar y replantear su intervención, como también a las instituciones que forman y al colegio profesional, de cómo es que se realiza esta intervención, ¿no? Tiene relevancia social porque esta intervención del trabajador social busca generar cambios en la población, en la sociedad, en las instituciones, en las personas con las que trabaja. Entonces, nos va a permitir mejorar esa intervención, ¿no? Que lo tenga en cuenta la universidad, que lo tenga en cuenta el colegio profesional de trabajadores sociales, para realmente, pues, ver cómo estamos haciendo y en qué podemos mejorar. Siguiente, por favor. Bueno, es un enfoque netamente empirista realista que lo que estamos buscando. Es una investigación de corte más descriptivo. Se utilizaron como técnicas la encuesta y la observación. Utilizamos el análisis de datos y estadística descriptiva. Se realizó en la ciudad de Trujillo, en Perú. La unidad de análisis, pues, fue cada trabajador social que participó en la investigación. Siguiente. Los aspectos relevantes de la investigación. Bien. Producto de esta investigación, podemos afirmar que la intervención profesional del trabajo social tiene componente, ¿no? El objeto, el sujeto, el objetivo, la fundamentación teórica y la metodología que utilizamos en el proceso de intervención. Esta metodología se compone de las etapas de investigación, diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. Estas etapas se realizan en los niveles preliminar, general y específicos. Quiere decir que un trabajador social... Ah, perdón. Y utiliza las unidades de intervención de individuos y familias, de grupos y de comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un trabajador social interviene con individuo y familia, que es una unidad, o con grupo o con comunidad, realiza las etapas de investigación, de diagnóstico, programación, ejecución, evaluación, ya sea de manera preliminar cuando recién está iniciando el proceso y esta investigación preliminar, todo lo preliminar, me va a dar paso a ver en esa realidad si es que lo que tengo que hacer seguidamente es una investigación general o diagnóstica o una investigación específica, ¿no? Y todo ello conlleva que sea el diagnóstico, la programación, ejecución, evaluación, entornos de estos niveles, ¿no? Esos son los resultados más saltantes de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias doctora por su participación. Seguimos con la ponencia titulada Convivencia Escolar, percepción de los estudiantes y padres de familias de una institución educativa de Huancayo, por la doctora Melba Ipaguirre Mesa de la Universidad Peruana de los Andes y Denjiro Félix del Carmen Ipaguirre de la Universidad Nacional de Huancabélica, Perú. Adelante doctores, el escenario es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, el saludo cordial a los señores directivos del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo. El doctor Serrano, el doctor Efren, demás miembros presentes que se encuentran en la sala y también compañeros que estamos presentes para la exposición. Nosotros venimos de la Sierra Central del Perú, del corazón del Perú, la incontrastable Huancayo. Hemos traído un tema de mucha importancia que en estos momentos se viene percibiendo a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel mundial, toda vez que la convivencia escolar se ha convertido en un problema álgido que se ha alterado, la convivencia que siempre se ha pretendido de una convivencia de paz, una convivencia pacífica con los valores y todo ello. En ese sentido, ¿qué pasó? Toda institución busca establecer un tipo de convivencia ideal, pero sin embargo, el año 2020, ¿qué pasó? Básicamente con los sistemas educativos a nivel mundial y por qué no decirlo, no fue ajeno el Perú, en este sentido que se produjo una incertidumbre por qué situación por la pandemia ocasionada COVID-19, entonces se fue alterando este proceso de enseñanza-aprendizaje y los centros educativos buscaron establecer medidas, estrategias para poder mitigar este gran flagelo que había ocasionado a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, ya el 2021-2022, ¿qué es lo que se pretendió? Es establecer estrategias de implementar políticas educativas para recuperar pues los niveles de aprendizaje, porque realmente nos había llevado a una virtualidad, de lo presencial a la virtualidad y luego de ello, ¿qué pasa para nosotros? Realmente no estamos realmente preocupándonos por la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes y no solamente de los estudiantes, sino de la comunidad educativa de las instituciones. Y eso nos dice la UNESCO en 2022 y que eso se ha convertido en un gran desafío para todos nosotros y un gran reto para alcanzarlo. En ese sentido, todas las instituciones, como referimos, que buscaban alternativas, pero este problema se hizo más álgido, se viene visibilizando, porque realmente era un problema invisible que siempre ha existido, pero ahora se hace cada vez más visible y el Ministerio de Educación, el 2021, nos reporta que el 47% de adolescentes sufrieron violencia escolar y de ellos el 44% violencia psicológica, 11% de violencia física. El departamento de Judín, de la Sierra Central del Perú, también venía experimentando esta triste realidad en el sentido de que se fue incrementando esta problemática y que los estudiantes no solamente se incrementaba la deserción estudiantil, sino también incluso situaciones de bullying, discriminación y también suicidios. En este sentido, es un problema para nosotros, creemos que es importante intervenir, porque aquí participan muchos factores. No es un solo factor, sino es multifactorial, familia, sociedad, centros educativos. ¿Podemos pasar? No tengo el cuanto. Entonces, para poder reforzar nuestra investigación, hemos considerado referencias bibliográficas, por decir, de Camacho, que coincide que también la violencia escolar, pues definitivamente, es el espacio donde nos relacionamos. Y en ese sentido, sí es violencia escolar el espacio donde se relacionan los integrantes de la comunidad educativa, que vienen a ser las instituciones educativas. Pero nosotros tenemos que ver que esa convivencia pacífica se ha trastocado por dificultades y que se ha llevado a una violencia que ha producido conflictos entre los miembros de ellos, y específicamente cuando hablamos de los escolares. Por eso, nosotros, como hemos indicado, de que tiene muchos factores que ver aquí, pero sí, la familia con unidad básica, la célula básica que decimos la familia, tiene mucho que ver, aparte de los factores sociales y todo ello, pero creemos, y también muchas experiencias, teorías, conceptos nos indican sobre ello, que tiene que ver la familia, entonces, la educación, de dónde viene del hogar, y así lo perciben muchos. Entonces, vemos nosotros que se ha identificado muchos maltratos, no solamente en la institución, también desde ya la familia. Por ello, también tocamos nosotros algunos antecedentes, como podemos ver en el caso de PASO 2019, nos indicaba que predominaba la violencia verbal, pero también en otros estudios, cuando nos indican que no solamente es la violencia verbal, sino también la violencia psicológica y la violencia física, pero no solamente es la violencia, este tipo de violencia que se da en la institución educativa. También ya los escolares sufren esta violencia en sus hogares y que los convierte en perpetradores de esa violencia, potenciales agresores que pueden ser más adelante si no se toman las medidas a tiempo. Incluso los padres reportan de que la convivencia, no, ellos lo perciben, que existe violencia, que la convivencia está alterada, es conflictiva, pero ellos dicen, no, el 50% de un grupo de estudios refieren que están satisfechos que realmente la convivencia en su institución, pero otros no, incluso dicen que para ver que mi hijo ha perpetrado esa violencia, a mí no me notificaron, no me dieron cursos, no me dieron talleres. Entonces, ¿cómo sé que mi hijo realmente está alterando esa convivencia? Pero es importante, entonces, muchos opinan de que se debe establecer comités de convivencia, de mediación, pero los estudiantes saben que el colegio está dándoles esto, pero no se respetan las normas, o muchos los desconocen. En ese sentido, hemos podido ver el objetivo. Este es un reporte, es una imagen que viene de un diario local de la provincia de Huancayo, donde se ejerce la violencia sobre un estudiante y realmente esto es común, se ha normalizado. Decimos que es una pandemia, invisible, sí, porque no solamente es en el Perú, sino se está dando a nivel mundial, y es un problema, por eso nosotros, el objetivo de nuestra investigación es analizar la convivencia escolar, pero desde la percepción de los estudiantes y de la familia, de la familia o padres de familia. Entonces, la justificación. Como ya refería, existen muchas investigaciones en diferentes contextos, en diferentes realidades, pero no tenemos una información actualizada de este problema álpido que viene presentándose. y al ser considerado un problema de salud pública, como se dice, y muchos autores también lo consideran de la pandemia invisible, entonces, nosotros creemos que se debe establecer, hay una necesidad que el resultado de nuestra investigación nos permitirá establecer medidas de prevención, prevención primaria, ¿desde dónde? Desde la familia. Porque realmente es un problema que está ocasionando consecuencias, dejando secuelas realmente que impactan negativamente sobre la sociedad. Entonces, muy importante para nosotros realizar este tema, la metodología utilizada puede servir de base como referente también para otras investigaciones. Los aspectos metodológicos, nuestra investigación es de tipo cualitativa y tiene un diseño fenomenológico enmenéutico. Y hemos tomado una institución educativa de Huancayo, para cual es utilizar método educativo con un muestreo no probabilístico. Y para el estudio participaron, fueron 14 participantes y tuvimos un informante clave, que fue un docente quien nos permitió realmente llegar a los demás. Para ellos, tenemos ocho padres de familia, seis estudiantes. Y para recoger la información, quizás para no entorpecer o dificultar de un de repente el desarrollo de sus clases, incluso hemos visitado a sus domicilios que libremente han podido expresar realmente su inquietud, la percepción que ellos tienen sobre la convivencia escolar de la institución educativa, utilizando la técnica de la entrevista semiestructurada, que fue validada por expertos, psicólogos, profesionales, antropólogos. Y realmente, como digo, es un fenomenológico y hermenéutico, es mucha contribución realmente de otros profesionales que tienen que ver también sobre la temática. Y el instrumento fue una guía de entrevista que hemos tocado tópicos de causas de violencia, reacción ante la violencia y las propuestas también para evitar la violencia según la percepción de los estudiantes y de los padres de familia. En este sentido, para nosotros ha sido muy importante para el proceso de análisis, hemos realizado un análisis temático reflexivo con el software de Atlas T, que utilizamos diferentes pasos, nos hemos familiarizado con los datos, hemos codificado la temática con citas, hemos generalizado, hemos revisado, definido también los temas y también hemos elaborado un tema, un mapa semántico para poder trabajar de forma orden, aunque no es sistemática la información cualitativa, que realmente, pero nosotros hemos tenido en cuenta estos aspectos para dar, para llegar a nuestros resultados. Pasamos por favor. Para ello hemos tomado ese mapa semántico, que realmente en el mapa semántico abordamos la percepción sobre la convivencia escolar desde la percepción de los estudiantes y los padres de familia, identificando la causa y también las medidas por qué razones, las causas por qué razones, los estudiantes son conscientes que existe violencia, que existe violencia verbal, física, tanto en el interno y en el externo de la institución educativa. Igual los padres reconocen, pero los estudiantes indican de que nosotros no nos comprometemos con los compañeros agresores porque ellos son mayores que nosotros y nos pueden realmente maltratar y nosotros obedecemos a nuestros padres que nos indican. Si hay un agresor, retírate y evita porque será peor, porque ellos se reúnen entre cuatro o cinco agresores, entonces violentan a las víctimas que son personas más calladas, tranquilas o proceden de zonas rurales, incluso llegan a manifestar que los mayores les quitan el refrigerio y prácticamente no para consumirlo, sino para desecharlo. Y los padres de familia, de igual manera, ellos perciben esta violencia, pero indican de que el colegio está haciendo muy poco y definitivamente de que pide intervención de mayor número de psicólogos. En el Perú, cada institución tiene sus psicólogos, pero es un número muy reducido. Doy pase al doctor Benjiro a fin de que continúe. Muy bien, recalco la invitación al CIT, a la Universidad Libre de Colombia, a la Universidad Nacional del Centro de Perú y efectivamente este tema de la violencia nosotros lo hemos querido abordar desde dos puntos de vista multidisciplinario, de un lado de la salud y de un lado del lado jurídico. En tal sentido, este tema de la violencia debemos de tocarlo con pinzas. Pinzas en el sentido, ya que estamos hablando de niños, adolescentes, víctimas aún de ciertas vulnerabilidades, a pesar de que el estado peruano o los estados hacen lo imposible por combatir esta pandemia invisible, es que nosotros del lado del Perú, desde nuestra Constitución Política del Perú, aborda ciertos temas enmarcados que una protección y un derecho fundamental que es a la vida, al bienestar, al desarrollo integral, a la violencia, al descarte de la violencia del lado físico-psicológico. Sin embargo, nosotros en el Perú tenemos una ley, la 3364, que enmarca cuatro tipos de violencias, no solamente la física y la psicológica que hemos abordado en esta investigación, sino que nosotros hemos visto de al lado que existen niños que todavía los padres cumplen cierta irresponsabilidad al cual nosotros le denominamos la violencia económica. Y del otro lado está la violencia sexual. Ahora último, déjenme contarles, por ética sin nombre, se suscitó en el Perú un caso muy dramático, y efectivamente una niña de 12 años se suicidó. Se suicidó porque efectivamente viene de esta violencia que sufre dentro del entorno educativo, que esto viene del factor familiar. Entonces, este tema de la violencia, desde un punto de vista de la investigación que se ha desarrollado, es que ya la doctora lo mencionó, los fundamentos, el objeto al cual nosotros pretendemos llegar, y hemos concluido nosotros a través de esta investigación en ciertos aspectos, si fuera tan amable. Los aspectos más relevantes de esta investigación al cual hemos arribado están enfrentados desde dos posiciones. Uno, a partir del análisis se pudo identificar dos grupos. La violencia como forma de comunicación según los estudiantes, y la violencia escolar desde una mirada de los padres de familia. Efectivamente, los niños, adolescentes a su corta edad ya saben lo que es la violencia. Y del otro lado, los padres quienes ejercen. A veces nosotros concluimos de que estos niños perciben esta violencia y lo toman como algo hereditario. Y es por eso que estos, tal vez en el centro escolar donde permanecen más tiempo, en esa compañía, en esa comunicación, digamos, escolar con los demás compañeros, es donde se dan este tipo. Y a veces es, nosotros hemos descartado algunos puntos, tanto del lado del centro de Perú, como ya mencionó la autora, dentro del ámbito central, digamos, de Huancayo. Y yo también lo he visto desde el punto de vista de Huancabelica, donde yo provengo de la Universidad Nacional de Huancabelica. A veces los niños quedan en un silencio y ese silencio trae traumas, trae consecuencias. Ahí en Huancabelica se ha suscitado lo mismo. Entonces, este tema de la violencia a mí me parece que deberíamos, a pesar de que nosotros somos parte, estamos parte de muchos instrumentos internacionales, como es el CEDAO, la Convención du Belén du Pará, instrumentos nacionales y políticas públicas que de alguna manera nos falta fortalecer. Ya mencionó en la investigación que nos falta todavía políticas educativas. No tenemos un equipo multidisciplinario a la vanguardia que va a enfrentar estos problemas, estos inconvenientes. Sin embargo, tomo como referencia jurídica el país de España. En España tienen un tratamiento muy distinto frente a estos señores niños y adolescentes. Ellos le llaman los fili, fili violencia. Son personas especializadas en cuanto data y un equipo multidisciplinario quienes se encargan de que este niño afectado por la violencia pueda revertir a la sociedad. Entonces, nos falta mucho que trabajar. Esta investigación recae en las siguientes conclusiones. Los estudiantes perciben... Perdón. Los padres de familia... Ya. Los estudiantes perciben que la violencia es ejercida de diversas formas. La violencia verbal, psicológica. Los agresores, para comunicarse, ejercen la violencia y se creen superiores a los demás. Entre comillas, lo que nosotros allá en el Perú denominamos el machismo. Todavía existe ese machismo. Se dice que las políticas públicas, se dice que los instrumentos internacionales, es más, las sentencias que emite el Poder Judicial del Ministerio Público deben estar enfocados bajo una perspectiva de género. Pero es lamentable. O sea, allá se vive en el centro de Perú también, entre comillas, el machismo. Los estudiantes perciben que las medidas establecidas en la institución educativa para disminuir la violencia y mejorar la convivencia escolar es insuficiente. Por ello, solicitan impulsar mayores acciones con la participación de los directivos, docentes, tutores y psicólogos. Así también mejorar la selección de integrantes del colegio. Esto ha cambiado la perspectiva de las mallas curriculares en el sector de la educación básica, ¿no? Antes yo recuerdo que teníamos un programa, entre comillas, el OVE. Teníamos una información especializada de psicólogos donde nos acompañaban de la mano. Pero esto como que ha dado un tanto de vuelta. Entonces también esto amerita un poco hablar sobre la educación como tal. Los padres de familia perciben la existencia de la violencia psicológica y física en la institución educativa, aunque desconocen la causa exacta de dicho origen. Sin embargo, atribuyen que la violencia se inicia en la familia. Por la falta de apego entre los miembros, los padres no asumen la responsabilidad con sus hijos y en muchos casos ejercen maltrato físico contra ellos, haciéndolos más propensos a la violencia. Efectivamente, esta pandemia, este COVID nos ha obligado a permanecer en cuatro paredes entre agresor, víctima y niños. Hemos salido, pero hemos salido nublados, digamos. Los niños, los adolescentes, aún todavía conviven con eso, con ese estrés, con esa depresión. Y eso afecta y eso tiene repercusiones, consecuencias. Pero no tal vez en la familia, sino que ahí se origina y se va a los centros educativos, como quien dice, a liberarse de todo ese estrés. Para reducir este problema solicitan más acciones de los tutores y psicólogos, como las víctimas a las familias de los agresores, para conocer la realidad en que viven y planear estrategias para mejorar la convivencia en el hogar y en la escuela. En el Perú se están creando muchas políticas públicas en el sector de la educación, asimismo se están creando muchas políticas públicas, pero estas políticas públicas deberían de tener efecto. Caso contrario, simplemente lo que nosotros le denominamos. No sería conveniente hablar de una ratio legis, ¿no? No hay razón de esa norma, no hay razón de ese aspecto jurídico. Tiene que tener consecuencias jurídicas basados en esta violencia. Los padres de familia y los estudiantes coinciden en que el proceso de admisión para nuevos alumnos deberá ser más riguroso y poner énfasis en los antecedentes de conducta o en algún problema de violencia carcilla dentro de la institución o para ella. Tal vez como un lado de una situación de broma, para contraer matrimonio ya te están obligando a exámenes psicológicos. Vamos a llegar a eso, para que puedan ingresar a una institución educativa también, solicitar exámenes psicológicos a los postulentes, a los niños, a los adolescentes. Pero la perspectiva de ellos recae en ello. Para la institución educativa es importante capacitar a los docentes en convivencia escolar para que participen en forma proactiva en la intervención del problema, debido a que la cantidad de psicólogos escolares es insuficiente para tratar a toda la población estudiantil. De un lado, de una política pública por parte del Estado, de la economía. Hay muy poco equipo multidisciplinario para tocar estos casos tan singulares y concretos. Muy bien. En nombre de la Universidad Peruana Los Andes, de la Universidad Nacional de Huancalica, les agradecemos aquí a la Universidad Libre de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, por su ponencia. Bueno, prevenimos la conferencia de la investigación cualitativa para la comprensión humana en tiempos disruptivos por la doctora Elba Ávila Perozo, que será realizada después de la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es titulada Prácticas de Docencia Universitaria en la Complejidad del Proceso Educativo en Formación Integral por Competencias, por el doctor Pedro Barrientos Gutiérrez de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Adelante, doctor. Bien. Muchas gracias por esta oportunidad, por compartir estas experiencias importantes, porque nos permite abrirnos un poco más en este campo de la investigación. Justamente estamos iniciando también en la investigación cualitativa, gracias al postdoctorado que nos han dado esta oportunidad. En este caso les voy a compartirles lo que es las prácticas de docencia universitaria en la complejidad del proceso educativo en la formación integral por competencias. y esto surge a razón de que en las universidades peruanas, como también al tratar de sacar las informaciones de otras universidades latinoamericanas, hemos visto que las prácticas profesionales que hacemos en las universidades generalmente están centradas en la transmisión de información. y cuando trabajamos por un currículum por competencias ya no es simplemente transmisión de información, sino fundamentalmente es hacer un conjunto de vivencias, experiencias de aprendizaje que deben los docentes compartir con los estudiantes, justamente es lo fundamental la investigación. En ese sentido es que surge este trabajo para poder ver cómo es que, cuál es el significado de la práctica de la docencia universitaria. Podemos pasar por. Entonces, desde ese contexto, hemos tratado de analizar con algunos autores donde nos dice que las prácticas de docencia universitaria deben ser fundamentalmente actuación dinámica con capacidad de transformación, evolución de la conciencia humana. Es mucho más que la transmisión de información, autonomía, liderazgo y compromiso consciente de intervención estratégica con visión holística en el proceso de enseñar y educar que genere espacios. Nosotros entendemos que otra cosa es enseñar y otra cosa es educar. Nosotros educamos con ejemplo. Los docentes, frente a los estudiantes, educamos con ejemplo. Enseñamos todo un conjunto de experiencias que tienen que vivenciar los estudiantes para poder construir su propio conocimiento. Además, en algunas informaciones encontramos que los docentes transmitimos conocimiento. Eso no es. Nosotros simplemente transmitimos información y cada uno nosotros construimos nuestros propios conocimientos. Pasamos, por favor. Por otro lado, también nos habla muchas informaciones específicamente en Perú. Nos exigen las universidades lo que es las prácticas de docencia universitaria con gran responsabilidad que promueva en los estudiantes tener competencia y capacidades para investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento. I más D más I más E. Entonces, esto es la exigencia que fundamentalmente los docentes en la universidad hacemos la práctica. Asimismo, también se habla de que la docencia requiere combinación de competencias, retos y por lo tanto conocimientos. Sobre todo una exigencia en la curiosidad, la capacidad de curiosidad que debemos generar en los estudiantes a través de ese proceso de investigación y la motivación para ser cada día más competitivo en gestionar el aprendizaje. Eso es muy fundamental, de que los estudiantes aprendan realmente a aprender. ¿Y cuál es nuestra concepción de aprendizaje? A veces pensamos acumulación de información. El aprendizaje desde el punto de vista integral viene a ser un proceso de cambios profundos en la conciencia del ser humano. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder cambiar, transformar en el contexto donde pueda actuar. Por otro lado, también, en estos tiempos de complejidad, incertidumbre y cambio acelerado, requiere docentes cada vez más flexibles, reflexivos, empáticos, preparados para qué? Para indagar, para investigar, para pensar y actuar de manera cooperativa en escenarios tan inciertos y complejos del proceso educativo. Estos planteamientos, cuando nosotros comparamos en la práctica, no se da en las aulas universitarias. Simplemente, lo más fácil que vemos es transmitir la información. Pasamos, por favor. La actuación dinámica con capacidad de transformación, evolución humana, liderazgo, lo que es el compromiso consciente de intervención estratégica con visión holística. Las prácticas de docencia universitaria con gran responsabilidad tienen que ser promovidas para que los estudiantes puedan tener competencias y con capacidades para la investigación y desarrollo. Por favor, pasamos. Estamos repitiendo. Listo. Gracias. Entonces, hablábamos de que la formación integral por competencias es amplio, es complejo, es diverso, con múltiples interpretaciones y posibilidades. ¿Por qué nosotros el proceso educativo es muy complejo? Porque el ser humano no solamente es la parte cognitiva ni la parte de la sociabilización, sino fundamentalmente también tiene dimensión corporal, dimensión emocional, estética, que es lo fundamental en la formación de los estudiantes. La parte artística, ayer nos hablaba bastante de música, arte, dibujo, pintura. Eso le permite al estudiante pueda realmente desenvolverse con mucha claridad en su investigación, en su percepción del medio. Por otro lado, también que la formación integral tiene una mirada al estudiante en su totalidad, además de su potencial creativo, reflexivo y su capacidad transformadora por medio de su acción multidimensional. Las seis dimensiones humanas y los cinco niveles de conciencia que nos plantea, por ejemplo, Ken Wilber, cuando nos habla sobre la teoría de los tres ojos del conocimiento del ser humano. El ser humano tiene tres ojos fundamentales para poder conocer al ser humano y poder formar integralmente. Entonces, vemos que el proceso educativo que nosotros asumimos, tanto en el nivel básico como también a nivel universitario, es un proceso totalmente complejo, porque cada estudiante es un mundo totalmente complejo, es una diversidad. Y que cuando nosotros uniformizamos frente a nosotros, a los estudiantes, pues lo estamos totalmente fragmentando y mecanizando todo el desarrollo integral del ser humano. Por eso es que muchas instituciones educativas nos dicen, por ejemplo, Martínez nos dice que muchas instituciones, instituciones educativas están preparando a estudiantes para un mundo que ya no existe, un mundo que ya se fue, es otra realidad en estos tiempos. Después de este COVID-19, la realidad es totalmente distinta. Algunos trabajos que me han impactado como referentes teóricos acá, como parte de antecedentes, es de Astudillo y Riva Rosa del 2011, donde nos dice que la complejidad y la multidimensionalidad de la práctica docente exige estrategias para actuar en la riqueza, heterogeneidad y complejidad de los escenarios del aprendizaje y todo el escenario, el campus universitario, que es toda una complejidad, aparte que las aulas, los laboratorios donde interactúan los estudiantes. Sigamos. Otro aspecto importante también de Gutiérrez Silva y Turralde y también Mederos nos plantea de que los profesores requieren la implementación de un proceso pedagógico integral que proyecte el desarrollo de las distintas dimensiones humanas y le brinde significación a la práctica pedagógica. Es decir, la práctica de la docencia universitaria no es solamente transmisión de información, sino hay que tener una mirada mucho más profunda. Es decir, las seis dimensiones humanas y los cinco niveles de conciencia. El nivel de conciencia personal, comunal, social, planetaria y cósmica, y las seis dimensiones que son la dimensión corporal, cognitiva, social, estética, espiritual, que son fundamentales que hay que desarrollar para que puedan ser competentes realmente el profesional que va a salir de la universidad. Por otro lado, también es necesario tener en cuenta que hace tiempo, hace años, nos planteaba UNESCO. A pesar de la diversidad y la complejidad del proceso educativo, las universidades seguimos con transmisoras como transmisoras, consumidores, productoras de conocimientos a gran escala. No estamos produciendo realmente, sino simplemente estamos reproduciendo. Otro aspecto que me llama la atención también bastante y que a través de esta investigación se ha podido contrastar también es de Pineda y Duarte. Lo que nos dice que los resultados muestran de sus investigaciones una clara predominancia de las unidades de información de menor nivel de complejidad. Los docentes se identifican con su labor como investigadores y consideran la docencia una obligación académica. Pasamos. Para este trabajo se ha planteado como objetivo, como propósito fundamental, comprender los significados de las prácticas de docencia universitaria ante la complejidad del proceso educativo de formación integral por competencias de los estudiantes. Y cada este propósito se ha trabajado de la siguiente manera. Primero, interpretar el significado de las prácticas de docencia universitaria en el proceso de formación integral por competencias para luego trabajar lo que es entender los significados del proceso de formación integral por competencias y luego conocer la complejidad del proceso educativo en formación integral por competencias de los estudiantes universitarios. Pasamos. La investigación se justifica en lo siguiente. En el aporte teórico es un estudio emergente que pretende interpretar, describir y comprender el significado de las prácticas de docencia universitaria a partir de los docentes versionantes que he tratado de trabajar con 25 versionantes y los informantes clave con seis informantes claves de distintas universidades que tienen una experiencia de 5 a 30 años de servicios en el campo de la docencia universitaria. La justificación práctica está sustentada fundamentalmente en la actuación dinámica, consciente del docente en la formación integral de los estudiantes, en la complejidad del proceso educativo que requiere una preparación exigente con visión integral de la educación bajo una perspectiva multinivel, multidimensión. Cinco niveles de conciencia y seis dimensiones humanas que hay que desarrollar durante ese proceso de vivenciación de un conjunto de experiencias de aprendizaje para generar nuevos conocimientos. Y la justificación social responde a la actuación intersubjetiva entre estudiantes como también los docentes bajo los principios del pluralismo epistemológico. Este pluralismo epistemológico nos tiene una mirada sobre la transdisciplinaridad en el trabajo pedagógico. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la relación epistemológica sujeto-sujeto, porque nosotros los docentes no trabajamos con objetos, sino relación epistemológica sujeto-sujeto. Bajo esta perspectiva es que la formación integral del estudiante por competencia debe ser atendido de manera integral. Pasamos. Algunos de los aspectos metodológicos en que se ha basado este estudio, que va a ser preliminar prácticamente porque recién estamos empezando, es un estudio que responde a la perspectiva metodológica cualitativa, siendo paradigma que está vinculado entre interpretativo. Por otro lado, desde el plano ontológico tenemos la comprensión de la realidad como subjetiva-intersubjetiva, y por lo tanto el significado de la práctica de los docentes universitarios de la complejidad del proceso de formación por competencias es versionada como también narrada, siendo la realidad un constructo social cuyo valor es temporal y local. desde el plano, en este caso, desde el plano epistemológico tenemos la presencia de la horizontalidad que hemos dicho que es la relación epistemológica sujeto-sujeto, y por lo tanto que es la intersubjetividad por lo que permite conocer y comprender la interacción entre estudiantes y docentes durante la práctica de la docencia. la orientación epistemológica que guía la coherencia paradigmática, en este caso, que es el enfoque epistemológico introspectivo vivencialista. Asimismo, desde el plano metodológico tenemos la tradición fenomenológica interpretativa para poder conocer, como también comprender e interpretar el significado y caracterizar, teorizar las vivencias de los docentes universitarios. En el tratamiento, en la técnica, hemos utilizado lo que es la técnica de entrevista a profundidad, tanto para los versionantes, los 25 versionantes, como también 6 informantes claves. El tratamiento de la información empírica recolectada fue transcrita en los protocolos debidamente identificados por versionantes. Luego se procedió a la codificación y categorización del texto, paso clave en el proceso de interpretación o hermeneusis. Estos procesos se realizaron con ayuda del software Atlas T9. Pasamos. Algunos aspectos relevantes de la investigación que le he puesto acá. Es lo que he tratado de evidenciar. Lo más importante es la categorización deductiva. Claro, la inductiva, todavía no estamos avanzando, entonces he trabajado de manera deductiva. Primitió la segmentación, identificación de unidades de significado y agrupación en categorías descriptivas. La información recogida y organizada se vinculó con los referentes teóricos y se realizó el análisis y codificación, la codificación apriorística y abierta. Por otro lado, también la triangulación de datos que permitió el análisis de la producción de información y explica las aproximaciones sobre los sujetos de estudio. En cuanto a la práctica de la investigación, tenemos el uso del conocimiento producido por las ciencias exigen una conducta ética de investigación. Y para ello se ha solicitado a cada uno de los informantes lo que es su consentimiento informado para ser utilizado la información brindada por cada uno de ellos para con fines de esta investigación. Por otro lado, podemos decir que en este estudio se aprecia que el ejercicio de la docencia universitaria es muy complejo que requiere competencias profesionales y humanas, porque muchas veces nos hemos basado solamente en competencias profesionales. El perfil de cada universidad generalmente está centrado en perfil profesional, pero hemos descuidado lo que llamamos el perfil humano, la parte humana, lo que UNESCO plantea en el campo de la educación. El aprender, aprender que es la conciencia científica, el aprender a hacer es la conciencia social y la parte de lo que es la parte humana, el aprender a convivir, que es la conciencia ecológica, y el aprender a hacer, que es la conciencia espiritual, que ha sido totalmente descuidado. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos con la conferencia. Con la conferencia titulada Investigación cualitativa para la comprensión humana en tiempos disruptivos por la doctora Elba Ávila Perozo. Es doctora en educación de la Universidad de Zulia, Venezuela, educadora e investigadora en varias universidades de Venezuela y del exterior. Le damos paso a la doctora. Es un placer tenerla aquí. El espacio es suyo. Lembre. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Quiero un feedback para ver si me están escuchando. ¿Sí? Gracias, gracias. Bueno, buenas, buenas. Para ustedes, buenos días. Para mí ya, buenas noches. Prácticamente, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo también me uno a esta celebración, a esta fiesta académica. Doctora, disculpe, ¿puede acercarse un poco al micrófono para escucharla mejor? Sí, a ver, ¿y ahora? Sí, ¿y ahora me escucha? Sí. Ok, gracias. Bueno, les estaba diciendo que yo también me uno a esta fiesta académica, a esta fiesta que ustedes tienen desde el día de ayer, el cual celebro y aplaudo de pie, porque realmente reactivar estos espacios es lo mejor que podemos hacer como investigadores, como académicos. Y quiero felicitar, quiero felicitar a todo el comité organizador de este evento, y quiero dar una saludación especial al doctor Edgardo, por su invitación, a la doctora Katia, también que hicieron esta invitación tan especial para que yo también fuese parte de este fabuloso evento que ustedes han programado con tanto esfuerzo, con tanto cariño, para toda la comunidad académica nacional e internacional de Latinoamérica. Así que de verdad, desde ya, muchas felicidades y mucho éxito por haber abierto este hermoso espacio. Bueno, no sin más ánimo de hacer el triángulo, quiero comenzar mi disertación haciendo reflexión sobre los momentos de incertidumbres que vivimos en la actualidad, de esas verdades recurrentes que no son certezas absolutas y que están siempre en el centro del debate. La discusión y el examen de las teorías políticas, la economía, la educación, los derechos culturales, los principios éticos y epistemológicos, nos demandan un momento de atención. Esto nos convoca de manera urgente a iniciar esfuerzos colectivos, así como esto que ustedes están habiendo, de todas las índoles, no solamente a nivel de Colombia, a nivel de Perú, sino a nivel de Latinoamérica, a nivel general, para hacer aportes pertinentes para el debate de los aspectos antes mencionados, de esos aspectos educativos, políticos, económicos, culturales, sociales. Y que en estos últimos años, ¿verdad?, han estado en un estado cambiante, inacabado, siendo su centro de acción y reacción el ser humano. Acabamos de escuchar una ponencia espectacular, en la cual su centro también era el ser humano, las escuelas, las instituciones, y siento que estamos así como que concatenados, como que unidos en esta temática y escuchando todos los temas que hemos venido abordando desde ayer y en el transcurso de la semana, vemos que estamos unidos y que hay una demanda social de apostar al humano y, sobre todo, pensar en el humano. Ese humano que yo, de manera particular, lo coloco en el centro de esta disertación, dentro de una postura subjetiva, pero también intersubjetiva. Un humano que demanda atención para su comprensión de las acciones que vive. Esto nos indica que las personas, lo ambiental, lo educativo, lo cultural y otros aspectos de la vida, reclaman un espacio dentro de la ciencia. Y ese espacio que se demanda en estos momentos, no es precisamente para explicar lo que está sucediendo, sino más bien para ir un poco más allá de esos datos numéricos que permitan al académico, al investigador, al científico, generar miradas diferentes para comprender el ser desde sus cimientos, pero también desde sus sentires, de esas emocionalidades, desde su espíritu. De allí que el llamado es buscar, es construir, es desconstruir, es reconstruir y generar conocimiento desde aquello que nos arropa, desde aquello que nos arropa y nos interroga. De lo que sucede y está por suceder. Es por ello que siento, quiero que me pasen la siguiente lámina, siento que las palabras de Maturana son precisas. ¿Me pueden pasar la lámina, por favor? Doctor Efraín. Siento que las palabras de Maturana nos orientan, ¿verdad? Un poco en lo que, en este preámbulo que yo les acabo de hacer y con ello quiero abrir esta disertación. Y quiero abrir esta disertación con un saludo especial que por allí vi a mis participantes del postdoctorado, la doctora Georgina, vi a José, vi a Pedro, que están por allí conectados. Y desde aquí, del lugar donde me encuentro, quiero darle un fuerte abrazo por estar aquí. Entonces, estas palabras de Maturana nos dicen que el ser humano posee dos vías, posee dos vías para acceder al conocimiento, la razón y el amor. Pero nuestro intelecto es un camino incompleto y con ello quiero tomar las palabras que comentaba ayer el doctor Víctor Marín. Porque precisamente nos hablaba de esto, que el camino del académico, ese camino de búsqueda, todavía sigue incompleto. Y Maturana aún no los muestra de esta manera. Entonces, ese camino incompleto lo encontramos para conocer por cuanto está cargado de creencias, representaciones conceptuales, nociones, vivencias, experiencias fraciológicas y complejos sistemas cognitivos. Es decir, todas esas preconcepciones que nosotros tenemos de la ciencia, de la vida y de todas las vivencias. En cambio, el amor es el medio esencial, es el camino científico infalible para la obtención del conocimiento. Y ciertamente, si nosotros vamos a abordar al ser humano para comprenderlo, desde una postura intersubjetiva, siento que es desde el amor donde podemos hacer ese enganche, ese clic para poder abordarlo, para poder llegar hasta él. Entonces, esto nos invita a reflexionar que debemos reinventar y retomar e incluso atrevernos a hacer ciencia colocando la mirada en el ser, en sus emociones, en sus miedos, en sus inquietudes, en sus expectativas. porque el mundo nos cambió, el mundo nos cambió e incluso me atrevo a decir que en ese cambio nos expulsó a muchos de nuestra zona de confort y en esa zona de confort se generaron miedos, se generaron incertidumbres, se generaron inquietudes que el ser humano no tenía plasmado y este mundo nos cambió hace poco, dos años atrás estábamos tranquilos en una zona de confort y de repente y de repente el mundo cambia con una pandemia, con una situación que a cada uno nos tocó de manera diferente. por favor la siguiente lámina en esa nueva mirada a la que yo les invito a hacer investigación tiene en su centro una palabra que quizás para muchos nos atrae tiene en su centro la otredad una otredad que la vemos desde la concepción del otro como parte del quehacer científico pero cuando hacemos investigación para la comprensión esa otredad ese otro es mi espejo y es mi reflejo esta otredad es distinta pero no es distante a nosotros una otredad diferente pero no es construida necesariamente a partir de uno significa no solo aceptar otros modos de conocer sino también significa y yo coloco yo uso una palabra así como que forzada no fuerza nos lleva al diálogo y a la relación con esa otra persona pero desde un plano de igualdad desde un plano de aceptación de esa diferencia y no de buscar similitudes sino verlo desde su integridad un ser holístico un ser cambiante que cambia de acuerdo a las circunstancias lo que implica que como investigadores y académicos perdón debemos ir a un punto a una fase de la ciencia mucho más allá de la explicación mucho más allá de la descripción debemos ir a la comprensión a la comprensión y desde allí desde allí con toda la rigurosidad que plantea el método científico hacer ciencia generar conocimiento pasamos a la otra página por favor entonces si nosotros escruñamos la palabra comprensión desde un punto de vista general podemos decir que es la acción o la capacidad de conocer el significado o la motivación de las cosas quedamos así como que en un plano muy básico pero si ahondamos un poquito más en el en el significado podemos encontrar lo que esta tiene sus raíces en un vocablo latino y muy poderosa en significado se trata de una palabra que deriva del verbo comprender ok y en sus raíces latinas se escribe comprendere y si desglosamos ese comprendere podemos ver que esta compuesta a su vez por un prefijo con que significa junto antes y las voces prae que significa antes y ese endere ¿verdad? ese endere su significado va hacia atrapar o sujetar de este modo comprender puede entenderse como la acción fíjense bien de captar el antes de una cosa de captar el antes de una cosa es decir entender de dónde viene o cuál es la razón de ser esto implica que para comprender las acciones humanas el pasado esa historicidad esas vivencias esas experiencias junto con lo que se vive es decir el presente tiene un valor fundamental entonces si retomo la palabra comprender entonces tengo que ir ¿verdad? tengo que ir hacia atrás hacia las vivencias hacia las experiencias para poder comprender el presente lo que vive lo que se siente por otro lado podemos ver que el comprender como acción tiene un sesgo bastante psicológico el cual tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro o entender o justificar las acciones o decisiones ajenas siempre solemos escuchar por allí que una persona comprensiva es aquella que a menudo se pone en el lugar de los demás y que está dispuesta de antemano a escucharlo esto nos lleva nuevamente al concepto de la otredad o sea que para comprender para comprender debo activar ese dispositivo psicológico ok de ponerme en el lugar del otro es por eso que dentro de las ciencias humanas las ciencias sociales cuando nosotros hacemos este tipo de investigación el investigado y el investigador están en un espacio común en común en común lugar en común situación en una común situación es decir que para yo entender y comprender esas vivencias debo ser parte de es por eso que este tipo de investigación no lo hago desde la distancia sino desde la cercanía ahora bien la palabra comprensión también tiene usos más técnicos y especializados y están relacionados con la filosofía y las ciencias sociales en este contexto se utiliza como sinónimo de interpretar y de intelegir más no explicar en el sentido de una operación intelectual y profunda y a menudo podemos escuchar por allí ese vocablo alemán el Vertegé que nos habla precisamente de comprender para distinguir este sentido específico en los textos filosóficos historias y otras disciplinas esto significa o mejor dicho que todos estos significados de comprensión difieren de lo cotidiano esta parte filosófica de la ciencia difiere de aquello que hemos estado hablando pues desde aquí se propone a su vez el método interpretativo fíjense que desde las acciones humanas llegamos hasta el método que presta atención a los aspectos internos de las acciones estudiadas o sea su propósito intención va más allá de los rasgos objetivos esos rasgos objetivos que son capturados o están asociados con las ciencias duras con las ciencias exactas esto implica que nos movemos en dos formas de hacer ciencia me pasa la siguiente lámina por favor nos movemos en dos formas de hacer ciencia de generar conocimiento es así como hablamos de una ciencia humana que se interesa por las acciones subjetivas del ser como lo es la persona en su persona mientras que las ciencias naturales buscan explicar las leyes del mundo físico mediante procesos estructurados en forma rígida normativa y con un gran canon llamado método cuantitativo cuyo fundamento se encuentra en la filosofía positivista las ciencias sociales buscan más bien interpretar y comprender eso que yo les nombraba hace poco ese vertegen los motivos internos de las acciones humanas mediante procesos libres esos procesos libres no estructurados sino más bien sistematizados y es lo que nosotros llamamos investigación cualitativa siendo esta precisamente la matriz que ha dado origen a diversos enfoques hermenéuticos como es el fenomenológico del Dacín de la comprensión del sentido el neocantiano el lingüístico entre otros que tiene su fuente en la filosofía humanista y que han facilitado el estudio de hechos históricos sociales y psicológicos del ser humano sobreallados en un tiempo incluso pudiésemos decir que aún eso permanente por el método positivista entonces en virtud de todo esto que yo he venido narrando de esta narrativa que yo he venido haciéndole vale la pena preguntarnos y quizás es la pregunta de muchos investigadores incluso aquellos que empiezan a trascender y a caminar y a atreverse a investigar de forma cualitativa ¿cómo se interpretan los motivos de la acción humana? ¿cómo es que se hace? ¿cómo se comprende lo interno y lo subjetivo del hombre si es algo que está atesorado por él? Antes de responder esta pregunta considero que es importante recargar que me pasa la siguiente que hay dos maneras de ver el mundo me pasa la siguiente lámina por favor tenemos dos maneras dos visiones de realidad denominados por algunos como enfoques y por otro paradigma aspecto que ustedes han venido abordando desde el día de ayer quiero señalar que no pretendo caer en esta discusión que que si bien es cierto no podemos negar ¿verdad? que hay dos formas dos mundos dos versiones que han estado ¿ok? entonces vemos presente a lo largo de la historia del conocimiento desde los griegos hasta hoy vemos presente aspectos como lo objetivo y lo subjetivo lo externo y lo interno el materialismo y el idealismo entonces no es caer en reduccionismo que niegue la existencia de otras formas ¿verdad? y otra veracidad porque cada una de ellas tiene cabida más bien considero que en algún momento de nuestra historia de la humanidad estos dos estas dos maneras de ver el mundo inclusive todas aquellas que puedan emerger en algún momento ellas pueden complementarse más no negarse mutuamente ¿por qué? porque hay una historia que nos da el piso que nos da la base para generar estas nuevas maneras de ver el mundo entonces vemos que cada enfoque ¿verdad? por decirlo de esta manera posee un onto epísteme constituido o trascendente por tanto posee un método un camino que orienta y permite la demostración de lo que se pretende estudiar en la ciencia natural sabemos que predomina el método inductivo positivista mientras que en las ciencias sociales el método es variado y con ello se pueden intervenir las acciones humanas para entenderla para comprenderla entre ellos tenemos la teoría crítica la fenomenología la hermenéutica el los los históricos el etnográfico el dialecto el dialéctico etcétera etcétera ¿podemos pasar a la siguiente? es por ello considero que desde ese predominio de método considero que las palabras de morir toman vidas en esto que vengo diciendo ¿verdad? toman vidas al decir que lo voy a leer textualmente hace falta ver la complejidad la complejidad allí donde ella parece estar por lo general ausente como por ejemplo en la vida cotidiana la vida cotidiana es de hecho una vida en la que cada uno juega varios roles sociales cada ser tiene una multiplicidad de identidades una multiplicidad de personalidades en sí mismo un mundo de fantasmas y de sueños que acompañan su vida entonces si tenemos esa multidisciplinar en las cosas esa multiplicidad en las cosas en la forma de ver en la forma de pensar en las vivencias en la creencia vemos que tenemos un mundo que no es único que no es un mundo que está acabado y por ello no podemos asumirlo desde la figura de un solo medio ahora bien voy a retomar y voy a volver la mirada a las preguntas a esas preguntas que que hacíamos anteriormente cómo se interpretan los motivos de las acciones humanas cómo se comprende lo interno y lo subjetivo de hombre estas respuestas las podemos encontrar desde y con desde y con los procesos cualitativos porque es desde allí donde podemos comprender es de esta manera es desde esta manera de hacer ciencia que se ha podido dar respuesta a esas cuestiones fundamentales referidas al origen y sentido de la comprensión humana las cuales han tenido un desarrollo intelectual importante me pasa la siguiente lámina por favor desde el siglo diecinueve diecinueve a raíz de la complejidad que caracteriza a esa sociedad postindustrial lo que ha dado origen a diversas escuelas y corrientes hermenéuticas como lo son la ciencia del espíritu de Diltay la sociedad comprensiva de Matt Weber la formación de conceptos y teorías de las ciencias sociales de Alfred Chu el lenguaje como método de experiencia hermenéutica de Gadamer la filosofía del lenguaje de Wistenheim la intencionalidad y la explicación teleológica de Henry von Wright que constituyen hoy en día ¿verdad? los pilares de interpretación y comprensión hermenéutica porque en todo este tejido aunque yo estoy hablando de comprensión de manera implícita ¿verdad? hago alusión a la hermenéutica como procesos cualitativos que pueden constituir una base para la investigación y sobre todo nosotros para los académicos los que estamos dentro de las universidades de esos espacios de formación para la investigación educativa pero para aquellos que no están dentro del campo educativo sino que están en otras áreas como la parte de la medicina la parte de la psicología también tiene gran capida toda esta variedad de métodos de llegar a la comprensión humana ¿seguimos? por favor ahora le cuento que detrás de todo esto ¿verdad? hay unas historias fascinantes y encantadoras sobre el surgimiento del paradigma interpretativo sobre el surgimiento de la hermenéutica y todo ese todos esos pasos que han dado para ir configurados y que los cuales considero que todo investigador que desea caminar por estos senderos de la comprensión humana debe conocer y bueno yo yo pudiese sugerir que puede ser tema para para otra para otra ocasión en fin nos encontramos desde esta disertación en una forma de hacer investigación cuyo origen se ve imbrincado entre supuestos de incertidumbre y verdades porque eso no lo podemos negar pero por sobre todo con un núcleo y una mirada específica una mirada específica que nosotros como investigadores en el área cualitativa nos debemos no debemos perder que es el ser humano en esa totalidad de esa forma holística como un ser cambiante como un ser recurrente como un ser inacabado como un ser que está en proceso de el cual es visto desde esa postura cualitativa y quiero tomar aquí las palabras de de Lincoln y Cuba como un campo ver a la investigación investigativa la investigación cualitativa como un campo interdisciplinar como un campo transdisciplinar y en muchas ocasiones yo diría que contradisciplinar es una investigación que atraviesa las humanidades las ciencias sociales y a las físicas podemos decir que la investigación cualitativa perdón representa muchas cosas al mismo tiempo para algunos autores este tipo de investigación es multiparadigmática en su enfoque ¿ok? sí para algunos autores incluso para algunos investigadores ven tan amplio este mundo del aspecto cualitativo que en su atrevimiento hacen ese cruce multiparadigmático para poder llegar a otros niveles supra yo diría supra comprensión lo que los que practican la investigación cualitativa son personas y yo lo digo porque desde mi hacer desde mi ser y hacer investigativo y desde mi ser y hacer académico y ser docente universitaria que me muevo en este mundo de la investigación las personas que practicamos este tipo de investigación llegamos a un nivel sensible tenemos una sensibilidad hacia el otro es una investigación que nos lleva y nos somete a las a las perspectivas naturalistas y a la comprensión interpretativa de las experiencias humanas al mismo tiempo el campo es inherentemente político porque ciertamente la investigación cualitativa tiene algunas bases inherentemente políticos y son construidas por múltiples posiciones éticas y políticas además de las partes culturales que no se puede obviar eh también podemos decir que el investigador cualitativo siempre se somete ¿verdad? a una doble tensión simultáneamente por una parte es atraído por por una amplia sensibilidad interpretativa eh postmoderna feminista y crítica y sobre todo esto nos sucede cuando hemos sido formados en un paradigma positivista cuando nuestra formación académica ha estado centrada en el positivismo pero por otro lado ¿verdad? eh puede serlo por una concepción más más positivista humanista naturalista de análisis y de experiencias humanas entonces nosotros los 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 que iniciamos sobre todo cuando nos iniciamos dentro de este campo de la investigación cualitativa tenemos esa esa tensión fuerte porque es como si nuestro nuestro cerebro estuviese dividido en esas dos acciones en en querer explicar pero al mismo tiempo querer interpretar lo que sí nos debemos obviar y tener presente es que la la postura del investigador cualitativo siempre va a ir hacia la comprensión podemos avanzar hacia la otra ok entonces en la actualidad podemos ver ¿verdad? que ese momento que esos momentos históricos que ha vivido ese caminar de la investigación cualitativa siguen operando en el presente ya sea como herencia o como un conjunto de práctica que los investigadores aún seguimos utilizando la investigación cualitativa en la actualidad se caracteriza por todo un conjunto de elecciones desconcertantes ¿sí? o sea nada está dicho nada no no hay no hay predicción de las cosas las acciones del paradigma ahí entra la opción de paradigma los métodos las técnicas los instrumentos o las estrategias de análisis nunca nunca han sido tan diversos como hoy o sea tenemos así como que un abanico un abanico por el cual podemos tomar para llegar a nos encontramos en un momento de descubrimiento y redescubrimientos con nuevas formas de ver con nuevas formas de interpretar incluso me atrevo a decir con nuevas formas de argumentar y nuevas formas de escribir la ciencia entonces vemos que las clases la etnicidad y el género configuran el proceso de indagación haciendo de la investigación un proceso multicultural y con ello le devolvemos ese carácter político a la ciencia el acto de hacer investigación cualitativa no se puede hacer nunca más desde una perspectiva positivista neutral y objetiva a propósito de esto no se si me pasa la siguiente lámina a propósito de este aspecto referido es importante que nosotros tengamos presente y lo traigo aquí a esta disertación porque es un aspecto que no solamente lo vivo dentro de mi campus universitario sino que también cuando cuando leo artículos dado que soy editora de la revista educares aquí en Venezuela del instituto pedagógico de Barquisimeto y lo veo con mis estudiantes y mis investigadores nobles incluso hasta con con estudiantes de nivel doctoral que que no toda investigación que se autodefine como cualitativo lo es con certeza ¿por qué? porque existe en el ambiente y yo creo que allí está ese proceso de 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 descubrimiento ¿verdad? de descubrimiento existe una confusión entre lo que es el método y las técnicas hay hay investigadores que que consideran que porque utilizan alguna técnica eh cuantitativa dentro de una investigación eh cualitativa están haciendo el multimétodo y no no es así no es la técnica la que define eh acuérdense que cuando yo asumo una postura paradigmática ¿verdad? en el paradigma de alguna manera yo de verlo yo dejo ver lo que es el método como tal lo que hay que agregar que hay un desconocimiento y una confusión entonces en esa relación sujeto con el objeto que hay una confusión entre la razón de ser y función de la teoría que hay una confusión entre la ética y el rol o condiciones de las personas encargadas del proceso investigativo de los sujetos actuantes en dicho proceso y y bueno eh colocan así como que entre dicho la credibilidad de los hallazgos porque no no hay una definición como tal es decir que cuando nosotros vamos a ese hecho indagatorio de comprensión desde la investigación no precisamente para combinar técnicas ¿verdad? estamos haciendo una investigación porque no es la técnica la que me define entonces allí voy a dejar ese ese pliegue voy a dejar eso allí como que al aire para la reflexión para para seguir indagando sobre ello es una postura incluso yo diría hasta personal entonces yo pienso que que la técnica más que un conjunto de vías para recoger información es el modo que nosotros tenemos como investigadores para encarar el mundo y en este caso si lo hacemos desde la investigación cualitativa entonces esa manera de encarar el mundo lo hacemos desde una interacción y creo que lo mencionaba el doctor que estaba que me que estuvo antes de mí él hablaba de esa interacción sujeto sujeto ¿ok? y en esta interacción sujeto y sujeto dejamos de cosificar al ser ¿verdad? a esa otredad que desde su lenguaje desde sus acciones desde sus miedos desde su vivencia ¿verdad? pero sobre todo a través de su lenguaje los empieza a develar el mundo ese mundo que los circunda ese mundo en el que él está sumergido quiero finalizar esta esta disertación yo no sé si me pasé o estoy bien quiero pasar a la última a la última lámina por favor quiero cerrar esta disertación con estas palabras de Van Manen dice hacer investigación cualitativa es intentar lograr lo imposible elaborar una descripción interpretativa completa de algún aspecto del mundo de la vida y sin embargo seguir siendo consciente de que la vida vivida es siempre más compleja de lo que cualquier explicación de su significado se puede develar ¿ok? la vida sigue siendo compleja eso significa que siempre van a existir interpretaciones comprensiones siempre vamos a tener así como que un objeto un objeto de estudio un fenómeno de estudio siempre va a estar presente y que nosotros como académicos estamos llamados a producir desde allí ciencia estamos llamados a producir ciencia ¿no? siguiendo siempre una rigurosidad científica entonces no me queda más nada pásame la siguiente lámina por favor que darle las gracias a ustedes por ser y estar ¿ok? por permitirme a mí también ser y estar con ustedes en esta mañana y y que nuevamente aplaudo de pie que estas iniciativas se estén dando muchísimas gracias a al centro de investigación por darle este espacio doctora Elba desde la queremos darle nuestro salido y nuestro abrazo de mucho cariño ¡ay qué lindo! muchísimas y muchísimas gracias estás con nosotros de corazón créanme que sí por supuesto con mucho cariño y mucho amor gracias sí sí señor desde aquí estoy en Italia y y bueno desde este frío que también me acobija les envío así un fuerte abrazo muchísimas gracias saben que cuentan conmigo con mis experiencias y estoy con ustedes muchísimas gracias nuevamente su sapiencia ha hecho ennoblecer y engrandecer este este congreso quiero informarte y darte un parte muy positivo de todo este trabajo que tenemos proyectado y queremos hacer y por supuesto que estás en nuestras almas y ando contigo eres de los nuestros muchas gracias 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 los aplaudo gracias hasta siempre bueno muchas gracias doctora por esta nutritiva conferencia que nos acaba que nos acaba de brindar bueno damos paso a la última ponencia de la jornada de la mañana que es la ponencia titulada responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de shareholders internos un estudio un estudio de caso en Perú por el doctor David Raúl de la universidad nacional autónoma altoandina de Tarma Perú es una ponencia de carácter virtual así que le cedemos el espacio doctor para realizar su presentación gracias buen día Melora buenos días doctor adelante le escuchamos ya ahora sí creo buen día no sé a mí me confirma si si se percibe lo que estoy compartiendo sí señor ya se ve su presentación listo gracias doctor bueno agradecer también a la doctora Elba Avila quien ha sido nuestro docente guiadora en este proceso de formación en este postdoctorado así mismo agradecer a toda la comunidad del CIP por humanifica organización de este primer congreso latinoamericano de investigación científica y paradigma de la complejidad también agradecer a Dios por darnos este espacio de poder compartir nuestras experiencias académicas y investigativas de la misma manera quisiera agradecer y reconocer a la distancia al doctor Romel González que gracias a su digamos calidez humana y también conocimientos ha hecho en mí para dar inicio en este proceso de la investigación y finalmente agradezco a mis colegas de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma y acá de Perú presento aquí a vosotros una investigación responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de los star holders internos un estudio de caso en Perú la problemática en que se viene dando la responsabilidad social universitaria surge desde los inicios digamos dados en la conferencia mundial sobre la educación superior dadas por UNESCO es aquí donde se van poniendo digamos manifiesto algunos nuevos retos algunos nuevos desafíos de la universidad con su comunidad o con la sociedad esto se ha materializado a través de ciertas universidades americanas y europeas basadas en incorporar una nueva filosofía sistémica de gestión de responsabilidad social como compromiso ético social económico y medioambiental con la finalidad de que las universidades mejoren no solamente su calidad de servicio sino también sus procesos su gestión su investigación su extensión universitaria y todos los compromisos que ésta tenga consigo mismo y con la sociedad en el Perú esto también se está percibiendo y se está apreciándose en los digamos procesos de licenciamiento y acreditación nos exigen compromisos nos exigen ciertas acciones del que hacer universitarios ligados a la calidad la ley universitaria dada acá en el Perú la 3220 también nos van a señalar de que en los artículos 124 y 125 de que la universidad tiene que estar cada vez más dispuestas en ayudar en resolver los problemas sociales científicas económicas y culturales ya que ésta tiene que ser sostenible y tiene que buscar un mecanismo digamos de colaborar con el Estado con el país y con todos este panorama nos va a dar que algunas universidades acá en el Perú como la Católica como la Ucil la Uni la Caetana Heredia la UNSA y San Marcos y otras universidades van implementando recio digamos esta nueva área de responsabilidad social universitaria como un aspecto no solamente figurativo sino también orgánico a esto no es ajeno la universidad donde se ha realizado nuestra investigación que es la Universidad Nacional Alto Andina de Tarma dentro de esta universidad también se va incorporando tanto en el plan estratégico institucional en reglamentos sobre lo que va a figurar la responsabilidad social universitaria cabe recabar que nuestra universidad es nueva y que esto también se va percibiendo que digamos la RCU se va recién conceptualizando se va recién empoderándose toda la comunidad universitaria y acá surge para saber cuál es la situación en la que se encuentran los estándares de responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de los estándares internos responsables de gestión docencia investigación extensión universitaria dentro de esta universidad existen ciertos antecedentes teóricos e investigativos que van a aportar y están aportando para la elaboración de esta investigación partimos desde la teoría de responsabilidad social empresarial teorías instrumentales teorías integradoras teorías de carácter político teorías sobre la ética y la moral de los negocios y teorías sobre los que son los grupos intereses esto ha sido llevado a un campo llamado responsabilidad social corporativa que también están basadas en ciertas teorías respaldadas sobre la gestión integral de las organizaciones evaluación de sus impactos económicos sociales laborales y medioambientales sobre la planificación interna y externa desde la gestión responsable y sostenible y desde una forma o desde una nueva cultura de evaluación o auto evaluación voluntaria transparente con principios procesos llegando a esta aterrizar en lo que es la responsabilidad social universitaria valais cruzado son los que han encaminado acá en el Perú trabajos no solamente conceptuales también modelos sino también experiencias en ciertos componentes de lo que es la gestión la docencia la investigación la extensión social valerés hoy tú ellos han comenzado a trabajar sobre los impactos que generan las universidades digamos en su entorno y a través de sus impactos de organización la gestión de cambio en fin relacionados a cierta teoría también se ha mencionado aquí ciertas investigaciones intrínsecamente y estrechamente relacionados con el trabajo emprendido rubio y estrada pedraza en 2020 investigaron sobre la evaluación justo de las políticas de responsabilidad social universitaria desde las perspectivas de los grupos de intereses internos es decir tanto desde la mirada de los estudiantes docentes y desde los funcionarios o autoridades conocidas en este trabajo uno de los aportes es que se triangular digamos las entrevistas dadas la revisión de documentos y la encuesta similares al trabajo que se está realizando Santana por su parte en 2021 evaluaron su modelo de gestión de responsabilidad social universitaria bajo ciertos estándares ya brindados esta identidad construye Perú quienes han regulado bajo un modelo en entidades públicas y privadas asimismo este autor uno de los aportes con investigaciones que se ha hecho un análisis de contenidos no solamente conceptuales sino también de la forma como estas se van realizándose en las universidades a través de sus grupos de intereses otro de los investigadores es Palaja Martínez y Burgos en el 2021 también hacen un análisis conceptual y de la forma de praxis de la responsabilidad social universitaria desde la mirada de sus autoridades es decir viendo desde sus autoridades que encabezan la universidad los rectores y los vice rectores Flores Severo y Samaniego y Sánchez por su parte en el 2022 buscaron modelar un diseño y la validaron estas que permite digamos medir o percibir evaluar sobre lo que es la percepción ¿no es cierto? de la responsabilidad social universitaria a través de sus grupos de intereses y así entre otros hay investigadores que están en esta última década viendo el que hacer de la universidad bajo esta mirada de responsabilidad social universitaria la investigación tiene digamos sus justificaciones teórica porque gracias a esta investigación se van un poco ampliando los conocimientos las teorías sobre la responsabilidad social universitaria es importante que a veces en una comunidad universitaria no todos han interiorizado o conceptualizado o han contextualizado estas teorías ligadas en el aspecto metodológico nos servirá en síntesis esta investigación como línea de base y a través de ellas lo que va a hacerse es buscar la instrumentalización que se está haciéndose en esta investigación para que llegue a ser institucionalizada y en la parte práctica de hecho se buscará mecanismos y se está proponiendo los mecanismos donde se dan ciertos lineamientos de un sistema integrado de responsabilidad social universitaria por cierto muchas universidades la tienen una oficina de responsabilidad social universitaria pero esto no está integrado ni con el aspecto de gestión ni tampoco con investigación ni tampoco con lo que es la parte académica y por ahí van un poco digamos cambiándose terminología con lo que era la proyección social ¿no? ligadas a lo que es ahora extensión universitaria ahora esto también tiene un aspecto social y legal porque la ley universitaria acá en el Perú ya nos exige entonces tenemos que dar un cumplimiento para articular como el proceso del licenciamiento y acreditación ¿no? y todo esto con afinidad de mejora entonces esta investigación en líneas generales tiene un objetivo la que ha seguido es describir y analizar la situación ¿no? en la que se encuentran los estándares de responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de los estar internos responsables tanto en las áreas de gestión organizacional docencia investigación y extensión universitaria para ello se ha seguido una metodología parte desde epistémicamente desde un punto de vista interpretativo y comprensivo hace un momento la doctora nos hacía recordar y que es muy importante este que hacer de la investigación cualitativa ¿no? está dentro de la tipología cualitativa se ha empleado un diseño fenomenológico un estudio de caso hermenéutico y genórico está basada en un contexto que pertenece en el país de Perú en la región Junín provincia de Tarma y el distrito de Acobamba ahí se encuentra nuestra universidad la unidad de análisis está por estar con los internos ¿quiénes son? son nuestras autoridades internas tanto el presidente y los vice académicos y vice investigación han sido entrevistados igual manera los directores vinculados con el problema son los directores de responsabilidad social universitaria gestión del talento humano asuntos académicos y la dirección de investigación la técnica de investigación utilizada fue la observación a través de una lista de chequeo en la cual se utilizó una escala de medición para observar digamos los documentos existentes que se tienen en la universidad y asimismo se ha hecho una entrevista a profundidad a través de la entrevista estructurada brindadas por Procalidad Signals en este aspecto metodológico también se ha hecho un proceso de análisis de datos a través del método de análisis de contenidos se ha hecho la lectura analítica de las respuestas que nos han dado para codificarlas y decodificarlas y interpretarlas digamos esta información muy valiosa se cotejó las respuestas de la percepción con la situación de los estándares se empleó la trastin versión 9 finalmente esta investigación presenta algunos digamos aportes muy relevantes que se va brindando por un lado si bien es cierto dentro de las entrevistas ¿no es cierto? nos han salido ciertas percepciones de nuestras autoridades donde se aprecia que hay un cumplimiento digamos manifiestan ellos en gestión organizacional en un 49.8% y aún todavía se encuentran en proceso 33.2% de estos estándares y un 17% que todavía no hay ¿no? similar en la docencia ocurre que un 18% se está dando un cumplimiento y en proceso un 52% si percibimos ahora de lo que nos manifestaban ellos de que como autoridades y como parte de directrices de la responsabilidad social en dicha universidad nos hacen ver de que ahí estamos de un proceso ¿no? y aún todavía nos falta por cumplimiento pero contrastando esto con los documentos que se tiene que tiene la universidad ¿no? que es visto públicamente en la página de vuestra universidad nos damos cuenta que aún no ¿no? hay muchas cosas por hacer todavía y que se requiere ahora implementar como les decía ciertos mecanismos sistemáticos y integradores digamos para que la responsabilidad social universitaria sea digamos una forma de llegar o de acercarnos más a la comunidad eso es todo por lo que tengo que presentar mi trabajo y muchas gracias por su atención muchas gracias doctor por la ponencia que nos acaba de realizar entonces damos por finalizada la jornada de la mañana con las ponencias y la conferencia y regresamos a las dos de la tarde con una conferencia gracias gracias Gracias. 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 Bueno, haciendo un diagnóstico muy general de lo que es la investigación cualitativa y como titulo ahí empezar desde el inicio, ver los principios que sustentan la investigación cualitativa, que básicamente es la epistemología, la interpretación, la perspectiva, que es el positivismo y la fenomenología, y el concepto que es la objetivización, la medición y entender la experiencia de los sujetos a partir de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que creen, de cómo actúan, del nivel, del conocimiento que cada uno trae. A partir de este proceso, continuamos, podemos ver y de repente responder a la interrogante, ¿no? Que es esta investigación o esta metodología cualitativa y podemos ver que es una investigación de tipo básicamente inductivo y la inducción es la que ha generado las controversias dentro del campo científico, ¿no? Durante muchos años, durante muchos siglos, fue bastante criticada porque se hablaba de que esta investigación inductiva estaba sujeta a la interpretación y al subjetivismo del investigador. Por lo tanto, no era una investigación válida, ¿no? Porque la inducción necesariamente parte de este proceso, ¿no? Pero también algo que fortalece la investigación cualitativa es que es una investigación holística, dialéctica, ¿no? Naturalista y valorativa. Y básicamente, como lo he indicado al inicio, lo que busca es la comprensión del ser humano, la comprensión humanística, ¿no? Actualmente, ese subjetivismo ya ha sido reemplazado por el análisis cualitativo a través de los diferentes softwares. Y los softwares lo que permiten es ver más allá de la mirada del investigador, ¿no? Y existe una gran cantidad de software que van a permitir darnos la validez, ¿no? La validez de estas investigaciones. Y, bueno, actualmente tenemos el Atlas T, el Envivo, el Cumax, ¿no? Y otros softwares que son los que dan la validez a las investigaciones cualitativas. Y, bueno, se puede resumir en esta palabra arte porque la investigación cualitativa es eso. Es hacer el arte del conocimiento desde cualquier área del conocimiento, ¿no? Porque ya no es que la investigación cualitativa es solamente para ciencias sociales, sino actualmente ha cobrado mucho auge en ingeniería a través de la teoría fundamentada, en contabilidad, administración, a través de lo que son los estudios de caso. También tenemos bastante investigación, acción participativa, no solamente en las ciencias sociales, sino también en arquitectura, ingenierías, etcétera, ¿no? Entonces, el arte se va construyendo en todas las esferas del conocimiento que tienen que interactuar los seres humanos. O sea, todo, cualquier campo científico está inmerso dentro de la investigación cualitativa. Algunos conceptos importantes que ya los hemos manejado, la subjetividad que parte del sujeto conocente, el sujeto conocido y la reflexión, ¿no? Porque toda investigación cualitativa tiene como punto de partida al ser humano, a la persona, al sujeto. Bajo cualquier edad, niños, adolescentes, personas adultas, de la tercera edad, cualquier ser humano tiene que ver con la subjetividad, el sujeto conocente. La epistemología, que es el sustento epistémico de la investigación cualitativa, que básicamente se fundamenta en la fenomenología y en la hermenéutica. La fenomenología y la hermenéutica son procesos indisolubles en toda investigación cualitativa, sea cual sea el método. Yo puedo hacer teoría fundamentada, pero siempre voy a llegar a lo que viene a ser la hermenéutica, el análisis del discurso, porque la investigación cualitativa se basa en eso, se basa en los discursos, en lo que las personas dicen, lo que las personas piensan. Entonces, todo método está relacionado con la hermenéutica. Y como es un acto social, todo método también está asociado con la fenomenología. Puede ser el método solo fenomenológico, pero cuando hablamos de otros métodos, cuando hablamos, por ejemplo, de la etnografía, la investigación-acción, el método estudio, la teoría fundamentada, hablamos de técnicas como el DELFI, el DAFO, etcétera, todas están asociadas a fundamento epistemológico. Y bueno, la historia, que la hacemos todos los días y que permite generar la ciencia en la sociedad, porque lo que hace la investigación cualitativa, y que muchos no lo quieren aceptar, es la transformación de la sociedad, la transformación, la generación de conocimiento a partir de los sujetos cognoscentes. ¿Seguimos? Algunos puntos de partida, la ciencia, que es la institución social para la producción de conocimiento, y que también fue bastante criticado en el enfoque cualitativo. Se decía que las investigaciones cualitativas no generaban ciencia. Ahora es al revés, porque las investigaciones cualitativas son las investigaciones que generan conocimiento. Cuando nosotros hacemos uso de los marcos teóricos, es el libro, pero cuando nosotros hacemos uso del conocimiento de expertos, de los informantes clave sobre un determinado tema, tiene mucho más valor. Si yo quiero construir, por ejemplo, un proceso de economía, los libros me pueden decir muchas cosas, pero el experto, el que está el día a día en los procesos contables, es el que me va a decir cómo se hace, el que me va a decir qué técnicas, qué herramientas, qué estrategias utilizó para lograr un determinado proceso. Y eso se construye solamente a partir de estos diálogos, a partir de estas entrevistas a profundidad, a partir de los grupos focales con expertos, que todo ese conocimiento me va a permitir generar ciencia, generar conocimiento. ¿Pero a partir de qué? De la vivencia y la praxis del ser humano. La epistemología, que básicamente son bases filosóficas de la ciencia o de la producción del conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de producción del conocimiento, tenemos que ser conscientes que realmente quien produce conocimiento es la investigación cualitativa, porque la cuantitativa hace uso de teoría ya existente y hacemos la discusión de resultados con esa teoría existente. La cualitativa no hace uso de marcos teóricos, de conocimientos previos, genera esos conocimientos. Y la metodología que viene a ser la reflexión sobre procedimientos de implementación de la investigación. El método, procedimiento de recojo y acogida de datos, que actualmente, en la actualidad, existen más de 16 métodos cualitativos. Y métodos que han ido surgiendo de métodos centrales, ¿no? Por ejemplo, la etnografía, que ahora existe como etnografía virtual, etnografía educativa, etnografía en línea, ¿no? Entonces, la investigación-acción igual, que ahora existe como investigación-acción participativa, investigación-acción comunitaria, investigación-acción en el aula. La etnografía todavía ahonda un poco más, no solo a la cultura, sino a un área específica, y genera también la etnomatemática, que es el estudio o el aprendizaje, la generación de conocimiento de matemática, a partir del contexto, del entorno, ¿no? Y también tenemos nosotros otros métodos, ¿no? Como la teoría fundamentada, los estudios de caso, también tenemos las historias de vida, que ahora se trabaja mucho, ¿no? Los relatos de vida. Y aparte del método, también tenemos técnicas y herramientas que optimizan este proceso, ¿no? Y ahí tenemos el método DELFO, el DELFI, el DAFO, ¿no? Los grupos focales, que nos sirven también para trabajar ese proceso. Y además, dentro de estas técnicas, también tenemos técnicas de recojo de información, que básicamente no son entrevistas a profundidad solamente, ni semiestructuradas, sino tenemos también ahora, ¿no? Otras técnicas de recojo de información, como vienen a ser los grupos focales, tenemos también las entrevistas grupales, ¿no? Entonces, los diarios de campo, los registros metodológicos, las memorias descriptivas, que son las que vamos construyendo cuando hacemos nuestras investigaciones. Entonces, el método, la técnica, y los instrumentos de recojo son procesos que van articulados, integrados, y que nos van a servir para dar la validez a este proceso de investigación cualitativa, ¿no? Las técnicas son las herramientas con indicadores para evaluar las categorías, la codificación, y también hablamos ahora de métodos más grandes y más trascendentales, como es el método inductivo y el método deductivo. Y con ambos se trabaja la investigación cualitativa. Se hace uso de ambos, ¿no? Cuando hacemos procesos orientadores, trabajamos el método deductivo para encaminar el recojo de información, para encaminar el proceso de investigación que vamos a realizar. Y la inducción que nos permite construir los procesos emergentes, ¿no? Porque algo que caracteriza la investigación cualitativa es que es un proceso emergente, ¿no? Que va surgiendo en el análisis de la información. Y tal es así que nos permite también no tener una muestra cerrada como en los enfoques cuantitativos, si no nos permite trabajar el muestreo por saturación, ¿no? En función de la información que queremos. ¿Seguimos? Bueno, en cuanto al análisis, ¿no? Tenemos que es un proceso subjetivo y básicamente tiene un proceso de disposición entre lo que es la analítica polifónica y la creativa producción, ¿no? Porque en la investigación cualitativa esa generación de conocimiento va a permitir que el investigador a partir de sus conocimientos de la información que ha recogido haga esa producción creativa de la interpretación, ¿no? De las redes semánticas, de los diagramas, de los flujogramas, de las matrices de análisis que se va generando. Finalmente, ¿no? Como la ponencia se titula Retos y perspectivas, quiero enfatizar que la investigación cualitativa en nuestros tiempos, ¿no? Ha tenido avances, avances muy significativos en cuanto a lo que es la generación del conocimiento. se ha generado y se ha universalizado. Antes no era aceptada la investigación cualitativa dentro de los protocolos de investigación en las universidades. Todas estaban con tendencia cuantitativa, pero hace algunos años ya todos los protocolos han incorporado investigación cualitativa y mixta, ¿no? Entonces, se ha universalizado. También tenemos la aceptación de la academia. O sea, ya no... Yo recuerdo que cuando estudié el doctorado no me permitieron hacer mi tesis de doctorado cualitativo. Me lo devolvieron muchas veces y terminé convirtiéndolo en un cuantitativo para poder terminar, ¿no? En cambio, ahora ya son aceptadas las investigaciones cualitativas en posgrado, ¿no? Y esa es la aceptación de la academia. Y bueno, tenemos gran producción científica. O sea, existe incremento de investigaciones cualitativas. ¿Seguimos? También, bueno, existe ese versus que siempre se ha dado entre la investigación cuantitativa y la cualitativa y esa mistificación que le han llamado mixto donde muchos investigadores hacen uso de ambas y quieren de repente hacerle símiles, ¿no? Como matriz de consistencia, matriz de categorización, como este muestreo, validez de instrumento que no existe en la investigación cualitativa porque yo no puedo validar un proceso emergente. En el cuantitativo sí, pero en el cualitativo no, ¿no? Entonces siempre existe ese versus entre ambos siendo totalmente diferentes, ¿no? La investigación cualitativa está centrada, como habíamos visto al inicio, en la fenomenología y la comprensión, en la observación naturalista sin control, es subjetiva, parte de la inferencia de los datos, está orientada al proceso, tiene datos ricos y profundos, no es generalizable, no se generaliza, es válida en un determinado momento y en un determinado lugar, es holística y tiene una realidad humanista. La cuantitativa, ya la conocen todos, ¿no? Se basa en la inducción, probabilística del positivismo lógico, medición penetrante y controlada, todo se mide, ¿no? Desde la validez del instrumento, tienes que hacer la validez de constructo, la validez de confiabilidad, ¿no? La validez de contenido, inferencia más allá de los datos, es confirmatoria, inferencial y deductiva, orientada al resultado, tiene datos sólidos y repetibles, por eso se decía que es investigación científica, porque se puede generalizar, es particularista también y tiene una realidad estática, ¿no? En cambio, la investigación cualitativa es un proceso netamente emergente. ¿Seguimos? Bueno, acá hay algunas revistas cualitativas en Latinoamérica para ver cómo se ha incrementado la generación de conocimiento. Actualmente, existen cerca de 40 revistas netamente cualitativas que hacen solamente publicación de artículos cualitativos, ¿no? Y como podrán ver, no solamente está orientado a las ciencias sociales, ¿no? Y a la psicología, a la antropología, sino también están dentro del campo administrativo, económico, ¿no? Entonces, este es un avance que se ha hecho en la investigación cualitativa, porque muchas veces cuando se quería publicar artículos cualitativos eran rechazados, porque las revistas no tenían dentro de sus parámetros evaluadores que manejen el enfoque cualitativo o no aceptaban las investigaciones cualitativas. Pero actualmente tenemos más de 46 revistas solo cualitativas, ¿no? Y eso es en América Latina, en el mundo hay más, ¿no? Seguimos. Bueno, los retos de la investigación actualmente es promover la publicación de artículos científicos, gestionar la aceptación de los artículos científicos en las revistas científicas, todos en sus universidades, hay que promover este proceso para que no sean rechazados los artículos, insertar los protocolos de investigación cualitativa en las universidades, de promover la investigación cualitativa en el proceso formativo, ¿no? Esos son los retos que tenemos. Seguimos, Efraín. Y las perspectivas de la investigación cualitativa, buscar la aceptación y universalización de la academia, universalización del enfoque, apropiación del enfoque y la publicación, ¿no? Entonces, quiero terminar esto, que nosotros a partir del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo tenemos como nuestra visión y nuestro objetivo generalizar la investigación cualitativa, formar investigadores cualitativos en Latinoamérica, promover la investigación cualitativa, porque el objetivo es desarrollar una cultura investigativa que genere conocimiento y el conocimiento solo lo podemos generar a partir de la praxis de las personas y la praxis de las personas no se ha rescatado nunca. O sea, si yo quiero hablar sobre un tema específico de construcción de puentes en ingeniería, la teoría me puede decir muchas cosas, pero el actor que está en la construcción, que no fue a la universidad, pero que durante 40 o 50 años se dedicó a la construcción de los puentes, tiene todo el conocimiento adquirido a través de la praxis y ese conocimiento nos sirve para generar nuevas teorías y eso solamente se puede hacer cuando yo me siento a escuchar a esta persona sus relatos de vida y a partir de esos relatos de vida voy construyendo teoría. Entonces, cuando las personas tengamos el entendimiento y tengamos la certeza de que la investigación, la generación del conocimiento y la ciencia se hace a partir del ser humano, de los actores sociales que somos todos nosotros, seguramente que habrá mucha producción científica y habrá mucho conocimiento que se genera en el mundo. Entonces, quiero finalizar con eso. Gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Katia, directora del CID, por la conferencia que nos acaba de brindar. Continuamos con las ponencias. Bueno, seguimos con la ponencia virtual, significados y creencias sobre microfinanzas, una interpretación fenomenológica hermenéutica por el doctor Miguel Ramírez Arellano de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Le damos el espacio, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a los organizadores de este congreso. Bueno, en esta oportunidad van a ahí está. Muy bien, ¿puedo iniciar? Sí, adelante. Perfecto. Buenas tardes a todos los presentes, a los organizadores de este primer congreso latinoamericano de investigación científica y paradigma de la complejidad. En esta oportunidad voy a exponer los resultados de la investigación titulada Significados y creencias sobre microfinanzas, una interpretación fenomenológica hermenéutica. hermenéutica. Siguiente. ¿Cuál fue el problema que dio inicio a esta investigación? Bueno, es muy conocido de que las microfinanzas han sido consideradas como uno de los aportes más significativos para la inclusión financiera y la disminución de la pobreza en el mundo. Esto de acuerdo con Patiño 2008. Asimismo, surgieron como respuesta a la necesidad de quienes estaban excluidos por la banca tradicional. Cuando esto se inició, en este caso recordando la propuesta de Muhammad Yunus allá en la India, justamente de asignarle un pequeño monto de dinero a personas pobres, específicamente a mujeres, para ayudarlos a mejorar sus ingresos, a fortalecer la actividad que realizaban. ¿Por qué? Porque la banca particularmente se enfocaba y hasta ahora aún lo hace a las empresas grandes y las personas de a pie no tenían acceso a este sistema, por lo tanto es cuando surgen las microfinanzas. Actualmente suministran servicios financieros tanto a las microempresas como a la población económicamente activa. Y ha evolucionado de tal forma que se ha convertido en una industria multimillonaria. Aquí en el Perú estas empresas microfinancieras han crecido de tal modo que ya estamos exportando servicios, en este caso servicios financieros, ya pasaron fronteras, ya están en otros países y a nivel de Latinoamérica pues el Perú es uno de los países más referentes en lo que a microfinanzas se refiere. Asimismo existe bueno, existe poca evidencia que apoye la reducción de la pobreza pero sí mucha que respalda el éxito económico de las instituciones microfinancieras. Se habla bastante del éxito de estas instituciones, de estas organizaciones, de estas empresas, sin embargo en los últimos años han ido surgiendo una serie de trabajos de investigación que están demostrando que no es tan cierto esto, porque no están cumpliendo su objetivo, el objetivo por el cual fueron creados, ¿no? Por eso justamente aquí indicamos que cambiaron el modelo inicial por una versión comercializada basada más bien en ganancias y lo que pretenden de acuerdo a Angulo 2014 es bancarizar la pobreza y extender el capitalismo hacia los pobres. Siguiente. Antecedentes de la investigación. Bueno, en realidad aquí hay dos vertientes, aquellas que están a favor del microcrédito y otras que están en contra del microcrédito, que es el producto principal del microfinanciamiento, ¿no? Porque también acompañan otros servicios adicionales. Las que están a favor del microcrédito básicamente son estudios cuantitativos y las que están no tanto en contra, diría, sino más bien las que evalúan la situación desde una perspectiva más bien social, pues encuentran que el microcrédito no está beneficiando a los pobres porque esa fue la idea inicial. Entonces, los que están a favor, por ejemplo, Jadam 2021, considera que el microfinanciamiento es un aporte al desarrollo local. Ricardo Etal 2020 indica que el microfinanciamiento reduce la pobreza, favorece el empleo, dice Verastey, también en 2020. Toledo y Tanaka 2021 indica que favorecen el desarrollo empresarial. sin embargo, aquellos que muestran resultados contradictorios, tenemos, por ejemplo, el de Envaya 2017, quien hace bastante énfasis en que aún todavía falta proteger al cliente, ¿no? Falta aún las entidades financieras por una cuestión de asimetría de información, pues aprovechan de esta situación para poner aún tasas de interés altas, ¿no? Por otro lado, Angulo 2014 indica que el microfinanciamiento lo que está haciendo es extender el capitalismo a los pobres. Marulanda Etal 2010 indica que esta propuesta financiera lo que hace más bien es enriquecer a los prestamistas. Cercirón 2011 y Pérez 2014 indica que lo que más bien está produciendo esta modalidad de financiamiento en los pobres es factores psicosociales negativos. Rijalba indica que el sistema microfinanciero es muy usurero. Stigles y Weiss, bueno, ya en una, desde una perspectiva más bien teórica, ellos indican que en este tipo de mercados, pues, existe asimetría, ¿no? Asimetría de información. Siguiente. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue conocer los significados y creencias que tienen los individuos respecto a las microfinanzas y particularmente sobre el microcrédito, ¿no? Entonces, el trabajo describe el significado de la experiencia vivida, la naturaleza de la experiencia y también el sentido que le otorgan las personas al microfinanciamiento. Siguiente. Justificación. ¿Por qué es importante realizar esta, ¿por qué fue importante realizar esta investigación? Porque reevalúa la naturaleza misma de las microfinanzas que desde un principio estuvieron orientadas a los pobres, por lo tanto, lo que hacemos con esta investigación es reevaluarla desde una mirada social multidisciplinaria con enfoque multidimensional. Reexaminamos los métodos utilizados para medir sus efectos que en su mayoría, es decir, la abundancia de trabajos de investigación que existen sobre microfinanzas o microfinanciamiento es desde el positivismo, ¿no? Y no tanto de aquellos que son la razón misma de las microfinanzas que son los pobres. Entonces, por otro lado, a través de esta investigación se reconoce los significados y creencias de quienes están del lado que no reciben beneficios de este sistema, de aquellos que forman más bien parte de un mercado atractivo para los capitalistas, ¿no? De aquellos que asumen deudas para pagar otras, de aquellos que por falta de educación financiera y necesidades insatisfechas adquieren deudas para consumo y no para inversión. Finalmente, el aporte enriquece la discusión sobre el efecto de las microfinanzas en la reducción de la pobreza. Siguiente. Los aspectos metodológicos de la investigación. Esta investigación es cualitativa con paradigma interpretativista. Se utilizó el método fenomenológico hermenéutico desde una perspectiva ontológica. El contexto en el que se realiza la investigación y en el que está inmersa los informantes, ¿no? Es un mercado financiero en crecimiento con cierta característica de bancarizar a los pobres con con el objetivo de, bueno, ellos lo plantean como inclusión financiera, pero las investigaciones indican que más bien es bancarizar a los pobres, altas tasas de interés y asimetría de información. En un primer momento se hizo, se aplicó un cuestionario no estructurado a 27 personas y a partir de ahí se seleccionaron a nueve informantes clave. La técnica de investigación utilizada fue la entrevista en profundidad. para el proceso de análisis de datos se utilizó el análisis de contenido con la técnica de categorización emergente utilizando la denotación del contenido latente y manifiesto para relaborar datos brutos y agruparlos de acuerdo a material bibliográfico similar, ¿no? Siguiente. por lo tanto algunos resultados a los que se llegaron después de hacer esta investigación es que experiencias positivas relacionadas al uso de microcréditos permiten construir significados también positivos a favor de esta alternativa de financiamiento. Evidencia de esta experiencia incluye microemprendimientos exitosos, inversiones con saldos positivos, oportunidades aprovechadas, liquidez, entre otros. Sin embargo, que es en su mayoría se puede encontrar que experiencias negativas en el uso del microcrédito producen más bien significados desfavorables y negativos respecto a esta alternativa financiera. Entonces, es preciso también mencionar la importancia de la cultura financiera para comprender y decidir correctamente respecto al dinero, Entonces, como una categoría interviniente podríamos hablar de la cultura financiera, ¿no? Entonces, si esto está enfocado a los pobres, lo que necesitaría más bien es mejorar la educación financiera, el nivel de educación financiera de la gente que accede a microcrédito de tal forma que también su cultura pueda cambiar, ¿no? Entonces, y de ese modo, quizás puedan aprovechar mejor esta oportunidad de microfinanciamiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias doctor por su ponencia. Seguimos con la ponencia titulada Bienestar Subjetivo en Estudiantes de Administración de Negocios de una universidad peruana por el doctor Marco Paredes Pérez de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es una ponencia de carácter virtual. Adelante doctor, le cedemos el espacio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, no sé si se me escucha. Sí, se me escucha. Este doctor, este disculpe, no sé si yo puedo compartir mis diapositivas, por favor, pudiera hacer eso. Gracias. Acá también tengo diapositivas. Muchas gracias. Voy a dar inicio entonces a la exposición. Un momentito, por favor. Perfecto. Bien. A ver. A ver, ahora sí. Perfecto. Se visualiza, ¿verdad? Sí, claro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los organizadores, a los presentes de este primer congreso de investigación científica y paradigma de la complejidad. Cartagena de Indias, noviembre de dos mil veintidós. Mi nombre es Marco Antonio José Paredes Pérez y les voy a exponer el trabajo titulado Bienestar Subjetivo en Estudiantes de Administración de Negocios de una Universidad Peruana. Bien, dentro de la contextualización del problema, podemos verificar que, según diversas investigaciones con estudiantes de México y Brasil, los alumnos se describen a sí mismos o los estudiantes como individuos satisfechos con su vida y poseedores mayormente de afectos positivos. Esto de acuerdo a Vera Edal dos mil once. Vargas y Cayata dos mil veintiuno manifiestan también que el ser humano tiende a buscar la felicidad como objetivo supremo. Sin embargo, es muy frecuente encontrar a personas sumidas en la tristeza, desesperación, pesimismo y desinterés. Vivir en un mundo globalizado propicia demasiadas tensiones, falta de sentido y ganas de vivir. Esto nos dice Eugenio Edal dos mil quince. Vamos a ver ahora este es en este contexto que el estudiante universitario se desenvuelve dentro de un espacio de formación y desarrollo de habilidades con el propósito de alcanzar un estado de mayor conocimiento, sabiduría y pertinencia. Cabe resaltar que el bienestar subjetivo es una medida de calidad de vida que atiende a los individuos y a sociedades completas de acuerdo a Diner, Oishi y Lucas, ¿no? Diner Edal dos mil tres. ¿Qué antecedentes de la investigación y qué aportes tenemos? De Garay el dos mil tres nos enfatiza que en la medida que se logre tener mayor información sobre los estudiantes de nivel superior a autoridades y docentes, se pueden diseñar políticas, implementar políticas que atiendan a esa población estudiantil, que es relativamente vulnerable. ¿Pero vulnerable en qué sentido? En el sentido de que están desarrollando su personalidad. Cabe resaltar que que la población estudiantil en términos generales, de nivel universitario, está dentro de los dieciocho a los treinta años, es en ese rango de tiempo. En esta investigación se ha considerado el rango de tiempo, el rango de edades, mejor dicho, este de dieciocho a veintidós años. León Becerra y Falcón Pinto tuvieron entre sus principales hallazgos que en la significación del bienestar subjetivo de adolescentes vulnerados, prima la familia como fuente de todo aquello que les proporciona bienestar. Justamente dentro de las dentro de las categorías emergentes, dentro de los códigos que se han hallado luego de realizar las entrevistas, se ve justamente esta esta dualidad, ¿no? Es muy importante el afecto de las personas, de los familiares, de los grupos de referencia, para darle sentido a la vida de los estudiantes. Esto es fundamental. Reyes Molina, dos mil veintidós, concluyen que los estudiantes físicamente activos, previo y al momento de la pandemia, esto en relación al contexto dos mil veinte, dos mil veintidós, de pandemia COVID diecinueve, demostraron mejores índices de bienestar subjetivo. Esto nos quiere decir que las personas que utilizan técnicas de afrontamiento de la realidad más directas, es decir, enfrentan a la realidad, la comprenden, pueden desenvolverse de mejor forma y tener un estado de bienestar subjetivo mucho más, mucho más consistente. Pero ese tal dos mil diecinueve concluyen que la atención excesiva puede influir negativamente en el bienestar. Esto es paradójico, pero ciertamente que cuando a una persona de repente se la sobreprotege, podría estar tratándose de eso, definitivamente que los resultados son contrarios a lo que se puede esperar. Valir y Serna también manifiestan que las personas, los estudiantes, en este caso, los adolescentes, los jóvenes, que comparten fotos reiterativamente en Facebook o en WhatsApp o en algunas de estas redes sociales, presentan menores niveles de bienestar subjetivo. Es decir, el bienestar subjetivo ya no se asocia tanto a emociones positivas, sino más bien a emociones negativas. Bueno, el nivel de felicidad de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano no responde a los niveles deseados, ¿no? Esto también lo mencionan Vargas y Calata o Cayata dos mil veintiuno. El bienestar subjetivo es un constructo que comprende escalas de efectividad positiva, tranquilidad vital, y ausencia de efectividad negativa. Esto desde el punto de vista de Prieto Vela y Muñoz Nájar dos mil quince. Justamente, esta efectividad positiva, tranquilidad vital, y ausencia de efectividad negativa, se van a evidenciar a través del diagrama de Sankey que después les voy a presentar. El objetivo propósito de la investigación fue conocer el significado de bienestar subjetivo a partir de la percepción de los estudiantes universitarios de administración de negocios de la Universidad Nacional del Centro del Perú. A partir de las siguientes interrogantes, ¿cómo te sientes como persona, hijo, hermano, ciudadano, pareja, estudiante? ¿Cómo percibes tu forma de vida y el modo en que la has vivido? ¿Qué sientes al respecto? ¿Cómo se siente el ser estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú a nivel de identidad, desempeño y valoración? ¿Cómo te percibes de acá cinco años? Esas fueron las preguntas guía de la entrevista. La justificación de la investigación es importante, ¿por qué? Porque diversas investigaciones, tanto a nivel cuantitativo, que son las que priman en este caso en una proporción de ochenta, veinte por ciento, versus las cualitativas, diversas investigaciones respaldan que sentirse satisfecho con uno mismo puede impactar en el desempeño de los estudiantes. Salanova, show de la coleta, dos mil seis, ¿no? En la actualidad pocos estudios se interesan activamente por la experiencia del bienestar subjetivo, es decir, a nivel de comprensión, porque existen estudios a nivel descriptivo, a nivel positivista, a nivel cuantitativo, pero no a nivel hermenéutico interpretativo. Bueno, la otra justificación de la investigación, otras dos justificaciones, fueron las siguientes, es importante identificar el nivel de felicidad en universitarios, puesto que esto es relevante. Bienestar subjetivo percibido es una categoría que la propone Martin Seligman, ¿no? El padre de la psicología positiva, uno de los referentes de esta área, ¿no? La tristeza es una marca existencial en el ser humano y los estudiantes no escapan a esta realidad. Hay una crisis de vacío existencial, como ya lo decían expositores de los años noventa. Aspectos metodológicos de la investigación. El tipo de investigación. El presente estudio tuvo un enfoque cualitativo interpretativo, debido a que permitió comprender y visualizar la problemática desde un marco de referencia amplio y profundo, según Taylor y Bodgan, dos mil mil novecientos ochenta y siete. Pero también vemos que, de acuerdo a la doctora, este, Piñero Martín, dos mil veintidós, dentro del plano ontológico, estamos hablando de una realidad subjetiva, porque pretendemos comprender, o sea, se pretendió comprender qué cosa significa bienestar subjetivo para los estudiantes. Fue incierta, porque no sabíamos la, las categorías fueron emergiendo a medida que avanzó el estudio. Múltiple y significado. Obviamente, la heterogeneidad de respuestas tenían significado para cada uno de los informantes. Dentro del plano epistemológico, tenemos que hubo horizontalidad, sujeto a sujeto, obviamente por vía virtual, e intersubjetividad, y el conocimiento fue emergente, ¿no? Se fue construyendo. Dentro del plano metodológico, tenemos la fenomenología, la interpretación, y la significación, porque lo que pretendemos, reitero, es comprender, o fue comprender, este punto de vista de los estudiantes respecto a su propio bienestar. Dentro del plano procedimental, bueno, ahí hemos verificado las categorías y los códigos, la teorización y la legitimación. Cabe resaltar de que la óptica epistemológica, fenomenológica, permitió mejores y más profundos niveles de comprensión personal, como lo manifiestan Taylor y Botgan, dos mil novecientos ochenta y siete también. A ver, dentro de los aspectos metodológicos, ampliando un poquito más esto, los criterios de inclusión se emplearon un tipo de muestra de casos tipo, seleccionándose a seis informantes, que son actualmente estudiantes de administración de negocios de los semestres sexto, octavo y décimo semestres. La elección específica tuvo los siguientes criterios, en cuanto al género, tres hombres y tres mujeres, estudiantes de administración de negocios y la edad de dieciocho a veintidós años. Las técnicas de recolección de datos fueron la entrevista semiestructurada a profundidad, en la cual el entrevistador pudo ampliar el contexto de las preguntas de acuerdo a las respuestas de los informantes. Se entrevistaron a seis informantes de forma individual, y entre algunas dificultades que se presentaron fue la disponibilidad horaria y su nivel de conectividad a internet. Bueno, la validez, definitivamente en el plano cualitativo, esto se extrapola un poco del plano cuantitativo, sin embargo, se empleó la validez de contenido por juicio especialistas y expertos, ¿no? Obviamente, para ver la pertinencia de las preguntas que se habían hecho o se iban a hacer dentro de la entrevista. En el análisis de datos se consideró la técnica de categorización emergente, y las consideraciones éticas tuvieron muy en cuenta la declaración de consentimiento informado de los involucrados. Bueno, acá tenemos el diagrama de Sankey, y acá estamos viendo la categoría bienestar subjetivo, y los códigos que a partir de eso se crearon, ¿no? En el software Atlasti, por ejemplo, vemos que el bienestar subjetivo en la parte, en la franja izquierda, tiene que ver mucho con la carrera, con las actitudes, con aspectos positivos, con el orgullo de pertenecer a la carrera de administración de negocios y a la Universidad Nacional del Centro del Perú, pero también esto le genera, como contraparte, niveles de ansiedad, niveles de afectividad difusa, y niveles de culpa. Entonces vemos que hay una, hay un cúmulo de emociones que los estudiantes han manifestado y coinciden justamente los seis informantes, ¿no? Momentos. También para ellos es importante entender que la felicidad se construye o se va viviendo momento a momento. Entonces, estos momentos pueden ser favorables episodicamente o desfavorables. Tienen que ver mucho con su carrera y las actitudes. Si nosotros vemos en la franja derecha, tenemos que también el bienestar subjetivo se asocia, pero de manera inversa, negativa, a la preocupación, al aprendizaje, y al hecho de que esto, este panorama, en algunos momentos, para los estudiantes resulta complicado y agobiante. Pero que sin embargo demuestran, en términos generales, solamente para terminar este pequeño análisis, vemos un cúmulo de emociones que fluctúan desde la afectividad positiva hasta la afectividad negativa y el temor, ¿no? Entonces, estamos viendo la efervescencia emocional de los estudiantes que refleja, pues, su comportamiento, ¿no? Este es un comportamiento pospandemia. Bueno, ¿qué aspectos relevantes de la investigación? Satisfacción y bienestar son los términos que más se repitieron, luego de analizar inductivamente los contenidos, ¿no? Esto coincide con lo manifestado por Baquedano Rodríguez y Rosa Muñoz 2020, quienes reportan que las dimensiones hedónica, placer y dolor y eudemónica autorrealización son componentes diferenciados y fuertemente correlacionados. Para los estudiantes de administración de negocios es muy importante la positividad asociada a sus estudios profesionales, puesto que genera un mejor clima de acercamiento y desarrollo entre pares. Otro de los factores es el orgullo de pertenecer a la Universidad Nacional del Centro del Perú, para lo cual están dispuestos a esforzarse y comprometerse con las actividades académicas y no académicas. El afecto y el reconocimiento de sus pares, docentes, compañeros, familia y miembros de su entorno es esencial como fuerza motivadora para avanzar y estudiar más. Se evidencia que pese a las circunstancias de pandemia y pospandemia, la actitud optimista persiste en los jóvenes. Se ha evidenciado que los problemas, dificultades, preocupaciones y culpas existen y los estudiantes son conscientes de ello, pero que al momento no representan obvices obstáculos formidables que no puedan ser superados. Bueno, entre algunas limitaciones del presente estudio se circunscriben a la ampliación y profundidad del mismo, ¿no? Puesto que debería, consideramos que debería ampliarse este tipo de investigaciones para comprender profundamente y atender las necesidades, este, en este caso emocionales, las necesidades afectivas de los estudiantes, pero también de la población en general, como en una, este, anterior, este, cita, se manifestaba, ¿no? Estos estudios de bienestar subjetivo no solamente se circunscriben a un contexto reducido, sino que se pueden ampliar, pero obviamente con, de acuerdo a las características de cada contexto determinado, ¿no? Muy bien, esa sería mi presentación, les agradezco bastante, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Seguimos con la ponencia titulada Gobernanza pública frente al cambio disruptivo. Reflexiones en el Bicentenario del Perú a cargo del doctor Santos Lucio Guanilo Gómez de la Universidad Nacional Jorge Basada Grosman de Perú. Adelante, doctor, le cedemos el espacio. Muy bien, muy buenas tardes, autoridades, colegas, presentes, y a quienes nos acompañan por la virtualidad. Permítame presentarle el tema de, a tratar, que es la gobernanza pública frente al cambio disruptivo, reflexiones en el Bicentenario del Perú. Realmente es un tema muy complejo, que abarca una serie de aspectos. Cuando hablamos del cambio disruptivo, nos hubiera gustado una disrupción social, liderada por, en mi país, porque este es un trabajo para Perú, donde hubieran aprovechado por los momentos de pandemia, a tratar de cerrar esas brechas que tiene miedo, que tenemos, ¿no? Esta pandemia lo único que ha hecho es destapar la afombra y ver cuál es la situación real. De otro lado, sabemos que nuestro país tiene un producto bruto interno muy bajo, porque si nosotros relacionamos el nivel de inversión en educación, en salud, todos ellos no van de dos a tres a cuatro puntos. Pero es diferente tener ese PBI en función de un PBI de millones, frente a otras realidades, por cierto, fuera de Latinoamérica, que van, que son de billones, ¿no? Sin embargo, pues, decíamos que es un tema de, que tiene muchas aristas, y en ese entender, el riesgo país, que tienen, por supuesto, todos los países, en el caso nuestro, los dos últimos años, ha subido a un promedio de trescientos veinte puntos, eso significa que tengo que remunerar a los capitales que vienen de afuera, tres punto dos por ciento adicional, de que hace dos años estaba en menos de doscientos. ¿Y eso qué significa? Pues, que se encarece el crédito, tanto lo que va a pagar al, este, nuestro estado, que al final lo pagamos todos los peruanos, porque el crédito, pues, va a tener otra tasa. Los demás componentes, como las microempresas, empresas, las familias en sí, el crédito también sube, también sube. Si vamos a ver, en algunos casos, que no está presente en este, en este antecedente, sin embargo, la década de los sesenta, de los setenta, cuando mi país cae en un alta inflación, producto del sobreendeudamiento, como le decía, como no tenemos, este, los recursos para financiar el presupuesto, tenemos que recurrir a fuente externa, ¿no? Ahí le tenemos al Banco Mundial también, que él crea unos, un sistema de evaluación que va a cien puntos, de cual en nuestro país siempre salió reprobado. Pero ¿quién nos paga finalmente? Lo pagamos todos, todos. Entonces, el Estado, de una u otra manera, debe cumplir su papel. Si en estos momentos tenemos una cobertura del doce por ciento del PBI en inversión social por el Estado, pues necesitamos cerca de veinte a veinticinco que la inversión privada la haga. Y si no le damos las condiciones de infraestructura, de una buena gobernanza, de una buena administración, de una administración pública, de bajar el ruido político, ¿no? Hoy en día que nos encontramos este completamente la parte ejecutiva con legislativa, una confrontación descuidando justamente la labor del Estado. En exposiciones anteriores alguien mencionó sobre las políticas públicas, políticas públicas que no se que no se formulan con con la este con con la participación de los interesados. Y eso sucede no solamente a nivel de políticas, sucede a nivel de la academia y sucede en cualquier organización que uno o dos gurús por ahí se encargan de hacerlo en el escritorio, ¿no? Bien, entonces voy a tratar de de esto, no quiero avanzar, de poder expresarles algo. Entre la contextualización tenemos esta primera parte, fíjense, fíjense lo que tenemos, ¿no? De una serie de cosas. No quiere, doctor. ¿No se me va pasando ahí? ¿Y ahora? Sí, pero tiene que estar arriba porque si no va a aparecer todo, todo, todo la cosa. Sí. A ver, vamos a ver. No, pues. Ya va, aprovechazo una mano. Ahí está. Muy bien. La primera parte. Dentro de la contextualización del problema, podemos mostrar en la primera parte sobre la ley marca o de modernización del Estado. ¿De cuándo viene? Viene de 2002. Y su principal finalidad era manejar la gestión pública. La modernización en función del ciudadano, que finalmente es el que percibe la bondad de la gestión. Y dentro de ello, rescatar algo que es la generación de valor público, ¿no? No solamente voy a hacer una obra, voy a invertir dinero, necesito, tengo un problema de grado de mortalidad en niños, focalizado en cualquier lugar. No solamente es construirle su posta médica, ponerle sus médicos y todo lo demás. Si es que realmente el indicador que generó ese proyecto no haya sido o por lo menos reducido, ¿no? En algo, caso contrario, no genera impacto. Y ese impacto en la parte pública significa valor público, ¿no? Es un valor, también hay valor privado, que hoy en día persigue la empresa privada. Y acá, como hemos visto, descansa en algunos pilares, como es el planeamiento, el presupuesto por resultado, la gestión por proceso, la organización institucional y el servicio de civil mérito crático, ¿no? Y seguimiento también, por supuesto, a ello. Cuando hablamos de gestión de procesos, tampoco viene de 2002, viene del año 1985, cuando un especialista, llamado Zahuana, que trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, por en práctica. En el año 2006, en el año 2006, se formula el Plan Nacional de Competitividad, ¿no? Aquí siguió la agenda de competitividad. Primero, para el 2012 y 2013, para luego actualizarse año a año. ¿A través de quién? del Ministerio de Economía y Finanzas. El objetivo era convertir el Perú en un país desarrollado, competitivo, sostenible, de mejor calidad de vida a la población, con visión social descentralizada y avanzando en el cierre de brechas, ¿no? El Estado peruano legislativo tiene como misión basado en la Carta Magda general el beneficio, el beneficio para toda la, para toda la población. Ese es su fin supremo, a través, lo mismo que debe hacerlo, a través del Ejecutivo, en sus tres niveles de, de, que existen, ¿no? O sea, a nivel de gobierno, a nivel de región y a nivel de, a nivel de municipalidades. En el año 2012, el Perú forma parte de la alianza Gobierno Abierto. Ahí participa setenta y ocho gobiernos, eh, eh, gobiernos para trabajar el desarrollo de, de la labor pública. Enfocado, ¿qué? En transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas e integridad pública. Y ahí irán viendo que hay, hay algunos aspectos que finalmente son categorías donde, donde se siguen repitiendo, ¿no? Tan fácilmente. Este gobierno abierto es una forma diferente de hacer gestión, dice, que busca fortalecer la relación Estado-ciudadano. Es aquí donde comienzan darle una mirada e integrar en la gestión. Por eso, luego, ya en, en inicio de este siglo, eh, hará uno diez años, se habla de la coproducción, ¿no? Un término que mayormente le hemos visto en el cine, en algunos otros aspectos, pero que, para involucrar a ¿quién? Al ciudadano. ¿Pero en qué? Lo vamos a ver entre comillas, nada más, ¿no? Una participación, una integración, una colaboración, una coproducción para crear valor. El Perú fue uno de los primeros países en comprometerse con la organización para la cooperación y el desarrollo económico. Fue cierto, ¿no? Trataron de decirle a este organismo la intención de integrarlo, pero para que así suceda, pues, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y fue en el gobierno de, del presidente Ollanta Humala que hacen los primeros, los primeros acercamientos, ¿no? Después va a venir el siguiente gobierno del ex presidente Kuczynski, que también le ponen fuerza a poder integrar la OCDE, ¿no? Porque las prácticas que tiene este organismo, de una u otra manera, ayuda a enrumbar la gestión del Estado. Pero vamos a darnos cuenta que también ha quedado en una sana intención de poder integrar a nuestro país dentro de ello. En el plan bicentenario, un plan bicentenario a través de un organismo del Estado que se llama CEPLAN, que es aprobado por un acuerdo nacional, fíjense, este plan convocó a diferentes autoridades, expertos sobre el particular, le demandó dos años que han terminado en el año veintiuno, ¿no? Un informe completo de lo que el Perú necesita dentro de la dentro de la política de Estado de competitividad, modernización. Nos gustaría preguntarnos, porque lo vamos a reflejar en las entrevistas realizadas, todos y todos y igual, ¿no? Este plan bicentenario tiene como objetivo lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, ¿no? Este acontecimiento se ha dado al veintiocho de julio del veintiuno, ¿no? Y corresponde a diversas estrategias, actividades y planes de alcance nacional e internacional hasta el veinticuatro, hasta el próximo año, que se cumplen los doscientos años de la batalla de Junín y Ayacucho. Este plan de desarrollo se va hasta el año veinte y cincuenta, que ha sido aprobado justamente este veintiocho de julio, y estuvo publicado en en las páginas del del PCM, la presidencia y consejo de ministros, para poder acceder a opiniones de la ciudadanía, ¿no? Se entiende de que algunos lo habrán hecho, y que busca, sigue insistiendo en lo mismo, un estado moderno, un estado eficiente, un transparente, descentralizado, que garantiza la sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás, ¿no? La corrupción contra la corrupción y la corrupción sigue presente en todo momento, ¿no? Bien, avancemos, por favor. Acá se recoge en parte ya del de poder ver de todo eso y otras cosas más que por meter el tiempo no se pueden expresar. ¿Qué dice la ciudadanía? ¿Qué dicen los especialistas? ¿Qué dicen los funcionarios? ¿Los exfuncionarios? ¿Cómo está la administración pública? En realidad es toda una nómina de aspectos, no solamente como diagnóstico, sino como propuesta que alcanza sobre el particular. No voy a enumerar todo lo que están ahí, pero podemos destacar, por ejemplo, el índice de insatisfacción, ese clientelismo político que cada vez que aparece un gobierno se va con su gente e ingresa, y la meritocracia que se decía anteriormente, eso queda simplemente como 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 una sana intención. Continuemos. Vamos a presentar en en el ranque de competitividad mundial, se aprecia que el Perú está en diecinueve en el cuadro que les voy a presentar después de Brasil, y luego vamos a ver un índice de competitividad regional que lo elabora la Pontificia Universidad Católica periódicamente, y vamos a ver cuál es el cuál es el promedio de ejecución en cuanto a gestión pública por cada uno de ellos. Así que, por favor, mostremos la siguiente lámina. Como pueden apreciar ahí, el Perú en el cincuenta octavo lugar, cincuenta y ocho lugar en el mundo, en este tema. El siguiente, por favor. Y el índice de competitividad, si ustedes pueden apreciar, aquí hay unas categorías de calificación que van desde muy bajo, muy alto, alto, medio, y medio bajo, bajo, y solamente Lima alcanza el sesenta, sesenta puntos de los cien que tiene este indicador. Y en promedio, el Perú, son de los últimos del año dieciséis hasta el año veintiuno, que vemos que tiene una ejecución de veintisiete, veintiocho, veintiocho, veintinueve, treinta y uno, y treinta. Quiere decir que los presupuestos que se asignan anualmente no son ejecutados como debe ser, ¿no? Bueno, ya, analizar en qué invierten las entidades públicas en sus tres niveles, pues, vamos a encontrar que mayormente fierro y cemento, ¿no? Bien, sigamos, por favor. El objetivo propósito de la investigación, el objetivo general, fue recoger y analizar la percepción de funcionarios y ciudadanía sobre la situación de la gestión pública, la gobernanza en el bicentenario, y recoger sugerencias para el fortalecimiento institucional en el marco de la modernización, competitividad, transparencia, valores, y la satisfacción ciudadana que finalmente es es el objetivo máximo, ¿no? Bueno, tenemos justificación teórica porque se puede destacar la 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 presentar del conocimiento y sus resultados que ayudan a explicar o entender fenómenos como las reclamaciones sociales, las paralizaciones, el descontento y la ciudadanía, y la inestabilidad política y social como lo que se vive en este momento. La justificación metodológica del estudio, cuando el proyecto realiza frente a la complejidad social, que recomienda acciones mucho más estratégicas, dar los diagnósticos y pasar a la acción, que es lo más importante, porque al transcurrir de los días, las brechas sociales se siguen abriendo, dilatando. En la justificación práctica se está verificando la falta de efectividad del Estado con evidencia que se recoge de los principales actores, ¿no? La justificación metodológica queda expresado por la observación metodológica y el propósito para ejecutar la presente investigación y con ello su conveniencia, esperando se capitalice el conocimiento para los fines del caso. Y la relevancia social, analizar la labor del Estado en sus tres niveles en concordancia al mandato de la Carta Magna para alcanzar los principales objetivos, como el bienestar general de la población en el marco de una economía social de mercado. Este es otro aspecto, ¿no? La economía social de mercado, y vamos a encontrar que eso es una balanza cargada para un lado, más mercado que lo social. De ahí es el problema, que no solo padece nuestro país, sino los países en Latinoamérica, ¿no? El mercantilismo está por encima de lo social. ¿Qué necesitamos? Que por lo menos sea paritario el desempeño. En los aspectos metodológicos para el enfoque presente estudio, se marca del interpretativismo en el método fenomenológico que nos menciona Piñera y Rivera, con temporalidad en el año veintiuno, una gestión pública en el Perú, un contexto aún presente en una emergencia sanitaria, la unidad de análisis son la ciudadanía, funcionarios y exfuncionarios con experiencia en gestión pública, las técnicas de investigación utilizadas para el acopio, según la coherencia paradigmática, están en las entrevistas de profundidad. En el proceso de análisis, el análisis de los datos cualitativos con el apoyo de la TRASTI, hemos hecho la primera parte que es la codificación abierta, ¿no? donde yo incorporo conceptos en la primera parte y ahí hablaríamos de citas y códigos. Ahí es una segunda fase que le llamamos la codificación axial. Ahí relacionamos las categorías o subcategorías, ¿no? O agrupamos por decir todo lo que es juego y ahí ponemos juegos de mesa, fútbol y una serie de cosas. Vamos agrupando y este es similar a lo que hace el SPS con sus componentes en el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. O sea, el ATRASTI hace igual trabajo y luego se da la codificación selectiva ya, ¿no? Donde estos conceptos son seleccionados y son integrados en una categoría central ya, ¿no? Y ya todo ello descansa en una hasta otra más, ¿no? Luego las redes semánticas, la validación y triangulación en lo que se ha podido hacer y ya viene finalmente la teorización emergente, ¿no? Aquella que se va a generar luego de todo este proceso. Eso no significa que pudiéramos estar generando teoría también antes de terminarla, ¿no? en los aspectos relevantes la problemática del aspecto social es muy compleja, realmente muy compleja y demanda esfuerzos conjuntos y presencia de liderazgos para asegurar una nueva gobernanza para alcanzar el bienestar general de la ciudadanía. Se recoge con conclusión que el Estado peruano arriba va un bicentenario con brechas puertas al descubierto en emergencia sanitaria y con un accionar muy débil. Se requiere una gestión integral sistemática, el análisis de un estudio no muestra categorías importantes, sin embargo, estas no están vinculadas a la gobernanza. Cuando ya hemos hecho las redes, hemos encontrado que hay categorías que están solas, siendo función del Estado, no no nexan, no se relacionan. Eso significa que esta gestión, pues, está dejando. Eso justifica, en parte, esos resultados, ¿no? Ya esos son los que se recogen de los informantes. Entonces, se evidencia que las brechas se han agudizado y que la percepción y sugerencia de los involucrados para esta nueva normalidad se centra en el fortalecimiento de las instituciones, nueva gobernanza más protagónica, acciones con creación de valor, que es lo importante recoger y tenerlo presente en cada acción, la innovación, la competitividad, el desarrollo sostenible con transparencia, ¿no? La sostenibilidad empresarial, sea del Estado o sea de una empresa privada, va a descansar en aspecto social, en aspecto económico, en aspecto ambiental, y nosotros nos atrevemos a agregar en el aspecto ético, porque es uno de los elementos de los últimos tiempos, que aparece como valores, pero que debemos puntualizarlo, y ese es un mal en la mayoría de países latinoamericanos, que no viene de ahora, que significa millones de millones de dólares, que muy bien pudiéramos haber utilizado en los sectores con brechas mucho más profundas. Por ello se recomienda un nuevo contrato social, ese definitivamente donde el actor principal sea el ciudadano, donde se dejen ya de estar en confrontaciones y pasen todo del brazo a hacer algo por el país, porque la situación de los indicadores de desnutrición, los indicadores de desempleo, la inseguridad ciudadana, etc., etc., sigue en aumento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Bueno, seguimos con la ponencia virtual titulada El tratamiento curricular de las competencias para una formación profesional integral, a cargo de la doctora Carolina Naira López de la Universidad Noverwiener de Perú. Adelante, doctora, le cedemos el espacio. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha bien. Muy bien. Voy a proyectar la presentación. Sí, adelante. Muy bien. Buenas tardes. Es un gusto para mí poder participar de este espacio. Agradezco la oportunidad. Soy estudiante del postdoctorado y traigo a presentarles la investigación que he titulado El tratamiento curricular de las competencias para la formación profesional integral. Mi nombre es Carolina Naira y estoy por parte de la Universidad Noverwiener de aquí del Perú. El problema que motivó la investigación que les presentaré es que los profesionales egresan o ejercen su profesión sin las competencias necesarias para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Mientras elaboraba esta investigación precisamente se publicó aquí en nuestro país, el Perú, la política nacional de educación superior y técnico productiva. Y esta política identificaba también como problema público esta realidad, por lo cual vi que se ratificaba el hecho que se estaba identificando como causa de esta investigación. Esto, por lo general, de acuerdo a lo que muchos especialistas señalan, se debe a que hay un inadecuado manejo conceptual de las competencias. Como sabemos, el término competencia es un término polisémico que además es multifactorial porque comprende una serie de factores y de aspectos que tienen que ser tenidos en cuenta en la planificación curricular. Muchas veces, de manera un tanto simplista, lo que se hace es pasar los objetivos educacionales con los que antes trabajábamos, los objetivos que estaban en atención a contenidos conceptuales, a una propuesta de competencia sin que signifique un cambio real en la esencia de lo que estamos planteando como meta de formación. Además, también existe un inadecuado manejo curricular, fruto también de este desconocimiento probablemente en lo que significa una competencia y su desarrollo. Y esto se expresa precisamente en las desarticulaciones que se observan, en la falta de coherencia, no solamente entre los elementos en sí que se van construyendo y que forman parte de la planificación curricular, sino también entre la propia propuesta curricular y la realidad social. No hay una respuesta real desde el currículo a lo que está pasando en la sociedad. Y asimismo, se puede observar también de este modelo manejo metodológico que tiene que ver precisa y directamente con el tratamiento curricular, porque del tratamiento curricular, de la manera como apliquemos el mismo, dependerá la eficacia y efectividad de nuestro programa de formación, como lo vamos a ver en un momento. Esto que trae como efecto, precisamente que los profesionales ya en ejercicio tengan un escaso desarrollo del pensamiento complejo, no en todos los casos, por supuesto, sino en algunas circunstancias, lo que origina precisamente que sus niveles de empleabilidad y productividad no sean los esperados y que además haya una pobre también producción científica, tecnológica y además también pocos aportes a la innovación y el desarrollo. Esto, especialmente en nuestro país, es preocupante porque nosotros tenemos tasas muy bajas de productividad científica y tecnológica y por lo tanto, este problema se constituye en un problema crucial. Hay necesidad, por tanto, de realizar cambios profundos en el tema de formación profesional, a fin de poder responder a los grandes, a las grandes demandas y desafíos que por un lado nos plantea la sociedad de conocimiento y de información, pero que por otro lado también están concentrados en todos aquellos problemas que hoy día aquejan a la sociedad y que como ya bien los ponentes que me han antecedido lo han mencionado, no están siendo abordados, ¿no? La pregunta sería entonces, ¿qué pasa con los profesionales de cada disciplina que no están produciendo el saber y las respuestas que la sociedad necesita hoy? Para esta investigación, revisé a varios, a muchos autores, algunos de ellos los he traído aquí, por ejemplo, Guamán et al en el 2020 señalaron que se requería implementar la evaluación de las competencias de tal manera que ésta pueda irse desarrollando, podamos ir constatando que ésta se está desarrollando de manera progresiva, integral, participativa, además, escuchando la voz de los estudiantes, la voz de también, ¿por qué no? Los empleadores, la sociedad civil, que finalmente son los que van a recibir los servicios de parte de los profesionales. Esto, y esto tendría que darse en base a los conocimientos que han ido adquiriendo los estudiantes, pero también en base a los problemas de la realidad, es decir, ¿qué tanto los conocimientos integrales que el estudiante ha adquirido le sirven para un desempeño idóneo en la sociedad de tal manera que se puedan atender sus demandas y necesidades? Asimismo, Navas y Ospina en el 2020 señalaron que el enfoque curricular por competencia responde a los actuales desafíos de la globalización de la sociedad del conocimiento con cuatro fases importantes, la contextualización, la construcción pertinente del perfil de egreso, la planificación curricular, la evaluación. Este es un aporte importante, sin embargo, es de destacar que, por lo general, existe un problema de tratamiento curricular en el aspecto de interrelación entre cada uno de estos componentes. Es decir, muchas veces el perfil de egreso va por un carril y el plan de estudios por otro y el sistema de evaluación por otro. No son necesariamente elementos que en la planificación curricular conversen entre sí cuando eso debería ser considerado. Casanova, et al, el 2018, también ellos plantearon que existen variados modelos de concreción curricular en las universidades, los cuales requieren unificar criterios en torno a competencias, pues se observa dificultades entre el diseño del perfil de egreso y los procesos formativos. Una vez más, desconexión entre las diferentes partes del currículo, lo que tiene que ver con tratamiento curricular. Además, Cayambe, et al, el 2018, también señalaron que la tendencia de la formación por competencias es la formación integral, puesto que en ella se asocian saberes adquiridos y su aplicación práctica desde un sentido ético. Esta afirmación también es bastante importante, ¿no? Porque estamos hablando de formación desde una perspectiva integral, holística, que abarca las diferentes esferas del saber y del desarrollo humano. Este es un hecho que se viene diciendo en educación desde hace muchas décadas atrás, pero en realidad lo que falta es su operacionalización en términos de currículo. ¿Cómo se lleva esto, esta formación integral en la práctica al currículo? Y Valdez y Gutiérrez en el 2018 también señalaron que los nuevos desafíos están demandando el cambio del modelo educativo con la finalidad de garantizar el desarrollo de competencias en las personas acordes con las demandas actuales. Estamos hablando de una demanda mayor, que es cambiar la forma como visualizamos el modelo educativo, porque también ocurre que muchas veces declarativamente se señala que se está trabajando en un enfoque por competencias, pero en la práctica todos los instrumentos, todos los demás instrumentos de gestión institucional de la universidad no dialogan con precisamente el enfoque por competencias. Por ejemplo, en muchos casos se encuentra que por un lado se propone un perfil por competencias y por otro lado el sistema de evaluación tiene un peso del 50% en el examen final y ese examen final es de alternativa múltiple. Y no es que estemos diciendo que los exámenes no se utilizan cuando trabajamos en un enfoque por competencias, sino estamos hablando del peso fundamental que se le pone finalmente al saber conceptual frente a una perspectiva mucho más integral y además basada en el desempeño. El objetivo, por tanto, de esta investigación ha sido describir los aspectos concernientes al tratamiento curricular de las competencias para una formación integral que además pueda desarrollar el pensamiento complejo en los estudiantes. La apuesta es que si tenemos un currículo que va avanzando secuencialmente, gradualmente, en nivel de complejidad, de lo más simple a lo más complejo, pues también tendremos estudiantes que vayan desarrollando sus competencias de manera gradual. fundamental, pudiendo alcanzar ya en la vida profesional un pensamiento estratégico y transformacional, siempre en contacto con las demandas y necesidades de la sociedad. Teóricamente creemos que esta investigación se justifica dado que está generando, porque estoy en pleno proceso de culminar el informe final, alcances teóricos sobre los aspectos concernientes al tratamiento curricular de las competencias para una formación profesional integral, lo cual resulta relevante considerando las inconsistencias que se observan en la planificación de la formación profesional y que hacen que ésta pierda su integralidad y, por lo tanto, la oportunidad de precisamente desarrollar en los estudiantes un pensamiento integral, holístico, abarcativo de la realidad. Además, también, en la práctica, esta investigación ha permitido profundizar en la relación que existe entre los diferentes niveles de complejidad en el currículo, en el desarrollo de competencias y los niveles de desarrollo en la complejidad de los aprendizajes que se van generando. De tal manera que, si es que en cada universidad se logra definir la ruta adecuada del tratamiento curricular, podamos garantizar precisamente también un desarrollo adecuado de las competencias. La justificación metodológica se centra en que, por un lado, se desarrolló el análisis de cómo se aborda la compresión de las competencias del perfil de egreso en universidades nacionales e internacionales, tanto privadas como públicas, a través del análisis documental, recogiendo luego, en base ya a esta a esta primera búsqueda de información e identificación precisamente de la estructura y del conocimiento que se iba generando. En base a ello, luego se realizaron entrevistas a expertos en currículos, docentes universitarios, con la finalidad de poder conocer su perspectiva y así, de manera inductiva y luego deductiva a la vez, se fue emergiendo una teoría descriptiva, pero que trataba a la vez de ser una teoría comprensiva desde la perspectiva de los actores que se entrevistaron. En cuanto a lo social, creemos que hoy día es clave contar con profesionales que posean las competencias necesarias para brindar soluciones eficaces a la sociedad desde una perspectiva integral. no fraccionada, fruto ésta del pensamiento complejo, con un alto sentido ético y responsabilidad social, y creemos que eso se puede garantizar desde un adecuado abordaje del currículo, desde una construcción sólida, coherente, pertinente del currículo. En cuanto al fundamento epistémico, la investigación se desarrolló mediante el diseño de teoría fundamentada, por medio de la cual las proposiciones teóricas se construyeron a partir de la información recogida y además contrastada con diversas fuentes, se buscó lograr una comprensión amplia del objeto de estudio, el mismo que fue explorado e interpretado desde diferentes aristas y fuentes. Se observó de manera inductiva el fenómeno para luego, deductivamente, llegar a establecer inferencias sobre el tratamiento curricular y cómo lo ha interpretado en las distintas casas de estudio y se generó alcances teóricos a fin de aportar al tratamiento curricular de las competencias en relación a cómo esto podría ser la base para el desarrollo de un pensamiento de carácter más integral en los estudiantes. La investigación es de tipo descriptiva, aplicando el diseño de teoría fundamentada, el contexto de, precisamente, estudios en las universidades públicas y privadas del país. Las técnicas de investigación utilizadas han sido la entrevista, el análisis documental y los procesos de análisis de datos, el procesamiento de análisis de datos se dio mediante la plastica. Ello nos permitió establecer categorías en base a las unidades de análisis, competencias y pensamiento complejo y tratamiento curricular desde la complejidad. Dicho sea de paso, ha sido muy difícil encontrar investigaciones con el diseño de teoría fundamentada aquí en nuestro país o fuera en educación, ¿no? Así es que, en realidad, este ha sido un primer esfuerzo por aplicar este tipo de diseño de investigación. Sin embargo, creemos que, en lo particular, de manera personal, aún tengo mucho que aprender al respecto, pero ha sido una experiencia muy interesante porque las fuentes de información consultadas y luego el análisis realizado me han permitido llegar a identificar aspectos que muchas veces no son tenidos en cuenta, precisamente, para el abordaje de un currículum integral. En cuanto a los aspectos relevantes de investigación, la información recogida con los actores seleccionados y con los documentos de análisis que se tuvieron a bien revisar, de hecho, eran todos instrumentos de planificación curricular de universidades de aquí del país, pero también de universidades de fuera, para poder hacer, precisamente, las comparaciones, contrastaciones entre cuáles son esos elementos que se están teniendo en cuenta en nuestro medio y fuera del país. También esto nos permitió identificar categorías, las mismas que creemos representan los hallazgos más relevantes encontrados en esta investigación y que se constituyeron en los organizadores temáticos para la comprensión del fenómeno. Se identificó el entramado de relaciones entre las mismas y las mismas, en el cual se pudo comprender las condiciones, el comportamiento y los resultados que forman parte del tratamiento curricular, pudiéndolo luego relacionar en un segundo momento con mayores elementos de juicio, identificando las interrelaciones surgidas entre las categorías y las subcategorías mediante la codificación axial. Se generaron alcances teóricos que relevaban la necesidad de un proceso de estandarización de las competencias, un tanto más pensado, mediante el cual estas competencias puedan ser dosificadas, graduadas, secuencialmente, y en el tiempo, por nivel de dificultad, en un mapa curricular que resulte coherente y que permita desencadenar los otros procesos de planificación curricular, incluyendo la propia planificación curricular en aula. Esto teniendo en cuenta los diferentes estadios, etapas y momentos sucesivos que un adecuado tratamiento curricular requiere. La intención de todo esto es que se pueda contar con una ruta formativa certera, pertinente, que identifique claramente estos avances graduales en términos de complejidad del saber, que además luego van a estar asociados también a evaluaciones de desempeño, que también vayan identificando, graduando los niveles de dificultad que se van a ir planteando los estudiantes. Se concluye que el tratamiento curricular, al considerar todos los aspectos que forman parte de un desarrollo integral de las competencias, permite evitar desarticulaciones, contradicciones y ausencias, garantizando esa gradualidad y abordaje holístico del aprendizaje, como base, por supuesto, del desarrollo de un pensamiento estratégico, un pensamiento transformacional asociado al pensamiento complejo. Muy bien, esos son los aportes que yo les he traído y les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la ponencia que nos acaba de brindar. Seguimos el orden del día con la ponencia virtual titulada Estilos de Vida Saludable y Rendimiento Académico de Estudiantes Universitarios en Entornos Virtuales del Programa de Educación en Perú, a cargo de la doctora Magaly Quiñones Negrete de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimote, Perú. Adelante, doctora, le cedemos el espacio. Gracias, doctora. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, se le escucha, doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, agradezco al CID por esta oportunidad de presentar esta ponencia. Soy parte del postdoctorado y vengo a presentar el artículo que es Estilos de Vida Saludable y Rendimiento Académico de Estudiantes Universitarios a través de entornos virtuales del Programa de Educación en Perú. Este, a raíz de la pandemia que hemos empezado a vivir en el año, desde el año 2020, yo estoy a cargo de una asignatura que está en el plan de estudios de la carrera profesional de educación que se llama Estrategias de Promoción en Salud. Esta asignatura en este año 2022 se ha llevado netamente a través de la plataforma MURLE, se han diseñado las actividades para desarrollar esta asignatura y se ha contado además para la parte, este, sincrónica con el Zoom. Entonces, se ha llevado netamente a través de, este, distancia esta asignatura. Por ello me fue, me interesó ver cómo, este, estos estudiantes, ¿no? Medir cómo han logrado, este, aprobar la asignatura. Y no solamente eso, sino ver, si estoy dando una asignatura que se llama Estrategias de Promoción de la Salud, quería medir en ellos cómo están en sus estilos de vida saludable. Hemos visto, vemos en las estadísticas a nivel de Perú, que muchos estudios que han realizado en universitarios, han encontrado que existe una alta prevalencia, por ejemplo, de sobrepeso, de una baja condición, este, cardiovascular. Son estudiantes muy sedentarios, son, este, fuman, ¿no? Y tienen hábitos nutricionales que son inadecuados. Si ellos son jóvenes que están entre 25 a 30 años, que están estudiando en la universidad, estos hábitos que ellos tienen a la larga, van a generar una serie de problemas de salud. Muchos autores, también viendo lo que es rendimiento académico, el rendimiento académico, dentro de este sistema que tenemos de, este, calidad universitaria, el rendimiento académico se ha vuelto trascendental por dos puntos. En primer lugar, porque, este, afecta, uno de los elementos es que el rendimiento académico afecta a la autorrealización profesional. Si un estudiante no logra aprobar una asignatura, pues, va a repetir, y quizás, tantas repeticiones puede salir del sistema. Pero también, el rendimiento académico nos permite, este, conocer, ver cómo los estudiantes han logrado los conocimientos y habilidades que se les exige, ¿no?, para desarrollarse en el campo laboral. Entonces, sabemos que el rendimiento académico es una variable compleja, es multidimensional, ¿no?, y que está relacionada directamente con el aprendizaje. Sabemos que el rendimiento no solamente se debe a los resultados que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una asignatura, sino que tiene que ver con el estado de salud, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el aspecto psicológico, con el aspecto social. Entonces, el rendimiento académico es una variable muy compleja que puede ser evaluada por diferentes aspectos. Esto unido con el estilo de vida saludable en universitarios es un componente valioso en la promoción de la salud. porque lo que busca el estado para poder contribuir en el desarrollo social y en el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de la población, entre ellos a los universitarios, ha firmado, hay un convenio donde se busca que el Ministerio de Salud, en unión con el Ministerio de Educación, desarrollen y promuevan lo que se llaman universidades saludables. ¿Para qué? Para generar una cultura de promoción en salud. También es una forma de contribuir al tercer objetivo de desarrollo sostenible, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas en las diferentes etapas de vida. Dentro de ello, encontramos a los estudiantes universitarios. Bajo esta problemática que nosotros encontramos, ¿qué aportes o investigaciones tenemos para podernos orientar un poco en el desarrollo de esta investigación? Vamos a ver que Sánchez nos dice que los universitarios son una población clave para las actividades de promoción y prevención en salud, puesto que los estilos de vida de los mismos intervienen directamente en su desarrollo psíquico, físico y mental. Entonces, ya no solamente nos vamos a preocupar de que el estado de salud tiene que ver solamente con la parte biológica, sino también tiene que ver con el aspecto psíquico y con el aspecto mental. En el Perú, en un estudio realizado en Universitarios, Olivero, nos refiere que existe falta de actividad física. Encontraron trastornos de la conducta alimentaria. Encontraron que estos estudiantes universitarios eran muy sedentarios y existía una escasa o nula dieta de alimentaciones balanceadas. También vemos que Palomino Ipanaqué realizó una investigación en una universidad pública y reportó una correlación positiva media, lo que indica que a mayores niveles de estilos de vida saludable, mayores niveles de rendimiento académico o aprendizaje logrados en los estudiantes universitarios. Este estudio se hizo en la escuela de medicina de una universidad y en el que estoy realizando quise medirlo en una escuela de educación. Mora y Munera nos plantea que el uso de la encuesta, cuando aplica la encuesta, cómo es mi estilo de vida, que es una encuesta propuesta por la Organización Panamericana de la Salud para medir los estilos de vida de la población. Esta encuesta fue adaptada por la Universidad Javeriana. Este instrumento consta de 10 dominios y tiene 45 ítems. Y en esta encuesta lo que se mide es la relación, mide 10 niveles que tienen que ver con el estilo de vida saludable, donde ven cómo se interactúa el universitario con otros, qué actividades físicas realiza, si hay un descanso adecuado, si tiene una nutrición adecuada, la salud oral, cómo está, cómo hay muchos problemas de salud también que están relacionados con la sexualidad y se mide cómo son sus hábitos sexuales, la movilidad, el consumo de sustancias, así como el sentido de vida y el medio ambiente. Eso es lo que mide ese instrumento, según los reportes de Mora y Monera. Ante ello, el objetivo de investigación que me propongo es determinar la relación existente entre los estilos de vida saludable con el rendimiento académico en estudiantes universitarios en entornos virtuales del programa de educación de una universidad privada en el Perú en el año 2022. ¿Cuál es la justificación social, académica y profesional de esta investigación? Lo que busco es generar antecedentes para posteriores investigaciones, porque no he encontrado todavía que hayan hecho este tipo de investigaciones en carreras de educación. Lo he visto en carreras de salud, pero no lo he visto en educación. También busco cubrir el vacío de no existir investigaciones sobre rendimiento académico y en estilos de vida saludable. Existen, pero en las modalidades presenciales, más no en la modalidad distancia, sobre todo mediado en una asignatura que es mediada por un entorno virtual a través de la plataforma Moodle. En la justificación metodológica, lo que se busca es evaluar la variable estilo de vida saludable y sus dimensiones, y cómo estas dimensiones están asociadas con el rendimiento académico mediados en este entorno virtual. Se utiliza una muestra probabilística de aleatoria simple, tratando de reducir los sesgos de selección de la muestra. Y aplicar un instrumento diseñado por la Organización Mundial de la Salud para medir estilos de vida saludables en estudiantes universitarios en la carrera de educación. En la justificación teórica, está centrada en aportar conocimientos sobre los estilos de salud que son más habituales en los estudiantes universitarios y si estos tienen o no relación con el rendimiento académico en una asignatura, porque solamente lo he trabajado en una asignatura y no en todas las asignaturas del plan de estudio o en asignaturas de un ciclo, sino en una sola asignatura. El tipo de investigación es un estudio descriptivo transversal, no experimental, de corte correlacional, porque estoy buscando la relación de dos variables. El enfoque que ha trabajado es el enfoque cuantitativo. El instrumento que estoy utilizando es un cuestionario y la técnica que estoy utilizando es a través de STATA. Disculpe, acá no es STATA, sino es SPS 25. Estoy trabajando con una población de estudiantes de la asignatura de estrategias de promoción de la salud en la carrera de educación matriculados en el curso 2022-2 del octavo ciclo, que son una población de 287 estudiantes. He seleccionado una muestra representativa de 201 estudiantes con la técnica del muestreo aleatorio simple, donde he buscado, estoy midiendo las variables rendimiento académico, la variable estilo de vida saludable, a través de un entorno virtual. El análisis estadístico es un análisis descriptivo, solamente de frecuencias y porcentajes para caracterizar algunos niveles de las dimensiones de las variables en estudio. La correlación se ha evaluado a través de TAU-B de Kendall. Hemos utilizado los programas de Microsoft Excel 2019 para elaborar la base de datos y el programa estadístico SPSS, versión 25. Hemos respetado los principios éticos a través de un consentimiento informado de los estudiantes. Ellos han firmado un consentimiento informado digital previo al desarrollo del cuestionario. Hemos tomado en cuenta los principios éticos de integridad, de beneficencia y de confidencialidad, cuidando que sea el cuestionario de manera anónima, utilizando un código, cuidando de que la integridad de la información, agrupándola para que no sean identificados los resultados académicos de los estudiantes. ¿Cuáles son los principales aspectos más relevantes de la investigación? Vamos a encontrar que, en función a lo que es la variable rendimiento académico, encontramos que el mayor porcentaje de estudiantes está en un rendimiento bueno. Es decir, que los estudiantes tienen un promedio, porque esto también es una variable, estamos viendo a nivel de cuantitativamente, midiendo la variable rendimiento académico, porque así todavía está en nuestro país, oscila entre 14 a 16 de promedio y el muy bueno entre 17 a 20 en el promedio dentro de una escala vigesimal. Cuando hacemos una caracterización de los participantes, encontramos, por ejemplo, que la mayor proporción de estudiantes del estudio se encuentran entre 21 a 25 años. El estado civil, en su mayor proporción, son solteros. Cuando vemos el género, vemos que en la escuela de educación, en este caso ha sido educación inicial, el 95% son estudiantes del género femenino. Cuando evaluamos la distribución o el departamento de procedencia de los estudiantes universitarios, vamos a encontrar en nuestro país los alumnos, como son a nivel de distancia y están en diferentes sedes, entonces el 24% proceden de zona Ancash, el 30% del departamento de Piura y el 13% del departamento de Ucayal. Entonces vamos a ver que encontramos estudiantes de la costa, de la sierra y de la selva. Cuando se le pregunta al estudiante si tiene un trabajo remunerado, el 44% dice que sí, pero hay una mayor proporción de estudiantes universitarios que no trabajan. Al preguntarle sobre la religión, vamos a encontrar que el 70% nos indica que es de religión católica, pero también hay un 2.5% de estudiantes que nos indican que no profesan ningún tipo de religión. Cuando vemos los estilos de vida saludable, los estilos de vida saludable están categorizados de acuerdo a el porcentaje que han obtenido de un instrumento que tiene 10 dominios, 45 ítems, donde se evalúa la actividad física, la relación con otros, la nutrición, el descanso, la salud oral. Y vamos a ver que si en el resultado de la encuesta se obtiene menos de 40 puntos, entonces el estudiante se encuentra en un estilo de vida saludable que está en riesgo para su salud. Si el estudiante obtiene un porcentaje mayor, un puntaje mayor de 70, vamos a ver, vamos a encontrar que tiene buen estilo de vida saludable. Y al tener un buen estilo de vida saludable, entonces tiene un dominio y es capaz de mantener su salud. Si encontramos que el puntaje oscila entre 59 a 69 puntos al aplicar el cuestionario, encontramos que es un adecuado estilo, pero a pesar de que es un adecuado estilo, hay dominios dentro del desarrollo de la encuesta que pone en riesgo su salud. Y si el puntaje está entre 41 a 58, entonces encontramos que los estudiantes tienen estilos de vida saludable que los protege, pero la mayor proporción de los dominios se encuentran en riesgo. Entonces, nosotros lo que encontramos que los estudiantes de educación en su mayor proporción se encuentran en mayor de 70 puntos. Esto significa que son estudiantes que tienen un estilo de vida saludable, ¿no? Y que pueden hacer un buen control de su estado de salud. Cuando relacionamos las variables, vamos a encontrar que se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Que es decir, que a nivel global, cuando comparamos si existe relación entre los estilos de vida saludable y el rendimiento académico, nos sale que no existe relación. Pero, cuando nosotros evaluamos ya cada uno de las dimensiones o cada uno de los dominios con el rendimiento académico, ahí sí encontramos que existe una asociación entre el estilo de vida saludable con el rendimiento académico. En conclusión, aunque la escala clasifica que más del 50% de la población de estudiantes tienen estilos de vida saludable, el análisis por ítems que se ha realizado nos muestra inadecuados estilos de vida, por ejemplo, en actividad física. Este, en el descanso, no hay un adecuado descanso, malos hábitos nutricionales. Entonces, esto nos obliga a que en la universidad se deben generar estrategias de intervención que permitan modificar estos factores de riesgo que están incidiendo en el estado de salud del estudiante universitario. Es por ello, también, este estudio nos muestra que de las 10 dimensiones evaluadas sobre el estilo de vida manifiestan, por ejemplo, hay estudiantes que no van a odontólogo. Están ya en el octavo ciclo y en ningún año han ido al odontólogo para hacer una prevención del sistema bucal. Hay estudiantes que no se sienten a gusto con su peso, pero tampoco hacen nada para solucionar ese problema. Hay estudiantes que manifiestan que tienen una mala nutrición. Hay estudiantes que no tienen tiempo libre, todo el tiempo están ocupados y si lo tienen no disfrutan del tiempo libre. y hay un escaso manejo del estrés. Todas estas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, la actividad física no se realiza actividad física. Todo esto, ¿a qué va a llevar? ¿A qué va a traer como consecuencia? Todo esto va a traer como consecuencia que a las finales el estudiante, porque tiene que ver el estado de salud, sus hábitos, la forma como él se empodera, la forma como él se nutre, la forma como él cuida su salud, tiene que ver a la larga con una serie de problemas de salud, como la diabetes, como la obesidad, la diabetes, el sobrepeso, los problemas cardiovasculares. Es el impacto de los estilos de vida de los universitarios se va a ver cuando ellos estén en la siguiente etapa de su vida a partir de los 50 años. entonces es importante trabajar e implementar políticas en la universidad para desarrollar y fortalecer los estilos de vida saludable de los estudiantes de manera que se genere en la universidad una cultura de prevención y promoción de la salud tal como lo pide el estado pero que a la fecha entonces este estudio nos sirve como una línea de base para pedir a la universidad que implemente la estrategia de universidad saludable. Muchas gracias. Muchas gracias doctora por su ponencia seguimos con la agenda del día. Bueno la doctora Marisol Curzi Lima del Instituto Carrion de Perú no se encuentra en estos momentos disponible para hacer su ponencia porque se encuentra ocupada pero ella mandó un video con la ponencia así que lo vamos a reproducir. Buenas tardes con todos dentro del marco del primer cumpleaños congreso latinoamericano de investigación científica y paradigma de la complejidad presentó la siguiente investigación cuyo título es las percepciones de los docentes sobre la planificación de la evaluación del aprendizaje en la modalidad remota en una institución de educación superior de Lima. La evaluación enfatiza la necesidad de valorar los procesos y resultados como lo refiere PARRA en el año 2020. En la educación superior se ha implementado estrategias innovadoras de evaluación especialmente en esta modalidad remota. A partir de la pandemia por el COVID-19 se encuentran barreras para el diseño de evaluación remota como lo refiere a Vela y Rivera es decir en la búsqueda de reproducir en línea lo que se había definido para la presencialidad la expectativa de retorno a la actividad presencial las brechas de acceso y conectividad las dudas sobre la seguridad y autoría de quien se examina. Por otro lado algunos estudios avanzan en recomendaciones didácticas que implican la evaluación por competencias en forma remota como lo menciona García o la mirada sobre los procesos de aprendizaje más que en sus resultados Condori y Fardón prefieren al respeto frente a ello hay oportunidades retos y desafíos que se encuentran en el modelo de enseñanza remota de emergencia esto se evidencia en los procesos educativos a partir del año 2020 que empezaron a migrar hacia la virtualidad una de ellas son la infraestructura digital al igual que las brechas generacionales las condiciones socioeconómicas y emocionales que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes que en ocasiones imposibilita la continuidad de un proceso educativo de calidad en suma se enfrenta el desafío de evitar en las instituciones de educación superior una evolución remota conservadora tradicional que privilegia la calificación y el control de identidad de los estudiantes esperamos que esta investigación y otras investigaciones trasciendan en este contexto para potenciar la construcción de propuestas en la pospandemia dentro de los antecedentes de la investigación presento dos aportes la primera afirma que por el confinamiento que implicó el COVID-19 enfrentó a los docentes al desafío de remotizar un repertorio de propuestas variadas en la enseñanza y en la evaluación en este estudio se plantea la necesidad y el valor de recuperar las preguntas las decisiones que formularon los docentes para promover mejores prácticas de enseñanza y evaluación se sistematizaron los campos emergentes que estructuraron el diseño de las propuestas de evaluación remota de los aprendizajes con el propósito de formar docentes reflexivos en sus prácticas educativas en línea tanto de manera presencial como híbrida otra investigación cuyo autor es Nina Paita en su estudio refiere que dentro de este ecosistema educativo y frente a la coyuntura marcada por el COVID el docente debe generar espacios para analizar las evidencias y diseñar un viaje de situaciones acciones y preguntas para poder retroalimentar de forma reflexiva y asegurar el logro de competencias y la mejora propia de la práctica docente en este escenario se adoptaron varias medidas especialmente las instituciones de educación superior que es el objeto de nuestro estudio a través de la modalidad remota donde se tuvieron que aprender a utilizar nuevas herramientas y estrategias para la planificación de la evaluación del aprendizaje el objetivo de la presente investigación es conocer las percepciones de los docentes sobre su planificación de la evaluación del aprendizaje en la modalidad remota en una institución de educación superior de Lima consideramos que la presente investigación aportará en tres aspectos en primer lugar en lo teórico genera conocimientos a partir de la comprensión de la planificación de la evaluación del aprendizaje en la modalidad remota como aporte metodológico tanto el método las técnicas e instrumentos implementados en la presente investigación especialmente en la recolección y procesamiento de datos sirven como referente para quienes estén interesados en abordar este proceso de investigación como aporte social la información que servirá a todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje para la toma de decisiones sobre los aspectos metodológicos de la investigación para el desarrollo de esta investigación se optó por una metodología de tipo cualitativo dentro de un paradigma constructivista de tipo empírico con un nivel descriptivo y orientación fenomenológico y hermenéutico en el contexto esta investigación se ha desarrollado en un instituto privado de educación superior de Lima la unidad de análisis seis docentes que enseñaron en la modalidad remota en el periodo académico dos mil veintidós sobre la técnica de investigación utilizada una entrevista con seis informantes para llevar a cabo el análisis del contenido temático cualitativo se siguió los pasos propuestos por Brown y Clark en el año dos mil seis así se desarrolló la familiarización lo cual implicó la lectura en profundidad y la realización de citas de las entrevistas posteriormente se realizó una codificación inicial en la que se tomó en consideración un libro de códigos deductivos a modo de una guía inicial en la que se tomó y posteriormente se elaboró códigos deductivos inductivos a partir del análisis de la data luego se realizó una búsqueda revisión y definición de temas de análisis en tal sentido se fueron formando y puliendo los temas así se priorizaron estos temas como son la planificación de la evaluación del aprendizaje en la modalidad remota finalmente se realizó el reporte de los resultados y para este análisis de la data cualitativa se utilizó el software Atlas T9.1 se aplicaron las tácticas de generación de significado planteadas por Miles Habermann y Saldaña en tal sentido se consideró la representatividad la frecuencia y la densidad la primera refiere la importancia de aquellos códigos que aparecen al menos una vez en todas las entrevistas en este caso se han considerado como frecuentes aquellos mayores o iguales a 20 que representa la media de la frecuencia de la aparición de los códigos por último se considera el criterio de densidad así se conciben como importantes aquellos códigos que cuenten con al menos dos vínculos con otros códigos lo cual da a entender el carácter explicativo de estos para la presente investigación en función de lo señalado se ha determinado los códigos con mayor significado para esta investigación sobre los aspectos relevantes de la investigación mencionamos que para poder identificar las percepciones de los docentes en la evaluación del aprendizaje en esta modalidad remota se debe analizar el contexto en donde se desarrolla la enseñanza lo que implica la evaluación dentro de este ámbito remoto y la planificación requerida por los docentes para cumplir los objetivos de la formación educativa para ello tras realizar el análisis de datos se logró identificar la evaluación del aprendizaje remoto como categoría inicial seguido por la planificación en la enseñanza remota dentro de esta categoría inicial como parte de la evaluación del aprendizaje remoto se obtuvo el enfoque de aprendizaje por competencias lo cual hace mención al direccionamiento de las actividades en las clases remotas para la interiorización de las herramientas enseñadas en los estudiantes además en esta primera categoría hace referencia a la toma de decisiones frente a la realización de casos reales y la apertura para cometer errores y aprender de ellos con el fin de obtener respuestas a los problemas que se les pueden presentar a lo largo de su carrera profesional este tipo de aprendizaje también es referido como el enfoque de aprender haciendo o un enfoque bastante práctico por la misma interacción que tiene el estudiante con los trabajos desarrollados en la clase sobre la planificación de la evaluación en el aprendizaje remoto otro componente que se ha identificado en este estudio fue la planificación de esta evaluación en el aprendizaje remoto propiamente dicha categoría señala la gestión de la enseñanza y del aprendizaje en donde el docente explaya por una parte la planificación que se da por clase es decir el trabajo de elaborar una estructura de inicio desarrollo y desenlace en el día de clase para la organización del tiempo y de las actividades a desarrollar ya sea como parte de trabajos individuales o colaborativos además el tener en cuenta las herramientas didácticas a emplear como lo son videos lecturas o casos que apoyarán al estudiante a que pueda construir su aprendizaje y generar un mayor interés hacia la asignatura que se va a presentar por otro lado tenemos otro tipo de planificación que realiza el docente es por unidades didácticas y este plan de planificación se basa en respaldar de acuerdo al sílabo para la elaboración de la estructura y las actividades de la sesión de clase propiamente el docente identifica las herramientas con las que cuenta ya sea como programas de manejo de información materiales de apoyo u otros documentos a partir de las unidades didácticas y comienza a trazar las actividades prácticas y teóricas que debe realizar para cumplir con el propósito el logro del curso y de la institución muchas gracias muchas gracias a la doctora Marisol porque a pesar de todos los inconvenientes presentados ella hizo todo lo posible para hacer su video y que nosotros la pudiéramos apreciar desde la distancia bueno continuamos con la ponencia titulada hacia una epistemología de la contabilidad como ciencia social por la doctora Faustina Manrique Ramírez de la Universidad Libre de Colombia le cedemos el espacio a la doctora para que haga su ponencia gracias muchas gracias buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a Colombia a la Universidad Libre sede Cartagena que es donde estamos ubicados yo soy Faustina Manrique estoy vinculada precisamente a esta universidad en la sede Bogotá soy contadora pública y he decidido hacer este doctorado en estrategia didáctica para la enseñanza de la investigación científica desde el paradigma de la complejidad que de todas maneras lo identifican como investigación cualitativa e investigación cuantitativa mi trabajo de investigación está orientado a hacia la hacia una epistemología de la contabilidad como ciencia social en ese contexto tengo estas dos gráficas que a mí me 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 conflictúan me generan conflicto cada vez que ustedes escuchan de contabilidad piénsenlo muy bien y concentracen un poquito con cual se quedan ¿cierto? con cual se quedan de esas gráficas y siempre que hablamos de contabilidad allá aparece una calculadora un lápiz y seguramente unas estadísticas ¿sí? y esa es la identificación de lo que es contabilidad, pero si nosotros miramos al otro lado si lo alcanzan a ver muy bien hay una situación de tiempo hay un reloj hay unas monedas si no lo alcanzan a ver bien, vienen unas monedas y existen unos arbolitos sobre esas monedas ¿cierto? y si vemos la otra gráfica existe una cuchara una papa una calculadora y unas monedas y unos pesos, ¿cierto? eso significa algo para la contabilidad para que reflexionemos sobre lo que es la contabilidad en esta parte donde está el reloj nos dice que la contabilidad puede estar también apoyando la vida la vida que existe en el planeta que también la contabilidad está en la capacidad de alimentar la población y entonces se preguntarán ¿y qué relación tiene la contabilidad con eso? ¿por qué la contabilidad? entonces mi trabajo de investigación se orienta precisamente dentro de este dentro de este conflicto que existe en la manera como comprendemos la contabilidad como concepto ¿cierto? y tendremos que trabajar sobre buscar la forma como fundamentar ese concepto de la contabilidad como ciencias entonces mi problema parte de una de una frase que me surgió cuando yo escuchaba una exposición de un profesor que decían contabilidad es medición y regulación entonces yo le agrego que contabilidad no es medición y regulación no es solo medición y regulación que contabilidad es parte de la esencia económica del ser humano y de la sociedad entonces frente a eso yo me pregunto ¿quién de nosotros no lleva contabilidad? ¿cierto? es que necesitamos hacer un postdoctorado para poder llevar una contabilidad si el ser humano desde que empezó a ser sedentario empezó a manejar inventarios ¿sí? ahí estaba la esencia de la contabilidad parte de la esencia de la contabilidad el ser humano necesitó informar necesitó medir ahí está la contabilidad ¿cierto? así es de que algunos historiadores llegan a decir que la contabilidad fue la que dio la posibilidad de que existieran números entonces mira ¿a dónde? ¿a dónde remitimos lo que es la contabilidad como conocimiento no contabilidad para contabilizar ¿no? sino como conocimiento ¿podemos avanzar? entonces el problema mi problema de investigación está en problematizar el concepto de contabilidad ¿sí? y tengo dos dos condiciones que se enfrentan y tal como cada uno la percibe pero la primera es ese concepto de contabilidad de carácter financiero instrumental monetarista que tiene un enfoque epistemológico empírico realista y que sobre esto se ha construido todo lo que toda la teoría que se ha construido en contabilidad que la experiencia en este en este concepto de contabilidad de donde surge este concepto de contabilidad la experiencia es por supuesto fundamental en la contabilidad en el saber contable porque muchos conocimientos que se han aplicado desde esa perspectiva los han tomado para poder definir qué es contabilidad entonces contabilidad ha sido un conocimiento predeterminado así es de que a nosotros nos dicen y ustedes para qué hacen un doctorado en contabilidad para qué hacen una maestría en contabilidad y ya está determinado qué es contabilidad entonces estamos en una predeterminación en una objetivación donde la la preocupación sigue siendo el objeto de estudio entonces contabilidad tiene una una ventaja grande ¿no? frente a otras disciplinas contabilidad es multiobjeto ya cada uno le da un objeto de investigación entonces ubicada dentro de esa concepción positivista en donde el objeto de investigación es supremamente importante y si no tiene objeto de investigación no es ciencia ¿cierto? entonces la contabilidad para poder ubicarse en el contexto de la ciencia entonces algunos le dicen que la contabilidad tiene como objeto de estudio la circulación de la riqueza otros le dicen que la contabilidad tiene como objeto de estudio el patrimonio otros dicen que la contabilidad es un sistema de información para otros la contabilidad es control ¿cierto? entonces ahí es donde nos damos cuenta que la contabilidad es multiobjeto multiparadigmática ¿cierto? y la contabilidad desde esa perspectiva está al servicio del bien particular y de un poder económico esa es la contabilidad que hemos manejado por supuesto que formamos profesionales para esa contabilidad pero está la otra parte de la contabilidad la contabilidad pues por supuesto ha servido al sistema capitalista eso no es una una mentira y el otro concepto es el de contabilidad como un concepto emergente como un concepto que reconoce las dimensiones eco culturales económicas y sociales que entrelazan esa visión multidisciplinar propia de las ciencias sociales eso una contabilidad para la preservación de la vida tanto de los de preservación de la vida de todos los seres que pueblan el planeta y por supuesto para una vida un ser que es complejo y una realidad que es compleja esa es la otra mirada de la contabilidad la mirada de la contabilidad que ya ya vamos a verlo desde el punto de vista contemporánea la nueva contabilidad la contabilidad multidimensional podemos entonces ahí está el conflicto y mi situación de problema cómo fundamentar esa transición entre este concepto de la contabilidad donde aparece una calculadora a un concepto de contabilidad donde aparece también el dinero pero también la vida la situación es cómo fundamentamos eso cómo lo fundamentamos desde el punto de vista ontológico epistemológico y metodológico para que la contabilidad pueda llegar a ubicarse dentro del contexto de las ciencias sociales entonces en este aspecto el objetivo de investigación es el de construir un fundamento teórico y práctico de complexos complexos es integración es generación de tejidos de conceptos por supuesto que está dentro de la concepción de la complejidad entre la contabilidad financiera porque como bien lo decía el profesor Cristian esta mañana es que nos debemos votar que porque el positivismo es malo entonces sale el positivismo y entra la no yo quiero y por eso hablo de un complejo cómo interrelacionamos esa visión de una contabilidad financiera monetarista a una contabilidad social al servicio del bien común y no al servicio del bien particular como ha sido siempre la contabilidad entonces poder construir esto en ese tejido de conceptos de contabilidad financiera monetarista con otras dimensiones que puede la contabilidad como integrar y entonces estamos hablando de contabilidad social de contabilidad ambiental de contabilidad cultural por supuesto de la contabilidad de la sostenibilidad de la contabilidad de la de la sustentabilidad que es un nuevo concepto la contabilidad verde también es un nuevo concepto vamos a avanzar en cuanto a los antecedentes son muchos los antecedentes que hay entonces yo llegué a empezar como a clasificar yo quise tomar como que ha pasado durante los últimos cinco años y de pronto en muchos de los conceptos en los últimos cinco años no ha pasado nada ¿sí? ¿cómo logro hacer esto? yo establezco unas categorías unas categorías centrales como es la contabilidad el concepto de contabilidad y epistemología en las ciencias sociales ¿qué dicen sobre la epistemología de las ciencias sociales? ¿y qué dicen sobre el concepto de contabilidad? y en esa en esa perspectiva entonces yo empecé y clasifiqué claro pero es que necesito algo más y necesitaba unas categorías orientadoras y para mí las categorías orientadoras es precisamente la contabilidad social la contabilidad ambiental la contabilidad cultural ¿sí? y también necesitaba que hay hay otros profesionales que hablan sobre la contabilidad crítica y entonces quise separar y entonces dije bueno en la primera parte yo hice toda una consulta sobre los conceptos de contabilidad desde el punto de vista histórico entonces está Joseph Vladimir y hay un artículo muy interesante de Jorge Tuva Pérez del año 96 sobre la evolución del concepto de contabilidad a través de sus definiciones y esa evolución por supuesto que la dan desde el momento en que se dice que la contabilidad es una ciencia matemática que por qué que depende de las matemáticas que por qué utiliza los números y entonces depende de las matemáticas entonces también dijeron que también dependía de la estadística hasta llegar a ver la contabilidad desde el punto de vista de la contabilidad como ciencia social aplicada con Richard Mates y la contabilidad como dentro de un programa de investigación formalizado esa es una primera etapa la segunda etapa son los aspectos de la contabilidad financiera y entonces es como lo que ha predominado precisamente por el método de investigación que se ha utilizado cierto y por los intereses porque aquí hay una serie de intereses la contabilidad mueve muchos intereses de grandes corporaciones y quieren que se muestre qué es lo que quieren que se muestre cierto porque si la contabilidad mostrará todo lo que puede suceder seguramente se pueden conocer muchas cosas el problema de que la contabilidad no muestra es que no es problema de la contabilidad es de la persona que lleva la contabilidad entonces esa es una de las situaciones entonces en este aspecto de la contabilidad financiera pues es esa mirada instrumental esa mirada financiera esa mirada del control de clasificación del registro esa mirada desde el punto de vista de las ciencias jurídicas y económicas y la mirada como desde los grandes organismos multilaterales el mismo Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional el AIPA la Asociación Americana de Contadores Públicos el YASBI la asociación que emite las normas internacionales de información financiera y el FASBI que es de Estados Unidos y algunos investigadores norteamericanos que de todas maneras sabemos muy bien que la contabilidad tiene una mirada desde el punto de vista anglosafón y una mirada desde el punto de vista continental europeo latino entonces ahí hay una una mirada que divide también la concepción de la contabilidad y por supuesto que esta mirada del segundo aspecto es esa mirada muy financiera muy de normas muy muy anglosajona allá interesa es la cotización en bolsa la información para tomar ciertas decisiones la tercera mirada es esa revisión que se hizo autores sobre la nueva contabilidad entonces cómo se entendió eso de la nueva contabilidad la contabilidad contemporánea la contabilidad multidimensional y entonces ahí hay bastante gente interesante si uno lo mira a nivel de América Latina yo creo que a nivel de América Latina está en el Brasil López de Sá que él trabajó y generó toda una escuela de pensamiento contable sobre teniendo como objeto de estudio el patrimonio pero el patrimonio en su dinámica tanto estática como dinámica diciendo que las empresas son como seres vivos ¿cierto? que no es tan estático decir que la empresa es lo que son como seres vivos que están cambiando permanentemente en esto pues surgen estos estos personajes a nivel a nivel colombiano hay muchos acá en Argentina pues en Argentina hay un profesor que están trabajando y en la UBA también trabajaron bastante sobre la concepción de la contabilidad como ciencia pero no o sea no hay como una situación muy muy clara que nos establezca verdaderamente por qué se consigue entonces en la Argentina lo que están trabajando ahora de la contabilidad la están trabajando como una tecnología social que la contabilidad es una tecnología social pero estos estos personajes de esta tercera parte pues están hablando de la contabilidad multidimensional como es Soto 2013 Cano Mejía Sánchez todos son autores colombianos que están trabajando sobre esa nueva contabilidad y también se hizo una revisión de algunas algunas orientaciones que hay desde el punto de vista crítico de la concepción crítica de la contabilidad y hay algunos autores norteamericanos australianos especialmente Chua que es una una investigadora italiana esto austriaca de australia perdóname que ella habla sobre la contabilidad al servicio del bien común al servicio de la sociedad y después de esa mirada pues tuve que hacer un análisis sobre qué esto de la epistemología en las ciencias sociales y tomé algunos autores así ahí están los los autores de la contabilidad crítica en Colombia en la universidad nacional hay un grupo y pertenecen a algunos profesores Gómez el profesor Franco el profesor Gracia que están trabajando sobre la la visión crítica de la contabilidad y para entender esto de la contabilidad como ciencia social por supuesto que se hace una revisión en ciencias en la epistemología de las ciencias sociales para poder entender cuál es esa esencia ontológica metodológica y epistemológica de las ciencias sociales para poder comprender y decir la contabilidad asume aspectos de las ciencias sociales y entonces Stagón Sotelo bueno y finalmente pues no puede uno abstraerse de pensar y yo lo orienté el trabajo desde el punto de vista de la contabilidad en un contexto de la complejidad y entonces por supuesto que tengo que recurrir a Maldonado que ya lo mencionó el maestro Víctor a Edgar Morina Luhmann el maestro Víctor que está trabajando algo muy interesante sobre la contabilidad como ciencia social entonces esos son los antecedentes de esa revisión bibliográfica que hice en las diversas bases de datos Google Académico Scopus Cielo para lograr identificar y existen muchos trabajos sobre la contabilidad sigamos en los aspectos metodológicos epistemológicamente pues esta investigación está orientada desde un enfoque cualitativo el tipo de investigación y a ver por qué enfoque cualitativo porque vamos a hacer voy a hacer una interpretación cierto una interpretación de qué es lo que dicen cada uno de esos autores y coger específicamente cuál es el concepto para analizar ese concepto y en un momento dado mirar cuál es el uso y función que ven desde la de la contabilidad entonces desde ese punto de vista cualitativo para lograr trabajar con su tía Van Dijk para lograr mirar y él le enseña a uno porque algo que se tiene cuando se hace una investigación de este tipo que es documental es que como que no sabemos exactamente cómo vamos a hacer ese análisis cierto uno hace matrices muy grandes y empieza a extractar y empieza entonces en esto pues consulte a Van Dijk en el sentido de cómo analizar un texto entonces cómo se analiza cada párrafo cómo sacar la idea no me interesa cómo está construido como semánticamente me interesa es qué quiere decir para poderlo comprender para poder comprender entonces lo vi desde esa perspectiva también tuve que recurrir para mirar por lo menos un texto Arias que habla sobre la la teoría y la argumentación y esta parte pues bueno mire los cinco últimos años pero bueno le digo que tuve que recurrir a otro tiempo el objeto de la investigación pues bueno es lograr hacer ese aporte desde los puntos de vista tanto teóricos como prácticos para fundamentar esta mirada de la contabilidad las técnicas de investigación utilizadas por supuesto es el análisis o interpretación de contenido las unidades de análisis definitivamente van a ser el concepto de contabilidad tanto financiera como el de contabilidad multidimensional o la nueva contabilidad y la investigación está orientada a que sea la posibilidad de entregar algunos elementos tanto teóricos y prácticos para por supuesto para América Latina y mirarla desde el principio de la mirada desde la complejidad la justificación se perdió bueno el resultado de la investigación pues va a aportar elementos tanto teóricos como prácticos que logren fundamentar ese complejo o esa integralidad que le quiero dar a la contabilidad desde el punto de vista financiero y a la contabilidad desde el punto de vista social metodológicamente también este trabajo va a aportar unas nuevas metodologías para poder hacer investigación en contabilidad que no lo vean solamente desde el punto de vista cuantitativo sino que en contabilidad se puede aplicar por lo menos la teoría fundamentada que fue una que apliqué para el doctorado que hice y desde la práctica pues un nuevo concepto de contabilidad y por supuesto que esto invita a repensarse cómo se está educando el contador público y también cómo se está aplicando cómo se está viendo la contabilidad desde el punto de vista de la aplicación los aportes más relevantes está por lo menos me parece supremamente interesante que encuentro que hay coincidencia entre muchos de los autores que la contabilidad es un conocimiento que conlleva fenómenos culturales ambientales y sociales ahí hay una coincidencia entre muchos autores la otra situación es que el saber en este saber contable siempre estará presente esa dimensión económica del ser humano y de la sociedad ahí está como el ser político en la parte económica está el ser contable que la contabilidad pues que ha venido evolucionando de acuerdo a las necesidades de la actividad económica y del poder de las organizaciones pero que dejó de lado algo que es importante que es lo social se orientó al beneficio particular y dejó de lado la comunidad estuvo de espaldas a la comunidad y que un estudio como este pues por supuesto va a aportar elementos supremamente interesantes que van a contribuir a generar una contabilidad mucho más humana una contabilidad para la vida y una contabilidad que contribuya a la preservación a la preservación de la vida en el planeta si nosotros hablamos de contabilidad como herramienta de control pues si nosotros no controlamos estamos viviendo lo que estamos viviendo los recursos no sabemos para dónde se van cierto y eso están dejando de qué de hacer inversión para que la gente tenga unas mejores condiciones de vida en contabilidad no se pierde nada eso en alguna parte está la situación es que démosle esa mirada desde el punto de vista humano muchas gracias entonces trabajo para una contabilidad para la vida muchas gracias doctora Faustina por esa ponencia que nos acaba de realizar bueno seguimos con la ponencia titulada educación intercultural macuche un acercamiento desde las publicaciones científicas por el doctor Loreto Cantilla Armijo de la UDLA de Chile ah corrijo doctora la doctora Loreto le recuerdo a los ponentes que tienen un tiempo para su exposición de 15 minutos adelante doctora ahí ya estamos ok ¿me escuchan? sí se le escucha se escucha ya fantástico muchas gracias siempre mi nombre tiende a generar alguna confusión porque en otros países se usan en los varones también bueno el trabajo que voy a presentar ahora es un trabajo que se enmarca en una investigación más amplia que se refiere a las representaciones de los mapuches en niños de educación básica que están cursando la educación básica lo que yo voy a presentar ahora más bien es el estado de la cuestión en torno al tema educación intercultural mapuche un acercamiento desde las publicaciones científicas por favor la siguiente bueno para contextualizar el problema en el año 2018 el INE el Instituto Nacional de Estadística en el censo indica que el pueblo mapuche es el pueblo originario con mayor número de habitantes en el país teniendo un millón setecientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y siete habitantes dentro de los pueblos originarios del país comprendería el setenta y nueve punto ocho por ciento y un nueve coma nueve por ciento de los habitantes del país se reconoce como mapuche en cuanto al ministerio de educación el ministerio presenta una política de educación intercultural intercultural y en esta política de educación intercultural plantea la educación intercultural bilingüe el PIB y esto está asociado a la asignatura de lengua indígena la educación intercultural bilingüe se presenta en establecimientos con matrícula de un veinte por ciento o más de estudiantes de ascendencia indígena de cualquiera de los de los pueblos originarios del país y en este caso como les contaba me referiré al pueblo mapuche el CPIP que es un organismo ¿no es cierto? un centro de investigación en el ámbito pedagógico chileno en el año 2018 publica un documento que se refiere a las prácticas pedagógicas interculturales y se hace una mirada ¿no es cierto? en torno a las reflexiones de experiencias y también las posibilidades que se puede dar en el aula sobre este tema y el documento en general versa sobre la sistematización de las prácticas pedagógicas con orientación cultural en ese sentido recoge prácticas y presenta también lineamientos de cómo abordar esta temática en el aula escolar en contextos interculturales el ministerio de educación este año en agosto de este año 2022 presenta un documento en torno a la educación intercultural y este documento que lleva un par de meses solamente es el texto orientaciones para la implementación de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios pero aquí se agrega algo frente a lo que había antes que es pueblos originarios ancestrales por lo tanto también la mirada y el foco de este documento va un poco hacia la revitalización de la lengua y también el reconocimiento de la cosmovisión de estos pueblos y que conllevan no es cierto miradas ancestrales en torno a su manera de comprender el mundo en este documento se habla y se plantea la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales por lo tanto antes era la asignatura de lengua indígena y ahora el nombre cambia y cambia un poco el foco y también metodologías de trabajo pasando a ser asignaturas de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales la siguiente por favor muchas gracias ahí sí bueno en cuanto a los antecedentes como les contaba este es un estudio que este trabajo que se realizó es mostrar el estado de la cuestión es revisar las publicaciones que se han hecho en torno a la educación intercultural mapuche bueno en cuanto a los trabajos previos hay un texto de Ferrado Candau y en este texto se habla sobre las tensiones como se aborda la educación intercultural y las distintas miradas no cierto que aparecen en los artículos en varias publicaciones este estudio parte a partir del año 2006 y es publicado en el 2010 por lo tanto en las revisiones que se efectuaron se muestra las distintas miradas los distintos focos y las distintas concepciones en torno a la temática posteriormente hay un estudio del año 2012 de Osuna Nevado y en este estudio este ya no es un aparece en un libro en una publicación en torno a la temática aquí se presenta una mirada mucho más amplia de la educación intercultural y se hace una mirada más bien transversal de lo que ocurre sobre el contexto latinoamericano y se hace referencia también a las publicaciones y cómo se ha abordado la temática en el estado del arte en el caso chileno posteriormente aparece un estudio del 2016 de Spinoza donde se plantea el estado del debate en torno al tema y ahí se hace una revisión de varios artículos comprendidos entre el año 2000 y el año 2013 después viene el estudio de Villa Alta también del 2016 y aquí se revisan varios artículos se hace una revisión sistemática de 30 artículos sobre el tema y también la mirada que se presenta acá es en el ámbito latinoamericano siguiendo un poco la línea también de lo presentado tanto por Ferrado Candado como por Osuna posteriormente en el año 2019 Arias Ortega Quilaqueo y Quintriqueo tres autores chilenos que son algunos de los autores que están publicando permanentemente en torno a la temática son como están considerados dentro de los más importantes ellos publican también una investigación donde abordan el tema en una mayor amplitud revisan el estado del arte en torno a la educación intercultural respondiendo tratan de responder a la pregunta si efectivamente la educación intercultural responde a lo planteado a las necesidades a las miradas del pueblo mapuche y ahí también se revisan una serie de artículos y publicaciones en torno a la educación intercultural mapuche pensando en la respuesta a esta pregunta en el año 2021 aparece una tesis de pregrado en la universidad católica de concepción donde los tres estudiantes que hacen esta investigación hacen una revisión sistemática también de artículos y empiezan a filtrar estos materiales que son entre el 2010 y el 2020 y finalmente se quedan con 18 artículos donde también revisan las distintas miradas y puntos de vista en torno a la educación intercultural finalmente en el 2022 aparece un artículo de paredes y de carcausto y en este artículo se revisan publicaciones comprendidas entre el 2014 y el 2021 son 18 artículos también pero nuevamente es en torno a la educación intercultural en Latinoamérica y dentro de este corpus son cinco artículos del caso chileno la siguiente ahora el objetivo el propósito del trabajo que estoy presentando es examinar la bibliografía publicada en revistas científicas sobre educación intercultural mapuche el fin de esto es proporcionar una visión global de las investigaciones en torno al tema mostrar también cuáles son las evidencias que están disponibles y también proporcionar un marco de referencia para los lectores que están interesados en el tema los investigadores que están interesados en el tema y también cubrir ciertos espacios temporales que las investigaciones que yo mencioné anteriormente no habían considerado la siguiente ahí sí bueno para justificar la investigación como les conté esto forma parte de un estudio que tiene que ver con las representaciones sobre el pueblo mapuche de los niños y pensando un poco en esto de las representaciones y también de esta revisión teórica en torno a la temática de la educación intercultural mapuche cabe señalar de que es importante hacer estudios en torno a los pueblos originarios porque hay diversos pueblos y estos pueblos en nuestro país en el caso chileno los mapuches tienen un protagonismo bastante grande en términos también de población de cantidad de habitantes sin desmerecer ni desvalorar los otros pueblos que también han hecho un aporte sustancial y muy significativo a la cultura de nuestro país y estos pueblos han sido en general relegados sus saberes han pasado segundo plano y ellos tienen aportes culturales muy importantes y que muchas veces han sido absorbidos han sido invisibilizados por la cultura hegemónica o están suscritos a espacios muy precisos y muy concretos la importancia histórica como les decía de estos pueblos es crucial y actualmente en el caso del pueblo mapuche hay muchas demandas de reivindicación territorial de revitalización de la lengua y también de la cultura por otra parte la política pública ha generado como les mencioné acciones en torno a la difusión de la lengua y de la cultura mapuche pero a nivel general del currículum escolar se suscribe principalmente a la asignatura de historia y geografía ciencias sociales y se ve de una manera muy general muy superficial en alguna otra asignatura esto me refiero no al programa intercultural mapuche propiamente tal sino a nivel más general del currículum escolar de educación básica pensando en eso también qué es lo que se hace en las escuelas con los niños y cómo se abordan estas temáticas se revisa el vocabulario se les enseñan algunas palabras se festejan o se consideran algunas festividades como por ejemplo la nueva vuelta al sol como que lo llaman el año nuevo mapuche y que es una es una celebración que no lleva mucho tiempo tampoco en el país hace un tiempo atrás también se considera un día feriado en torno a los pueblos originarios pero son acciones muy aisladas muy generales y muy puntuales y además se utilizan los atuendos como vestimenta pero siempre desde una mirada más bien folclórica y no con la comprensión del sentido que el atuendo mapuche tiene entonces desde esa perspectiva surge la duda si efectivamente los estudiantes en las escuelas están aprendiendo la cosmovisión mapuche y lo que significa la visión del mundo que ellos tienen la conexión que tienen con la espiritualidad la conexión que tienen con la naturaleza otro punto importante y ahora me voy a los programas de educación intercultural son propios de una zona geográfica específica que es donde está situado este 20% como les mencioné en las escuelas donde están suscritos a estos programas de educación intercultural bilingüe pero esos saberes que tienen este 20% estas escuelas con este 20% no son saberes que se dan de manera transversal en todas las escuelas y a todos los niños del país siendo o no siendo mapuche y por otra parte y para ir cerrando ya esto de la justificación mucha de la información también a la que se accede respecto al pueblo mapuche circula en el país que circula en el país proviene de los medios de comunicación y muchas de estas noticias van en torno al conflicto territorial y a la situación geopolítica de este pueblo por favor podemos avanzar ahora en cuanto a la metodológico el estudio que se realizó es una revisión sistemática opus los criterios de selección de los artículos apuntaron a que abordaran la temática de la educación intercultural mapuche que estuviesen en castellano que fuesen que comprendieran entre el año 2012 y 2022 porque como les señalé hay un artículo que llega hasta el 2021 por lo tanto yo también estoy considerando los últimos artículos que se publicaron este año también que estos artículos sean de acceso abierto y que los textos sean completos porque muchas veces también cuando uno hace revisiones sistemáticas revisa las bases de datos aparece solamente el resumen o no aparece el texto completo o son revistas pagas donde uno tiene que cancelar para poder acceder a la información bueno en esta revisión encontré en la base de datos copus 30 artículos de los 30 artículos me quedo con 29 porque hay uno que no tiene acceso abierto y no logré conseguirlo bueno para el análisis de la información revisé las métricas que el propio que la propia base de datos copus entrega y también procesé la información de estos artículos con la asistencia del software Atlas T22 aquí con el software Atlas T que fue lo que hice establecí tres tópicos como modo de categorías para poder efectuar los análisis y hacer la revisión temática de estos artículos de este corpus de 29 artículos puse como un primer tópico los ámbitos de la educación intercultural elementos educativos a nivel más bien general y las posturas también que tienen estos artículos respecto a la educación intercultural siguiendo un poco la línea del texto que mencioné hace un rato atrás de Ferrao donde habla también sobre las tensiones del concepto y pensando también en Área Ortega donde problematizan el concepto y la manera de entender la educación intercultural más adelante por favor podemos avanzar de manera muy general vamos a mirar algunos de los datos que arroja la base de datos copus principalmente los artículos que encontré mayoritariamente y si se fijan hay una gráficamente posible detectar que la Universidad Católica de Temuco es la institución donde está concentrada la mayor cantidad de artículos y después de la misma forma en el mismo porcentaje está la Universidad de Los Lagos la Universidad de Chile la Universidad de Santiago y posteriormente la Pontificia de la Universidad Católica de Chile en menor medida la Metropolitana de Ciencia de Educación la Austral y la UFRO Universidad de la Frontera todas las universidades que mencioné son chilenas y las dos últimas son extranjeras dos españolas la Autónoma de Barcelona y la de Valladolid ¿Por qué la Universidad Católica de Temuco porque en Temuco es una de las zonas más pobladas por el pueblo Mapuche y en esa universidad en particular además se enseña la carrera de pedagogía intercultural pedagogía con enfoque intercultural y varios programas interculturales bueno los autores como les mencioné hace un ratito atrás Aria Ortega y Quintriqueo son los dos autores que tienen mayor cantidad de publicaciones en torno al tema dentro de los que detectamos aquí en esta base de los copos y posteriormente ya todos los otros autores tienen la misma cantidad de publicaciones y ahí todos esos autores que están mencionados son su mayoría chilenos avanzamos bueno y ahí aparecen también los mismos autores que que tienen la se repite no es cierto la presencia de la mayor cantidad de autores en las publicaciones y en cantidad de publicaciones siguen siendo los mismos puedes avanzar por favor ahí sí bueno respecto al corpus la mayoría el 96.7% son artículos y un 3.3% corresponden a revisiones sistemáticas estudios con la naturaleza similar a lo que yo estoy presentando por lo tanto también hay menos estudios de revisión sistemática versus otras publicaciones no es cierto que abordan distintas temáticas en torno a la educación intercultural ¿podemos avanzar? bueno en cuanto a los financiamientos de estos artículos también aquí hay un punto interesante la mayoría están financiados por Fondesit que es un fondo de investigación chileno uno de los más importantes después los otros son del fondo también de desarrollo y tecnología y finalmente de la universidad de la frontera otra universidad ubicada en Temuco en zona geográfica Mapuche avanzamos bueno en cuanto a las temáticas a pesar de que son de educación intercultural mayoritariamente los estudios están situados en el ámbito de las ciencias sociales en el arte en humanidad y en menor medida hay artículos que hablan un poco de psicología de salud de matemáticas y de medicina y todos cruzan la temática común es la educación intercultural como les mencioné más adelante por favor bueno las revistas que concentran la mayor cantidad de estudios es la revista Diálogo Andino que es donde encontramos mayor cantidad de publicaciones en torno al tema y también la revista Alfa la revista Diálogo Andino es una revista boliviana y la otra revista es una revista chilena avanzamos bueno las publicaciones donde encontramos mayor cantidad de publicaciones es en el año 2018 y también en el año 2021 por ejemplo en el año 2013 ahí no no encontramos estudios avanzamos ahora en torno a los análisis que se realizaron ya estos tópicos que les planteé de Atlastí aquí presento unas redes como para que veamos de manera más amplia porque tengo varios hallazgos pero me voy a ir a lo más central en cuanto a los ámbitos de la educación intercultural estos artículos tienen correspondencias porque hablan de las escuelas interculturales hablan de los educadores interculturales hablan de la educación intercultural bilingüe de contenidos educativos sobre temas mapuche hablan sobre educadores tradicionales hablan también sobre los estudiantes mapuche toman tópicos como lo interétnico como lo intraétnico también hacen mención a lo ancestral hablan en general y hacen menciones hacia los pueblos indígenas también se habla en los textos en torno a la educación intercultural se hacen vínculos de la educación intercultural mapuche con lo que es la interculturalidad y también se habla sobre la asignatura de lengua y cultura indígena ninguno de ellos todavía hace mención ¿no es cierto? a la modificación de esta asignatura que les mencioné que parte de agosto del 2022 seguimos el tema siguiente que también detecté en torno a los elementos educativos se refieren a estrategias metodológicas como se aborda por ejemplo la didáctica en la educación intercultural de qué forma se enseña cómo se evalúa el currículum los contenidos que se abordan cómo esta temática cruza el currículum escolar hablan del currículum escolar específico de la asignatura de lengua indígena la mayoría de los estudios hace referencia a educación básica y hay un par que también hace mención a la formación inicial docente pero esta formación inicial docente también orientada hacia la educación básica y el último tema bueno y en cuanto ahora a las posturas de la educación intercultural hay una mirada bastante crítica se hace mención ¿no es cierto? de cómo priman muchas veces los saberes hegemónicos cómo hay miradas subalternas aún cómo hay posturas más bien colonialistas hacen referencia también a la monoculturalidad al eurocentrismo entonces ahí hay una mirada más bien crítica y cuál es como la propuesta de estos artículos cuál es la propuesta de estos autores cómo están entendiendo la educación intercultural mapuche la están entendiendo desde una mirada de la valoración de la reivindicación de la lengua de la cultura la revitalización de esa lengua desde una mirada del rescate de los saberes una mirada también patrimonial un reconocimiento hacia los saberes de este pueblo y hacia las enseñanzas que los propios educadores interculturales también pueden proporcionarle a los niños las escuelas y también hacen referencia al concepto de las identidades territoriales de la identidad territorial para finalizar entonces hay muchos más hallazgos pero me voy a referir a tres cosas muy puntuales pensando en todas las métricas ¿no es cierto? y este análisis más bien bibliométrico que nos proporciona Scopus se puede señalar de que los autores en su mayoría corresponden a autores chilenos y en su mayoría instituciones chilenas con fondos chilenos y centrados principalmente en instituciones de la región de la Araucanía donde está principalmente la población mapuche lo otro importante es que existen correspondencias en varios de ellos desde la comprensión del tema de la educación intercultural desde una mirada bastante desde un foco crítico donde se cuestiona donde se intenta dar cuenta de la importancia de la revitalización de la lengua y los saberes de este pueblo y también poder ¿no es cierto? difundir estos saberes desde una mirada intercultural muchísimo más amplia y también muchísimo más integradora que eso es una palabra también importante y lo otro es que es necesario relevar los saberes en el ámbito educativo pero no solamente hacia la educación intercultural en las escuelas interculturales sino esto transversalizarlo a todo el currículum escolar Chaltumay un saludito en Mapuguncún muchísimas gracias bueno muchas gracias doctora le recordamos a los ponentes presenciales y virtuales que tienen 15 minutos para su exposición a los ponentes presenciales cuando les queden cinco minutos alzaré una libreta roja para que tengan en cuenta y a los ponentes virtuales se les avisará que les quedan cinco minutos de exposición bueno continuando con la agenda del día seguimos con la ponencia titulada perspectiva de los asesores académicos profesionales para promover la persistencia de los estudiantes de postgrado no tradicionales por la doctora Georgina Agudelo de NOVA Southern University United States adelante doctora ok buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Georgina Arguello y mi tema de la presentación es de las perspectivas de los asesores académicos profesionales para promover la persistencia en los estudiantes de postgrado no tradicionales la contextualización del problema voy a ir de lo general a lo más específico para presentarles un poco de los antecedentes es en los últimos años especialmente desde el año 2000 al presente el número de estudiantes no tradicionales inscritos en programas de postgrado en línea ha aumentado esto es especialmente en Estados Unidos en el año en el otoño del 2020 cuando ya comenzó la pandemia aproximadamente 3.1 millones de estudiantes de postgrado atendieron instituciones de educación superior en los Estados Unidos del total de la matrícula de postgrado el 52% tomó cursos de educación a distancia solamente y el 49% de estos estudiantes se inscribieron en instituciones privadas sin fines de lucro esto es de acuerdo al Centro Nacional de Estadísticas de Educación ¿cuál es un problema que presentan estos estudiantes remotos no tradicionales? que las tasas de persistencia asociadas con los cursos en línea son más bajas que las que las encontradas en los programas que son cara a cara o en instituciones de de instrucción tradicional y presencial proporcionar servicios estudiantiles adecuados a la población de estudiantes de postgrado en línea puede ayudar y puede ser la clave de la sostenibilidad para muchas instituciones postsecundarias o de educación superior ¿por qué? hay tanta competencia aquí en Estados Unidos dentro de las instituciones de educación superior y también muchos estudiantes o muchas personas han dejado de estudiar que la matrícula ha bajado muchas universidades han tenido que cerrar programas entonces han tenido que ver cuáles son las alternativas para poder sostenerse en este mundo tan competitivo uno de los servicios que se ofrece en la mayoría de las instituciones de educación superior aquí en Estados Unidos es el asesoramiento académico y es un servicio que ayuda bastante a promover lo que es la persistencia la retención y el éxito de los estudiantes dentro de sus carreras académicas este servicio se ofrece en los estudiantes de pregrado o de licenciatura no obstante es muy limitado en los estudiantes de maestría y de doctorado por lo tanto muchas instituciones que ofrecen estos servicios de asesoramiento a estudiantes adultos también han reducido el apoyo debido a los recortes presupuestarios que han tenido estas instituciones de educación superior por ejemplo la institución que es objeto de estudio ha hecho estos recortes de tener una cantidad de 25 asesores académicos para estudiantes de posgrado debido a las bajas de matrícula ahora solamente hay 8 asesores académicos por lo tanto estas instituciones de educación superior deben de tomar en cuenta no solamente a los estudiantes de pregrado sino también al grupo de estudiantes de posgrado tanto de maestría como de doctorado y ofrecerles servicios de asesoramiento adecuados para que se reflejen de manera similar a los estudiantes de pregrado entonces ¿cuáles son los antecedentes de la investigación y los aportes teóricos? hay bastantes estudios de investigación que son que hablan sobre la asesoría académica tanto de las percepciones de los asesores académicos como de las percepciones de los estudiantes pero estos estudios son por lo general a nivel de pregrado por ejemplo los estudios de Smith y Ashton y de SUI nos dicen que la mayoría de las universidades ofrecen muchas herramientas y sistemas de asesoramiento para sus estudiantes de grado tradicionales o sea que son los estudiantes de pregrado y de licenciatura para así fomentar la persistencia y el éxito y esto ha demostrado estos estudios nos demuestran que las tasas de retención de éxito y de graduación son superiores cuando se ofrece este servicio así mismo en un estudio de Suárez en el 2013 se nos indica que el asesoramiento académico profesional ayuda a los estudiantes no tradicionales a navegar sus programas de estudio hacia la obtención de un título universitario ¿qué sucede con estos estudiantes no tradicionales? los estudiantes no tradicionales pues son como todos nosotros que estamos cursando este postdoctorado en donde tenemos responsabilidades un trabajo de tiempo completo muchas veces dos trabajos tenemos familias o hijos pequeños padres mayores padres que están enfermos entonces contienen muchos retos y muchas responsabilidades tenemos el trabajo estudios etcétera entonces muchas veces estos retos causan el abandono de sus estudios a este tipo de estudiantes también por otro lado las universidades lo que hacen es que ofrecen este servicio de asesoramiento pero los que lo hacen son los miembros de la facultad y los miembros de la facultad presentan muchas responsabilidades participación en comités grupos grandes de estudiantes muchas clases hacer investigaciones y por lo tanto no es el mismo tipo de asesoramiento que ofrece un asesor académico profesional de ahí el nombre finalmente en un estudio de Caracolis Cross se nos dice que algunos estudios buscan comprender las percepciones de los estudiantes de posgrado sobre los servicios de asesoramiento académico para estudiantes de posgrado en línea no tradicionales y ese estudio nos demuestra que los estudiantes están contentos satisfechos y con estos servicios de asesoramiento este es un caso de estudio y por lo tanto me basé en este marco teórico que es el estudio de que es la teoría de abandono el modelo de abandono de los estudiantes de Vicentinto de 1993 Vicentinto es un gran autor sobre la asesoría académica y él lo que hace es estudiar porque los estudiantes tradicionales abandonan las universidades no obstante yo lo adapté a los estudiantes no tradicionales y nos indica que los estudiantes abandonan las universidades o hay altas tasas de decepción por dificultades académicas por la incapacidad de los estudiantes para también resolver sus objetivos educativos y profesionales y por la incapacidad de incorporarse o permanecer en la vida intelectual y social de la institución el estudio este estudio presentó un objetivo general y tres objetivos específicos mi objetivo general es el siguiente que es interpretar la realidad de los asesores académicos profesionales de la facultad de educación y la escuela de justicia criminal de una institución de educación superior privada sin fines de lucro en el sur de la florida para así entender sus perspectivas en relación con sus interacciones de asesoramiento con los estudiantes de posgrado no tradicionales y así poder promover su persistencia estos son los tres objetivos específicos el primero es identificar la realidad de lo que sucede en la asesoría académica en los niveles de posgrado en una escuela de educación también comprender mejor los diversos enfoques de asesoramiento académico y las mejores prácticas para así promover la persistencia entre los estudiantes de posgrado no tradicionales que toman cursos en línea y finalmente analizar la información obtenida para integrar las perspectivas de los asesores académicos profesionales de la escuela de educación y colegio de justicia criminal la justificación del estudio como les había mencionado anteriormente la literatura nos muestra que los miembros de la facultad son los que están asesorando a los estudiantes en los programas de posgrado no en todas las universidades pero en la mayoría de hecho en mi institución solamente somos dos escuelas que somos la de educación y la de negocios las que contamos con asesores académicos profesionales a nivel de posgrado existe una necesidad también de estudios de investigación sobre los mejores enfoques y prácticas de asesoramiento académico para los estudiantes de posgrado en línea no tradicionales hay bastantes estudios de esto pero a nivel de pregrado y no de posgrado también debido a los numerosos retos que afrontan los estudiantes de posgrado no tradicionales y a las interacciones individuales que ofrece el asesoramiento académico profesional la visión de los asesores académicos puede ser bastante valiosa y un área para llenar este vacío sería averiguar las percepciones de los asesores académicos profesionales sobre cuáles son sus interacciones con los estudiantes de posgrado no tradicionales y los enfoques de asesoramiento y mejores prácticas para promover la persistencia dentro de este grupo de estudiantes doctora le quedan cinco minutos sí gracias los aspectos metodológicos de la investigación bueno el fundamento epistémico es el interpretativo naturalista el tipo de investigación cualitativa el método es un estudio de caso es un caso simple con un diseño incrustado debido a que fueron más de una unidad de análisis el contexto como les mencioné anteriormente es la escuela de educación y colegio de justicia criminal de una universidad privada sin fines de lucro en el sur de la florida las unidades de análisis fueron seis asesores académicos profesionales de la escuela de educación las técnicas de investigación se utilizó una encuesta demográfica que fue enviada en línea y después una guía de entrevistas semiestructurada estas entrevistas fueron hechas por zoom cada una duró aproximadamente de 30 a 45 preguntas y perdón minutos y el proceso de análisis de datos bueno se utilizó el software de Atlas T se hizo la codificación deductiva e inductiva también se utilizó una matriz generadora de códigos luego se crearon categorías y finalmente se hizo la definición y la denominación de temas cuáles son los aspectos relevantes de la investigación bueno esta investigación nos permite conocer la realidad de las diferentes perspectivas de los asesores académicos profesionales de la escuela de educación y colegio de justicia criminal de esta universidad en el sur de la florida también nos permite generar nuevos conocimientos en el campo de la asesoría académica especialmente en cuanto a lo que son los enfoques de asesoría académica mejores prácticas y cuáles de estos enfoques y mejores prácticas pueden ayudar para la persistencia de este grupo de estudiantes que hoy en día ha aumentado bastante también la continuidad del servicio de asesoría académica a nivel de posgrado para que se pueda expandir no solo dentro de una universidad a otras escuelas de posgrado sino también a otras universidades dentro de Estados Unidos y puede servir de ejemplo para que los líderes y administradores universitarios reflexionen con la continuidad del servicio de asesoramiento académico no solo a nivel de pregado sino también de posgrado bueno espero que haya cumplido con el tiempo y muchas gracias por su atención muchas gracias doctora y siguiendo con el orden del día vamos con la siguiente ponencia que es la ponencia titulada MOOCs en la educación financiera una estrategia de inclusión por la doctora Reina Barragán Quintero de la Universidad Autónoma de Baja California México adelante doctora le cedemos el espacio muy buenas tardes que tal bueno como ya me presentaron yo soy Reina Barragán estoy adscrita en la Universidad Autónoma de Baja California y mi tema de presentación será los MOOCs como una estrategia de inclusión en la educación financiera siguiente por favor muy bien la educación financiera es un tema muy importante y es un tema que nos debe de interesar a todos ya que desde hace varios años precisamente en la crisis del 2008 este tema se volvió muy relevante porque esa crisis se generó por el sistema financiero y también porque ignorábamos cómo manejar los instrumentos financieros que estaban dentro del sistema entonces a raíz de eso se empieza a generar mucho interés en la educación financiera la educación financiera también le interesa a la ONU porque contribuye a los objetivos sustentables de eliminar la pobreza porque si no hay exclusión financiera no hay tanta pobreza entonces es una forma de vencer la pobreza el que haya educación financiera entonces en la Universidad Autónoma de Baja California pues nos hemos dado a la tarea de llevar esta educación financiera por medio de un MOOC y ese MOOC llega en forma masiva al público en general y también a los estudiantes adelante este MOOC lo diseñamos en el año 2021 y fue lanzado en la semana de educación financiera en la Conducef la Conducef es un organismo gubernamental que busca inclusión financiera en el público en general sobre todo para vencer la pobreza porque como ustedes saben en México el 80% de la población es pobre como en muchos países latinoamericanos entonces solamente el 50% de los estados cuentan con servicios bancarios entonces si hay ignorancia en cuanto al tema de educación financiera pues hay más pobreza entonces en este MOOC pues nos dimos a esa tarea y creamos un foro de discusión ese foro de discusión nos ayuda a comprender si logramos los objetivos de inclusión financiera para la educación financiera adelante muchas gracias muy bien esta es la imagen que manejamos para el MOOC de finanzas personales en una primera etapa lo lanzamos en Blackboard y llegó a 1800 personas en una segunda etapa lo lanzamos en una plataforma que se llama México X que es una plataforma como Cursera o EDX y llegamos a casi 7000 personas entonces podemos decir que hemos impactado alrededor de 9000 personas este curso lo vamos a volver a lanzar en enero el objetivo es llegar a los 10.000 y en un futuro llegar hasta las 100.000 personas y llevarles esta educación financiera adelante entonces ¿cuál es el aporte de esta investigación? entonces el aporte es incrementar el conocimiento que nosotros tenemos en cuanto al impacto de los MOOCs para la educación financiera como una estrategia de inclusión financiera que es el objetivo que buscamos ¿no? el que haya mayor inclusión para que haya menor pobreza adelante entonces el objetivo propósito de la investigación se concentra en analizar todos los comentarios que se generaron dentro de estos foros de discusión dentro de este curso comentábamos participaron alrededor de 1800 personas de esos alrededor de 800 estuvieron participando activamente en los foros de discusión generándonos alrededor de 3000 comentarios entonces la justificación de esta investigación pues va a ser incrementar el impacto que tiene este curso de finanzas en sus participantes como un mejoramiento de estos instrumentos de educación el aporte teórico pues va a ser construir teoría en relación a la educación financiera y el impacto de los MOOCs para la inclusión financiera como una estrategia adelante y el aporte metodológico pues utilizamos el Atlas TI para hacer estos análisis lo que tiene de novedoso es que analizamos un gran volumen de información como les comentaba alrededor de 3000 comentarios de eso generamos 2700 citas que lo volvió bastante complejo entonces el aporte práctico sería aportar una forma novedosa de analizar los MOOCs por medio de foros de discusión que fue lo que nosotros realizamos adelante desde el aporte social eso es muy importante porque lo que habíamos comentado porque está relacionado con la educación financiera y está relacionado con la inclusión financiera entonces si esto tiene éxito pues puede contribuir inclusive pues a reducir la pobreza en nuestro país adelante entonces el fundamento epistémico de esta investigación pues es una metodología cualitativa interpretativa naturalista y el tipo de investigación pues es un estudio de caso en este definimos al MOOC como el caso entonces es un caso delimitado entonces por eso pudimos utilizar este método y también en la fenomenología y en la hermenéutica porque estamos interpretando y recuerden como ustedes saben pues la fenomenología tiende a analizar estos fenómenos que buscan tener un impacto pues en la vida de las personas o un cambio en la percepción y en la vida de los demás y el contexto pues como comentábamos los grandes temas es la educación financiera y la inclusión financiera y las unidades de análisis pues eran los participantes del MOOC que les comenté alrededor de 800 personas y la técnica de investigación utilizada pues fueron los foros de discusión adelante bueno el proceso de investigación lo primero fue establecer nuestra pregunta de investigación que fue cómo ha variado la percepción de los participantes de un MOOC de finanzas personales después de haber tomado un curso y cómo les ha impactado personalmente entonces también tuvimos algunas preguntas orientadoras como por ejemplo por qué es importante la educación financiera para el logro de tus metas cómo ha cambiado tu percepción de las finanzas personales y del sistema financiero después de haber tomado este curso y qué conocimientos y habilidades nuevas obtuviste y en qué áreas de tu vida pues vas a aplicar los conocimientos nuevos y tus habilidades adelante lo siguiente pues fue establecer categorías establecimos seis categorías aquí un tema interesante fue que de las categorías que establecimos que fueron por ejemplo educación conocimiento habilidades percepción etcétera pues se generó una que no esperábamos que tuvimos una categoría emergente que fue el impacto pues en la vida personal de las personas y la codificación pues en una primera etapa realizamos codificación abierta que nos generó alrededor de 200 códigos ya que se utilizó la inteligencia artificial de lo que es el Atlas TI o sea una codificación abierta algo muy general que se vuelve complejo y que después tuvimos que sintetizar quedando 99 códigos entonces las categorías las fortalecimos por medio de un análisis de opinión o minería de opinión que fue lo otro que realizamos se generaron por los valores de densidad y enraizamiento generando pues estas asociaciones y relaciones entre los diferentes códigos se generaron redes semánticas por cada una de las categorías y una nube de palabras que nos ayudó a hacer la búsqueda inicial para hacer la codificación abierta y un cálculo de emergencia que nos dio el valor de 129 y de ahí más o menos establecimos pues cuáles eran los las palabras o los indicadores más importantes de lo que habían estado comentando dentro del MOOC el código documento se generaron dos documentos uno al inicio del MOOC y otro al final del MOOC y ahí pues fue donde emerge por primera vez el tema de la vida personal porque en el foro de arranque no está la palabra vida personal pero en el segundo documento que fue el cierre es algo repetitivo de que decían las personas pues que les había afectado su vida personal y había habido un cambio positivo el tema de las concurrencias también nos ayuda a respaldar este tema del impacto en la vida personal porque hay una asociación o una concurrencia entre el conocimiento y la educación financiera en la vida personal entonces estos son los dos temas que se están relacionando de manera constante y pues realizamos la interpretación el análisis de datos y conclusiones pues apoyándonos en esto lo que comentábamos la minería de opinión para nosotros poder analizar las palabras que utilizaban los participantes con mayor frecuencia adelante muy bien entonces como aspectos relevantes como les comentaba se contó con 800 participantes que participaron de forma activa se revisaron alrededor de 3 mil opiniones generando alrededor de 2 mil 700 citas se generaron como les comentaba en la primera etapa 200 códigos de eso extrajimos 99 que fueron los más importantes nos apoyamos en la inteligencia artificial que utiliza Atlas TI para generarlo y utilizamos una nueva aplicación en el Atlas TI 22 que es la minería de opinión y el análisis de sentimientos que también ya lo contaba en versiones anteriores entonces en el análisis de sentimiento pues nos dice son positivos son negativos son neutrales ¿no? y entonces se generaron como les comentaba seis categorías de esos tenemos la educación el conocimiento habilidades metas el sistema financiero y un código emergente que fue el código de vida ¿no? es algo que se trae repetidamente en los comentarios de las personas entonces se comprobó que se logró el objetivo del MOOC porque en las palabras de los participantes ellos comentaban que habían logrado esas habilidades financieras que era la administración financiera de sus recursos para la mejora para el logro de sus metas personales para realizar una planeación financiera y lograr el bienestar y seguridad ¿no? eran las palabras que ellos repetían y ese era nuestro objetivo ¿no? lograr transmitir esos conocimientos pues para la mejora de su vida personal ¿no? entonces también en el análisis de sentimiento encontramos que sus sentimientos en su forma en su mayor parte fueron positivos y neutrales los comentarios negativos fueron mínimos pero más que nada hablaban sobre la complejidad del sistema financiero la complejidad de los conceptos no tanto del curso sino del tema financiero en general ¿no? que es difícil entender porque es muy complejo ¿no? es algo muy especializado que solamente las personas que se especializan en esos temas logran entenderlo ¿no? entonces este problema que tenemos es que no te enseñan esto en la escuela no hay una educación financiera ni en la primaria secundaria preparatoria universidad entonces por eso tenemos este problema y se vuelve algo muy necesario entonces el mayor impacto como les comentaba fue en la vida personal de los participantes y el cambio de percepción el cambio positivo que tuvo en ellas entonces vemos la red semántica de vida vemos como es la que tiene las mayores asociaciones entonces vemos lo que está en azul tiene la relación con la planeación personal establecer metas entonces otro tema que tiene muchas de esas asociaciones es la visualización entonces ¿qué sucede ahora con las personas? ahora se están visualizando teniendo un bienestar financiero porque ya saben cómo ¿no? ya saben que si ahorras que si haces un plan financiero si haces un presupuesto puede lograr tus metas tus objetivos tus sueños entonces aquí vemos que cuando se refieren a la palabra vida la mayor parte del vocabulario tiene que ver con sus metas personales y su vida personal lo que está en rojo vemos que son sentimientos a lo mejor palabras negativas que vemos que son mínimo lo que está en amarillo son conocimientos y lo que está en café es educación entonces vemos que el que domina pues son las metas personales adelante entonces este es el diagrama de Sankey lo que está en azul tiene que ver con su vida personal lo que está en amarillo es el conocimiento entonces vemos cómo se interrelacionan ambos conceptos entonces ¿qué extraen de aquí los participantes? pues extraen conocimiento que les ayudará a tener un impacto positivo en sus vidas ¿no? adelante ya para concluir bueno entonces para concluir pues vamos a responder a la pregunta dice ¿cómo ha variado la percepción de los participantes de un MOOC de finanzas personales después de haber tomado el curso y cómo les ha impactado? en cuanto a la percepción del estudiante se encontró que la percepción fue modificada al iniciar el curso el alumno no reconocía el impacto que tenían las finanzas realmente en su vida ¿no? porque no tenía idea de lo que era este tema ¿no? sin embargo al finalizar el curso el concepto de vida personal emerge es algo que ellos están hablando esto tuvo un impacto en mi vida esto cambió mi vida ¿no? esto puede mejorar mi vida ya me veo logrando mis sueños y mis metas entonces por lo que concluimos que el curso MOOC de finanzas personales logró su objetivo y tuvo un impacto pues positivo en la vida personal de los estudiantes que también fueron estudiantes universitarios y público en general ¿no? porque lo ampliamos a toda la comunidad ¿no? a la sociedad y relaciona sentimientos positivos ahora con las finanzas personales que antes no lo hacían ¿no? como lo son el bienestar la tranquilidad y la seguridad financiera muchas gracias sería todo muchas gracias doctora y continuando con el orden del día la siguiente ponencia titulada significado de las vivencias de los padres frente a la prematuridad de su hija un relato de vida por la doctora Marlis Calle Cáceres de la Universidad Nacional de Tumbes Perú es una ponencia de carácter virtual le damos paso a la doctora a la doctora de la Universidad Nacional de La Universidad Nacional Buenas noches, no sé si se me escucha. Se la escucha. Buenas noches. Reciban un cordial saludo, un afectuoso saludo desde la ciudad de Tumbes, una ciudad fronteriza del norte del Perú. Quiero a través de unas breves palabras, saludar a los organizadores del evento, agradecer a la Universidad Libre de Cartagena, Colombia, a la Universidad Nacional del Centro del Perú, al Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, por permitirnos participar del primer Congreso Latinoamericano de Investigación Científica y Paradigma de la Complejidad. Voy a utilizar de manera óptima el tiempo, es así que paso a compartir con ustedes los resultados de la investigación significado de las vivencias de los padres frente a la prematuridad de su hija, un relato de vida. Quisiera partir señalando lo siguiente. La reproducción humana y por ende el resultado de esto, como es el nacimiento de un niño, genera expectativas en cualquier sociedad del mundo y es un gran acontecimiento. Sin embargo, para algunas familias este proceso puede tornarse sombrío debido a las complicaciones de la madre, el feto y o el recién nacido. Una de esas complicaciones justamente viene a ser la prematuridad, definida por Organización Mundial de la Salud, como aquel nacimiento que se produce antes de las 37 semanas. Se trata de una patología bastante frecuente, es así que cada año en el mundo nacen 15 millones de niños prematuros y aproximadamente cada año más de un millón de ellos mueren a consecuencia de las complicaciones relacionadas con la prematuridad. En países desarrollados con los avances de los cuidados obstétricos y neonatales, la supervivencia es mayor. Sin embargo, en países en vías de desarrollo se presenta una situación diferente en la medida en que aumenta la tasa o es mayor la tasa de niños con bajo peso al nacimiento, mortalidad neonatal y complicaciones por patologías nutricionales e infecciosas. De hecho, el nacimiento prematuro produce un shock traumático para los padres, para los futuros padres y al niño y en el niño también por el riesgo vital debido a la fragilidad que éste tiene, además de alterar las interacciones precoces que normalmente deberían producirse entre los padres y el recién nacido. Por lo tanto, hablar de prematuridad es hablar de un evento poco gratificante y en cierto modo desconcertante. son situaciones que surgen en la cotidianidad. Es el caso de una pareja de esposos que debido a las complicaciones de la madre por preeclampsia severa, una patología del embarazo bastante frecuente y muy grave, tuvieron que afrontar el nacimiento de un niño o de su hija de novecientos cincuenta gramos. Estas situaciones desde nuestra esfera profesional son vistas con cierta frecuencia. Es así que en ese escenario y en la necesidad de comprender desde el aspecto humano las vivencias particulares de los padres frente al nacimiento prematuro es que nos sentimos motivados de realizar esta investigación partiendo de una de una interrogante como es la siguiente, cuál es la naturaleza de las vivencias que definen sus significados frente a la prematuridad de su hija desde su nacimiento y permanencia en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Lima, Perú, y posteriormente en su hogar. Algunos referentes interesantes que se vinculan con nuestro estudio son los siguientes, un estudio respecto a la percepción de padres de hijos prematuros frente a la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, un estudio de revisión documental realizado por Acosta y colaboradores, cuyo resultado mostró la hospitalización del resignacido prematuro en la UCI es una situación que causa estrés e inseguridad en los padres debido al ambiente físico propia de la unidad de procedimiento y además sumado a ello los procedimientos invasivos alterando el núcleo familiar e interfiriendo con el vínculo afectivo madre-niño. En cuanto a los aportes, estos autores plantearon como aportes la construcción de nuevos conocimientos a los profesionales de la salud acerca de los sentimientos y la necesidad de apoyo a padres con niños prematuros, además de mejorar el ejercicio profesional superando, superando la atención limitada a técnicas y procedimientos de cuidados en el ámbito biológico por la incorporación del apoyo psicológico y social absolutamente necesario y humano frente a circunstancias como estas. Por otra parte, tenemos a sí mismo como un referente el nacimiento y hospitalización del hijo prematuro, sentimientos y emociones paternos. Estudio realizado por Sani y colaboradores y publicado en la revista uruguaya de enfermería, como resultado obtuvieron que la prematuridad de un hijo produce sentimientos ambiguos de alegría por el nacimiento del niño, por un lado, y por otro lado de tristeza y miedo ante el riesgo de muerte por la prematuridad. Además, confianza en la posibilidad de recuperar a un hijo prematuro. Sobre todo atribuían a Dios la posibilidad de curar a estos niños. Entre los aportes indican la necesidad de que los profesionales inserten sistemáticamente al padre en el cuidado del prematuro hospitalizado, permitiéndole vivir disciplinamente su paternidad en el ambiente hospitalario. Y es que cuando hablamos de salud, definitivamente y sobre todo de salud reproductiva, pues no podemos dejar de pensar en ese vínculo, ¿no? En ese binomio padre-niño. Y por qué no decir un trinomio, porque al binomio se suma el hecho de el concurso familiar a sí mismo, ¿no? La intervención de los familiares. El objetivo, el objetivo, propósito de la investigación, mejor dicho, propósito, de velar la naturaleza de las vivencias de los padres que definen su significado frente a la prematuridad de su hija desde su nacimiento y permanencia en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la seguridad social de Lima, Perú, y posteriormente en su hogar. ¿Cuál es la justificación? O el aporte teórico, en este caso, vemos la justificación desde cuatro ámbitos, el aporte teórico, el aporte práctico, el aporte metodológico y el aporte social. Dentro del aporte teórico, construir conocimientos a partir de la comprensión interpretativa de las circunstancias concretas de la cual formaron parte activa los padres de la recién nacida prematura a partir de la experiencia vivida. En cuanto al aporte práctico, es darle sentido a estas experiencias, a estas experiencias existenciales desde la particularidad propia de las vivencias que permitan sugerir la incorporación de acciones de mejora continua por parte de los profesionales de la salud. Podrá aportar a sí mismo a quienes pasan por estas circunstancias difíciles de la vida. En cuanto al aporte metodológico, el abordaje utilizado en el estudio acerca de la experiencia humana podrá servir como un referente para acceder a la riqueza de los significados a quienes se encuentren interesados en realizar investigaciones con el método biográfico. Y desde el ámbito social, ubicar el relato de vida como un vehículo de acceso a la dimensión social y humana eminentemente necesaria desde la particularidad de cada relato experimentado por seres sociales que viven en interacción social indisoluble y en el cual cobra importancia los aspectos culturales, los valores éticos y morales para la integración de ese entendimiento que tanto necesitamos los seres humanos. El tipo de estudio, aspectos metodológicos de la investigación, se trata de un estudio con enfoque metodológico, cualitativo y aplicación del método biográfico en su modalidad relato de vida, no de historia de vida, sino relato de vida desde una perspectiva fenomenológica y hermenéutica, principal modo de acercarnos a los significados de las vivencias y experiencias subjetivas de los informantes clave a partir de procesos inductivos, por ser esta la mejor forma de obtener evidencia acerca de la totalidad del fenómeno de estudio. como sabemos, sí, sí, sí me lo permite, la unidad de análisis, los padres de la recién nacida, quienes fueron escogidos intencionalmente y que voluntariamente aceptaron participar del estudio, el contexto, la unidad de cuidados intensivos. Ya para terminar quisiera decirles que, si ya no me lo permiten, de pronto quisiera señalar muy brevemente que el estudio tuvo en consideración una etapa previa, el contacto y las negociaciones con los participantes, la ejecución de las entrevistas y el análisis de la información en la que se hicieron audición de grabaciones, lectura de las transcripciones, descategorización de la información con categorías provisionales y categorías emergentes mediante la utilización del software Atlas V. Y finalmente, ya para terminar, a partir, en esa búsqueda de encontrar el significado de las vivencias de los padres frente a la prematuridad de su hija, se surgieron categorías emergentes respecto a las experiencias previas al nacimiento, las experiencias durante la hospitalización y las experiencias después de la hospitalización. Un aspecto totalmente relevante y que cobra un particular interés desde nuestra visión de profesionales de la salud, es la actitud poco empática del personal de salud en estas situaciones en las que brindan la información, no de manera directa, sino de manera telefónica, y en las que los padres tienen que acceder de manera muy limitada a este tipo de información. Eso genera, pues, mayor desconcierto, mayor temor, mayor desesperanza. También, después de la hospitalización, experiencias expositivas de los padres, el constituirse en un equipo de trabajo fuerte para afrontar la vida, para afrontar el desarrollo, la recuperación del bebé. De hecho, se generaron, y como me hubiera gustado que el tiempo sea un poquito mayor, para compartir, ¿no?, todos estos resultados, las dificultades que naturalmente se presentan para el afrontamiento, en niños que tienen dificultades para amamantar, en niños que tienen una serie de dificultades para adaptarse a la vida extrauterina. Finalmente, quisiera compartir la imagen de un hospital de Lima, Perú, la imagen de un recién nacido prematuro conectado a una serie de equipos que justamente limitan esa interacción tan necesaria para establecer el primer vínculo frente al nacimiento, que es concebido como el mayor milagro de la naturaleza humana. Y un mensaje recién nacido prematuro, símbolo de esperanza y lucha por la vida. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes esta investigación trabajada desde el ámbito eminentemente humano y en el contexto de la investigación cualitativa, en el programa de postdoctorado de investigación cualitativa. Gracias, un abrazo para todos ustedes y los mejores deseos de que este evento culmine y se siga desarrollando como hasta ahora lo ha hecho. Nosotros somos los ganadores. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias doctora por su intervención. Seguimos con la ponencia titulada Más allá de lo evidente, sentimientos, expectativas, gestión y experiencias exitosas del serumista en el primer nivel de atención de salud. Por el doctor Feliciano Gutara Cerrón. Esta ponencia es de carácter virtual. Le damos el espacio al doctor. Adelante doctor. Muy buenas noches. Reitero el saludo. Muy especial a la Universidad Libre de Cartagena, Colombia. De igual manera a la Universidad Nacional del Centro del Perú. Al Centro Internacional de Investigación y de Desarrollo. Sí, quienes de una manera muy especial están realizando una convocatoria internacional. Muchas gracias por eso. A continuación voy a permitirme compartir la investigación cuyo título es develando más allá de lo evidente. Sentimientos, expectativas, desempeño y experiencias exitosas del profesional serumista en establecimientos del primer nivel de la región Tumbes. Bueno, en este título hay tres aspectos importantes que resaltar. En primer lugar, cuando hablamos de tratar de develar más allá de lo evidente, hay muchas situaciones que nosotros de manera permanente, habitual, observamos cómo los profesionales serumistas se desempeñan en los diferentes establecimientos de salud tratando de implementar muchas estrategias por propia iniciativa. Eso es por una parte. Además, durante los años de experiencia en el sector salud, nos ha permitido observar que existen pues una serie de 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 situaciones que que tienen que ver con el desarrollo de este programa que se denomina ser humos, que data de de hace muchos años, ¿no? Desde mil novecientos setenta y dos en que por primera vez se implementa en el Perú con el nombre de CECIGRA, ¿no? Que era el servicio civil de graduados, ¿no? Y que se obligaba a los profesionales que presten servicio a la comunidad como acto de de reciprocidad de la educación prestada sobre todo en las universidades estatales, porque probablemente en esos años no existían muchos muchas universidades particulares, ¿no? Y en el transcurso de los años, en el año mil novecientos ochenta y uno, se denomina, se se plantea una ley veintitrés tres treinta que ya le cambia de nombre, CERUMS, ¿no? Cuyo nombre es servicio rural y urbano marginal de salud. Bueno, en este caso, los nombres tienen pues por objetivo tratar de de hacer un cambio de contexto antes era obligatorio y cuando desde el momento que se implementa el CERUMS ya era voluntario, ¿no? Entonces, y además, el Estado implementa este este programa con la finalidad de que el el profesional egresado de la universidad pueda más adelante acceder a las especialidades, becas y demás beneficios, ¿no? Que que a partir de la obtención de su título podría obtener como participar de los concursos a nivel nacional en establecimientos de salud estatales, sobre todo, ¿no? Entonces, otra de las características que con contextualiza este problema es que aparte de ser voluntario, ¿no? Y tener que participar de una serie de problemas que que tiene el el profesional CERUMS porque se ha venido desarrollando durante más de cuarenta años, desde mil novecientos ochenta y uno, ese programa sigue funcionando, pero habría que nosotros preguntarnos, pues, si ese ese programa también es eficiente, ¿por qué se mantiene tantos años en 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 implementándose en los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, hay aspectos que nos que nos preocupa cuando tratamos de ver el contexto. son egresados universitarios que llegan a los establecimientos del primer nivel y nosotros sabemos de que los establecimientos del primer nivel se caracteriza esencialmente por realizar actividades preventivo promocionales y que la formación que reciben los estudiantes en la universidad son esencialmente asistencialistas, ¿no? Y que probablemente en su formación universitaria, sobre todo de universidades que vienen de de Lima, en el Perú, que es la la sede donde hay más universidades particulares, ¿no? Y que llegan a Tumbes, un lugar que está en el extremo norte y que que se que es vecino del país de Ecuador, ¿no? Llegan a Tumbes profesionales egresados y que han desarrollado sus actividades en en Lima, ¿no? En probablemente han realizado sus sus prácticas y y su especialización en hospitales, pues, más modernos. Entonces, cuando llegan a a la región de Tumbes, se encuentra con establecimientos del primer nivel, cambia todo su su enfoque, su contexto, no van a encontrar las mismas condiciones, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros nos nos convoca para poder iniciar a realizar este esta investigación. Bueno, por otra parte, cuando hablamos dentro del marco referencial, sabemos que al a los establecimientos de salud del primer nivel llegan pues una una cantidad de profesionales, pero de distintas especialidades, con distintos enfoques, distintas formación, distinto perfil, ¿no? Y que muchas veces están preparados para trabajar de manera individual y muchas veces, como su su formación es más asistencialista, no manejan el enfoque comunitario, no no tienen criterios para desarrollar funciones de liderazgo, de organización, de planificación, de los servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene un perfil y tiene que cumplir ese perfil para no inmiscuirse en el con el otro profesional, ¿no? Entonces, son dos aspectos importantes que se tienen en cuenta. Por esa razón, es que en el Perú aparentemente existe una incomodidad por el hecho de que tienen que llegar profesionales egresados de la universidad, aparentemente sin experiencia a establecimientos de salud del primer nivel para asumir muchas responsabilidades como ser jefe, como ser coordinador de una estrategia. Entonces, hay un un choque mucho más mayor, de tal manera que podemos nosotros evidenciar en esta lámina también una investigación que se realiza en en Ancash y que lo publican en 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 Colombia, ¿no? Y que este los resultados nos 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 indican que existen una serie de problemas, ¿no? Que por ejemplo esos resultados indican que el 80% reportaron falta de implementación para realizar su labor, 54.4% se quejaron de trabajo excesivo, 14.7% sufrieron accidentes de tránsito, 28.2% experimentaron otros accidentes, quemaduras, caídas, y 12.4% denunciaron robos. Es decir, en este personal nuevo, sin experiencia, que tiene que afrontar muchos problemas para resolver las necesidades de salud de de la población en el primer nivel, ¿no? Tienen aparentemente no tienen el apoyo de del sector que administra el programa, ¿no? Y pensamos de que probablemente hay algunas inconveniencias de no querer hacer el ser un en el primer nivel por estos problemas. Por esa razón, es que nosotros hemos planteado el propósito de la investigación, de velar más allá de lo evidente, sentimientos, expectativas, desempeño, y resultados exitosos del profesional serumista en establecimiento del primer nivel de atención en la región Tumbes. Bueno, los propósitos específicos tienen relación también con las categorías, ¿no? Las categorías que nos van a conllevar también a tener que indagar respecto a cada uno de estos, estas categorías que estamos planteando. Uno, el primero tiene que ver con un momento, ¿no? Antes de iniciar el ser un. Sí. Le quedan cinco minutos. Ya. El segundo momento es después, durante y después, ¿no? Bueno, la justificación teórica permitirá crear sentimientos a partir de la comprensión de las experiencias vividas por los serumistas en su inserción a la vida profesional y en el propio escenario de trabajo. La justificación práctica permitirá darle sentido a las experiencias vividas a los serumistas a partir de la reflexión fenomenológica. La justificación metodológica, el método empleado, servirá como referente para indagar las realidades, haciendo comprensibles los fenómenos. Y la justificación social permitirá la comprensión del fenómeno vivencial que ha convocado la presente investigación. El aspecto metodológico de la investigación, es decir, en relación al fundamento epistémico, se refiere esencialmente a que nosotros como investigadores y todos los investigadores, no debemos tomar en cuenta, ¿no? Las teorías, los conocimientos, hipótesis, intereses y tradiciones previas que tenga que ver luego con el mundo de la realidad experimentados y divididos por los grupos en estudio, ¿no? Y eso para nosotros nos nos indica que es otra lógica y que funge como trasfondo existencial en que se debe apoyar las dimensiones valorativas y teóricas posteriores, ¿no? Según Martín Miguel, en mil dos mil doce. Y los aspectos metodológicos. El tipo de investigación cualitativa con enfoque fenomenológico. El contexto, este trabajo se desarrolló en establecimiento de salud del primer nivel de atención de la región Tumbes, a diez profesionales serumistas egresados en octubre de dos mil veintidós, a través de una técnica que es la entrevista a profundidad, ¿no? Y el proceso de análisis se realizó también utilizando el Atlas T, ¿no? Que nos ha permitido hacer la teorización, el análisis de datos y la categorización y simplificación de los datos, ¿no? ¿Qué aspectos relevantes tenemos como resultado? En contraposición a lo que se pensaba, que el hecho de que vayan a participar en un primer, en un establecimiento de primer nivel podría ser una, una, una situación que impida que el deseo de participar en un establecimiento de salud de este, de esta categoría, ¿no? Por el contrario, se pudo evidenciar que la mayoría manifiesta emociones por el mismo hecho de que eso le va a permitir acceder a un trabajo y eso le va a dar posibilidad de cambio de vida. También, por otra parte, va a permitir desarrollarse como profesionales y que van a tener que aportar de manera libre a todos los problemas con propuestas personales y profesionales, ¿no? Y van a tener la oportunidad de manejo del entorno y con mayor libertad, ¿no? Y también se van a dar cuenta que va a ser necesario el trabajo en equipo, porque lo, la, la participación comunitaria no puede ser individual, ¿no? Entonces, por esa razón es que la mayoría, al momento de hacerles la entrevista, defienden su espacio personal y profesional, manifestando que hacían todo lo posible para solucionar los problemas y que no se haga de conocimiento de otros medios para poder solucionarlas, ¿no? Y el sentido de no estar protegidos por el sistema, el completo abandono. Sabemos que si hablamos del, del establecimiento de primer nivel, es que estos establecimientos, yo creo que es a nivel de todo el Perú y también a nivel de otros países que los establecimientos no están adecuadamente preparados. Hoy, más que nunca, donde estamos viviendo esta época de pandemia, donde se han fortalecido los establecimientos de segundo, tercer nivel y menos los del primer nivel, que están en completo abandono. Entonces, no hay apoyo del sistema, ¿no? Y por último, también existe la percepción de que no tienen ningún tipo de reconocimiento por los trabajos que realizan, por parte del sistema y también por la comunidad. Bueno, les agradezco la atención prestada, muchas gracias, hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, doctor, por la ponencia que nos acaba de brindar. Seguimos con la agenda. Bueno, la siguiente ponencia está titulada Estereotipos de Género en Estudiantes Universitarios de las Carreras S.T.M. de Universidades Públicas por la doctora Salomeo Ochoa Sosa de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Bueno, la siguiente ponencia es la ponencia titulada Percepción de la tutoría en universidades públicas para el año 2022 por la doctora Hilda Jara León de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Es una ponencia de carácter virtual, le damos paso a la doctora Hilda Jara 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 Bien, ¿me escuchan? Sí, doctora. Estoy teniendo un poco de dificultad con la conectividad. Bien. Doctora, si desea le compartimos su presentación. Sí, por favor, porque he enviado también el video, sería mejor, por favor. Gracias. Adelante, doctora. Momentito. Puede encender su micrófono, doctora. Adelante. Bien. Buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. Desde Perú, la libertad Trujillo. Expreso mi saludo y agradecimiento como docente de la Universidad Nacional de Trujillo al comité organizador por el primer congreso latinoamericano de investigación científica y paradigma de la complejidad. También un especial saludo al Centro Internacional de Investigación y Desarrollo por el Modelo Pedagógico Humanista, el trabajo específico que está realizando en la investigación cualitativa, lo que permite presentar el proyecto, ¿no? Tiene una especial envergadura de importancia para el sometimiento de un artículo científico en una revista indizada. Un abrazo fraterno a la Universidad Libre de Colombia, a la comisión organizadora, mis respetos. Muchas gracias. Empezamos. El título es Percepción de la Tutoría en Universidades Públicas 2022. Autor principal, Ilda Jara León, coautores, Ochoa Núñez Flores Revas. Siguiente, por favor. Nos encontramos en este proceso de contextualización en base a la ley universitaria 3220, en el artículo 87, deberes de los docentes universitarios, en el cual el artículo 87.5, donde dice, brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional académico. Es importante mencionar la real importancia de la tutoría dentro de un proceso de interacción con el docente, el tutor y el tutorado. También dentro de la normatividad, el modelo de acreditación para programas de estudio de educación superior universitaria. El factor 6, seguimiento a los estudiantes. El estándar 20, en el cual indica que todo programa de estudio realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo de la formación y les ofrece apoyo necesario para lograr el avance esperado. Es importante mencionar que dentro de un contexto tenemos limitaciones en la realización de una tutoría a nivel universitario. Siguiente, por favor. Y en esa mirada, nosotros observamos que la Asociación Nacional de Universidades en Educación Superior plantea que es todo un reto y que el problema fundamental está centrado en uno de los problemas en la deserción universitaria, la reprobación, la baja titulación de los estudiantes, además de otros problemas de tipo personal o dimensión personal. Entonces, para nosotros es un desafío el potenciar la tutoría universitaria, dar el mayor interés responder a las características de la diversidad de los estudiantes y sus necesidades de ser tutorados en forma sistemática. Siguiente, por favor. Esto nos permite tener una mirada reflexiva dentro de ese contexto general, observar que Molina, Rodríguez y Colmenero en su trabajo de investigación enfatiza la importancia de la tutorización para el éxito del trabajo de fin de grado. En el cual ellos hacen un hincapié que el docente, además de dominar su tema, tiene que tener la interacción con el tutorado y estar en constante, permanente a ver si este tutorado tiene dificultades no solo en la dimensión académica, sino también personal y está presentando la dimensión de evaluación y la dimensión de aplicabilidad en los estudios. Siguiente, por favor. Encontramos en Venegas y Gairín también la aproximación al estado de la acción tutorial en universidades chilenas y en donde ellos concluyen que de 47 universidades del país, el 71.6% de la población total ofrecen abiertamente algún tipo de tutoría a sus estudiantes como mecanismos de apoyo ante las dificultades de adaptación y éxito académico en sus programas que están vinculados con la posibilidad de financiamiento estatal mediante las herramientas políticas ad hoc, estas discompensatorias y de restitución, tales como programa de becas y nivelación académica, el 37.2% y el programa de acompañamiento y acceso efectivo que es el BAS en un 62.7%. Entonces, en este proceso, en este seguimiento, continuamos, por favor, encontramos también a otros autores que presentan la tutoría en su importancia en un proceso histórico. Adelante, por favor. Que los tutores sobresalientes y sus prácticas en tutoría académica en una universidad mexicana, como lo plantea Ocampo Rodríguez y Aguilar, empatiza sobre la importancia del rol del tutor, la atención al estudiante, cómo se debe de enfocar este trabajo en la propia gestión institucional. Siguiente, por favor. Y que en muchos de los casos, los tutores pasan mucho tiempo en la parte administrativa, obedecen parte de su carga horaria y suelen ser estas limitaciones en comunicación al tutor y tutoral. Siguiente, por favor. Gargallo Pérez y Salvador presentan en su investigación Percepción del alumnado universitario sobre las tutorías académicas, revisión de los factores relevantes. Los resultados obtenidos a partir de las opiniones de los estudiantes muestran que un nivel de uso de las tutorías medio bajo con una asistencia moderada a las mismas por parte del alumnado. Sin embargo, esto contrasta con el reconocimiento generalizado de la utilidad de las tutorías como herramienta fundamental en la enseñanza universitaria. Una vez más, se enfatiza a través de los antecedentes la importancia de la tutoría y que no ha sido el camino orientado y asesorado por parte del tutor de la mejor manera, forma o estrategia. Siguiente, por favor. Gairín, Feixias, Guillamón, Kinker, también enfatizan en su trabajo de tutoría académica en el escenario europeo en la educación superior. Estos cambios tienen que reivindirse a un tipo de crecimiento de una orientación académica en las instituciones universitarias europeas. Los modelos tienen que cambiar de un modelo tradicional a un modelo personalizado, bien, a un modelo de tutoría integrada. Siguiente, por favor. Entonces, frente a ello, el objetivo general es interpretar la percepción de la tutoría de las universidades públicas. El objetivo específico es analizar la percepción de los estudiantes de las tutorías de las universidades públicas. Analizar la percepción de los docentes de las tutorías de las universidades públicas. Siguiente. En base a ello, esta investigación se justifica en conocer los modelos de las tutorías, sus enfoques y su acción tutorial en un contexto universitario. No tradicional, es decir, no personalizado, operativo, colaborativo. El asesoramiento al estudiante, proceso de seguimiento y aplicación de estrategias en tutoría. Es una alternativa variada para el trabajo universitario. La comunidad universitaria tiene que responder a estos cambios sociales. La revolución tecnológica, la organización del trabajo en el campo laboral, las relaciones sociales, el trabajo colaborativo, el aspecto social en el cual resalta y justifica esta investigación. Siguiente, por favor. El fundamento epistémico está centrado en una experiencia subjetiva que viven los estudiantes y docentes universitarios de tres universidades públicas. Nos permitirá interpretar la percepción de tutoría, el paradigma sistémico, el dialéctico e interpretativo. El tipo de investigación es cualitativa en la que estamos trabajando con el método hermenéutico fenomenológico. Siguiente, por favor. Tres universidades líderes, como es la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional de Trujillo, y la Universidad Nacional de Ingeniería. Siguiente. La unidad de análisis son estudiantes de los programas de administración, de ocho programas, y docentes también de ocho programas como administración, antropología, ingeniería de minas, sistemas, enfermería, medicina, educación inicial y primaria. Siguiente, por favor. La técnica, la técnica de investigación, la entrevista semistructurada, el proceso de análisis, software, atlastic, en lo que vamos a trabajar la obtención y contratación de hallazgos, disposición de transformación de datos, y la reducción de datos. Siguiente. Entonces, el avance, aspectos relevantes, es que la tutoría académica, personal y social, son buenas prácticas para desarrollar la interacción positiva, reflexiva, y mejora continua en la comunidad universitaria. También, la necesidad de enfocar la tutoría universitaria, en base a las características y necesidades de los estudiantes, para no solo cumplir de acuerdo a la carga horaria del docente. La acción de reflexión, como es en el ámbito, para desarrollar de la reflexión, desarrollar una tutoría universitaria, para evitar que sea una pérdida de tiempo, para el estudiante y docente en un contexto universitario, de eléctrico humanista. Siguiente, por favor. La comunidad científica, en la tutoría universitaria, tiene una marca humanizante, reflexiva y de calidad. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora, por la ponencia que nos acaba de regalar. Seguimos con la agenda del día. Tenemos la ponencia titulada Concepción sistémica de la investigación y el pensamiento complejo. Por el doctor Wilmer Ortega Chávez, de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía Apulcalpa, Perú. Es una ponencia de tipo virtual. Le damos el espacio, doctor. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. De mano, felicitar y pedir disculpas al equipo de profesionales por estar de manera presencial en Cartagena, Cali, Colombia. Bueno, la investigación nace básicamente por la concepción que se va materializando en la comprensión más holística y compleja en la formación profesional de este postdoctorado, en los módulos formativos, asimismo, es una experiencia que se viene sistematizando a nivel de una revisión muy sistemática de los enfoques sistémicos filosóficos. La concepción sistémica de la investigación y el pensamiento complejo. Dos tendencias que me han motivado a hacer investigación y poner un postulado para emprender los pensamientos de Edgar Morin y otros teóricos científicos que me ayudan como soporte. ¿Cómo nace esta investigación? Nace por la comprensión del pensamiento científico básicamente. La problemática en las universidades del Perú y América Latina siempre se ha enfocado a investigaciones con el método científico, básicamente causa-efecto y algunas interrelaciones de variables y conceptos. Hasta ahí no se ha solucionado ningún tipo de problema en el entorno social. Por ende, solo se ha manejado un pensamiento científico lineal. La reflexión de las investigaciones existentes en esta formación del postdoctorado de investigación cualitativa me ha dado apertura a que se profundiza la ciencia y se vincule a un modelo sistémico integral las investigaciones en estos últimos tiempos. Básicamente con el pensamiento holístico, con una mirada muy diferente a la realidad, al objetivo de estudio y a la parte de la realidad. Una mirada más clínica, más no superficial. Las relaciones de los propios componentes de la ciencia me han permitido identificar no solo causa-efecto, sino que las investigaciones vayan a una percepción más sistémica con un pensamiento de interrelaciones, de intrarrelaciones, transrelaciones y metarrelaciones. Básicamente vinculado al pensamiento complejo. Se aterriza en el pensamiento complejo porque si no se comprende, no se cambia esa filosofía del pensamiento lineal al pensamiento holístico, sistémico y complejo, vamos a siempre estar con una metodología muy tradicional. Y aquí se escuchaba en el día de la conferencia de los colegas quienes se están vertiendo los aprendizajes que hemos recibido en esa formación. Aquí les presento un modelo donde he podido revisar una cantidad de fuentes de información muy sesgada, lo que siempre aterriza el pensamiento lineal. Sobre ello hay una propuesta muy diferente. El contexto de la realidad de la investigación siempre ha pasado por una planeación, programación. El proceso de investigación, ejecución y finalmente el resultado cuantitativista. Sobre este cambio, de ese proceso lineal básico, se está proponiendo una metodología más sistémica. Revisando una cantidad de fuentes que nos se han proporcionado en la formación especializada, he podido aterrizar que la mirada ya no es solo una mirada lineal, sino es una mirada más holística, es más integral desde la filosofía compleja. Ahí me plantea una pregunta, ¿cómo diferenciar la concepción sistémica de la investigación científica y el pensamiento complejo? Se plantea tres procesos. ¿Qué insumo necesito yo para entender y comprender este pensamiento sesgado lineal y pasar a un norte diferente de arribar a emprender un modelo sistémico de investigación basado en el pensamiento complejo? Básicamente, cuando se habla de teoría y sistemas estamos entrando no solo a comprender una parte, entender de que un sistema es un todo y de que las partes de un todo vienen a ser componentes sinérgicos de la propia realidad. Entonces, se comprende que la investigación ahora ya no es una investigación solo aplicando una metodología científica, sino llevarlo al plano mixto o llevarlo al plano hermenéutico, fenomenológico, histórico, etnográfico, se arriba con mayor evidencia los testimonios a sistematizar desde una mirada más holística, más real. Entonces, la propuesta va por tres procesos. Insumo, proceso, producto, con un modelo sistémico basados en el modelo de la calidad mental, donde también la investigación científica lineal y puntual debe pasar a una renovación de conjugación con una investigación sistémica compleja. Eso es lo que otorga en estos últimos tiempos la realidad. Esa mirada que se ha planteado como pronóstico de control de esta investigación aterriza con un propósito. Determinar la efectividad de la investigación de la realidad social mediante la integración de los enfoques científicos y sistémicos, que tome en cuenta el desarrollo del cuerpo temático configurado a través de la análisis e interpretación del modelo sistémico de conocimiento y el pensamiento complejo. Sobre este propósito, se ha revisado básicamente la filosofía de dos enfoques. El enfoque científico lineal planteado por Bacón, Galileo y Newton, en el siglo XVII. Ellos consideran como método científico de la investigación basada en la observación directa, racional e inductiva de los hechos según la lógica del empirismo. Eso es cierto. Es sustituir a la lógica deductiva y el pensamiento especulativo. Primero, el propósito es verificar los planteamientos teóricos e innovar los conocimientos sobre la realidad. Este proceso sobre una comparación holística compleja se ha diferenciado, estos estudios preliminares, con el enfoque de sistemas con pensamiento basado en la totalidad. Hoy en día ya no se tiene que pensar en una sola cosa, sino que tenemos que integrar nuestra mirada. El enfoque científico surge como complemento del enfoque científico, analítico en el tratamiento de problemas, en la complejidad como de la realidad social. El propósito de la comprensión global de la realidad según los principios y perspectivas de la teoría de sistemas y la reflexión holística planteado por Río Cidalgo y otros. Estos antecedentes sirvieron como enfoque y sobre ellos se ha planteado una matriz epistémica, planteado también y tomado desde nuestro director que en vida fue, Rómer. Fui formado con un postulado y tomó ese enfoque planteado por él, donde también coadyuva con la investigación. La investigación mixta es un tipo de investigación en la cual el investigador utiliza más de un método. Dentro de este proceso de revisión de las teorías he utilizado una cantidad de métodos para poder sistematizar, diferenciar. En su mayor parte esto involucra el desarrollo de la investigación combinado, una metodología cuantitativa con una cualitativa, para obtener resultados más externos. Hay una matriz epistémica trabajada donde me ha ayudado a sistematizar ciertas informaciones. Se toma el enfoque sistémico integral desde este postulado. Ve las partes en el todo y el todo en las partes. Cuando se empieza a observar un problema, mayormente en las universidades de nuestro país y América Latina se evidencia una observación lineal. Pero no va más allá a plantearse con un modelo micro y macro sistémico a una observación compleja. Todo lo que es producido vuelve sobre aquello lo que ha producido. Quiere decir que la vinculación de la investigación del enfoque sistémico integral integra a una nueva mirada en la investigación holística y cualitativa. Mantiene la dualidad en el seno de la unidad. La dualidad y la unidad, el desorden y el orden. Quiere decir, esa matriz de operacionalización de variables, si se trabaja de manera lineal, no va a dar resultados. Y lo que se experimenta con estos trabajos de investigación cualitativa y mixta, partiendo y construyendo los marcos teóricos desde el contexto real, desde los testimonios, desde la categorización apriorística, se testimonia que dan mayores resultados. Entonces, tiene que trabajar el hologramático, la recursividad ideológica, ese proceso sistémico desde una mirada, de un enfoque sistémico integral. Una comparación de resultados que se ha encontrado es lo siguiente. El enfoque científico tiene un sesgo parcial de trabajos dentro de la ciencia, mientras el enfoque sistémico es de mayor integración. El enfoque científico es aislado y centrado en los elementos, algunos elementos o variables categorías, mientras el enfoque sistémico es más relacionado de interacción entre elementos, basados al pensamiento complejo. Considera la naturaleza de las interacciones, pero mientras en el enfoque sistémico se considera los efectos de las interacciones. Se preocupa por la precisión concreta en el enfoque científico, mientras en el enfoque sistémico se preocupa por la percepción global, más holística. Y el enfoque científico modifica una variable cada vez, mientras el enfoque sistémico modifica grupos de variables simultáneamente. En el enfoque científico se ha encontrado, independiente de la duración, los fenómenos son reversibles, y mientras en el enfoque sistémico integra la duración y la irreversibilidad. Mientras en el enfoque científico, la validación de los hechos se realiza por experimentaciones dentro de una teoría, y en el enfoque sistémico la validación se realiza por comparación del funcionamiento del modelo de la realidad, basados en la investigación cualitativa y con el pensamiento complejo. Los modelos precisos y detallados difícilmente utilizados para la acción, mientras los modelos del conocimiento poco rigurosos, pero utilizados en la decisión y en la acción. Doctor, le quedan cinco minutos. Gracias. Enfoque eficaz con interacción lineal, mientras en el enfoque sistémico, enfoque eficaz con interacción no lineales, entre otros. Tengo una presentación final donde el postulado de este modelo de comparación del enfoque científico al enfoque sistémico, se tiene que trabajar con insumo, proceso, producto, basado sobre una realidad más sistémica, más holística. De una productividad a una efectividad. De una entropía a una eficiencia. Por ende, llevo a las siguientes conclusiones. La realidad social, sea objetivo o subjetivo, es una integración sinérgica y trascendental de lo cualitativo y cuantitativo en un contexto sistémico complejo e indeterminado. Según la observación y la reflexión sobre la información referida y la efectividad del enfoque de la investigación científica en el estudio de la realidad social, se atribuye de ser insuficiente por la previsión del tratamiento de los hechos, margen de las potencialidades humanas. Finalmente, por el pensamiento sistémico holístico, se concibe a la realidad como un sistema en funcionamiento, en un contexto del todo, porque una perturbación muy mínima que fuese es trascendental en un cambio desde un contexto micro e inmediato hacia el contexto macro e inmediato. Con eso quiero concluir la investigación. Estamos en proceso de hacer una reforma en la investigación científica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, seguimos con la agenda. Bueno, tenemos la ponencia titulada Responsabilidad en Estudios de Postgrado de Ingeniería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por el doctor Jorge Luis López Bulnes, de la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú. Adelante, doctor. Le cedemos el espacio. Gracias. Doctor Jorge. Muy buenas noches. Sí, permítanme hacer la compartición de pantalla. A ver. Por ahí el tema, pues, de la. A ver, de la. ¿Dónde estoy acá? Ya. Ok. No sé si, si se logra, si se logra ver. Sí, se ve la presentación. Ok, perfecto. Muy buenas noches con todos. Ante todo, muchas gracias por el tema de la oportunidad al Centro Internacional de Investigación y Desarrollo. Sí, a la Universidad Nacional del Centro por poder dar esta, esta oportunidad de participación. Sí, bueno, el título es responsabilidad social en estudiantes de posgrado de ingeniería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Responsabilidad social. Bueno, responsabilidad social universitaria. No es un contexto de una nueva política de gestión universitaria que va a ir acorde a este siglo, al siglo veintiuno, ¿no? Y hay un objetivo fundamental propiamente, ¿no? Es de poder desarrollar una serie de acciones que van a permitir tener esa relación universidad-sociedad. Eso es lo que va en el contexto de responsabilidad social universitaria, ¿sí? Y entonces se hace de necesidad en esa, en ese contexto del problema, ¿no? De acuerdo con algunos autores, Larrahan, Andradez, por ejemplo, hacen el concepto de responsabilidad social universitaria, que va a estar directamente relacionado con la teoría de las partes interesadas, ¿no? Como el enfoque teórico, para poder delimitar conceptualmente qué es responsabilidad social universitaria. Es poder entregar el conocimiento propiamente hacia la sociedad y que la sociedad se vea beneficiada propiamente, ya que la sociedad pide a profesionales el cómo poder solucionar sus problemas, pues, que se presentan frente al desarrollo del entorno, ¿no? Entonces, en esa consideración, Larrahan y Andradez dan una configuración de tres elementos a su aplicación, ¿sí? Uno de ellos es el carácter voluntario de realizar el apoyo a la sociedad. De manera, de manera, pues, en la cual no se sienta de obligación, sino que se sienta, pues, de compromiso. El poder generar esa transmisión de información, generar el tema, pues, de capacitación, el tema de talleres, frente a lo que se ve como una amenaza en la sociedad y que la sociedad pide esa ayuda, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es reformular la estrategia universitaria con un enfoque de gestión de organización, pero no por un compromiso que se debe entregar, pues, en un tiempo establecido, determinado, no. Esto se debe de lograr o a mediano o posiblemente a largo plazo, que pueda, que pueda condicionar, pues, la mejora continua, ¿no? Y el beneficio propiamente para la sociedad, ¿sí? La relación de las partes interesadas de la universidad y a través de un diálogo transparente y constante, ¿no? Y esto se da, pues, en una contextualización. Por ejemplo, hoy en día que vivimos el tema del cambio climático, de problemas que tenemos, ¿no? Se avecina, pues, condiciones de problemática a una posible, a una posible sequía. ¿Cómo organizar, por ejemplo, a las personas, a la población del campo que se dedica a un tema, pues, determinado en la agricultura? ¿Cómo organizar, cómo darles esa capacitación? Que ellos puedan tener un beneficio y que ese beneficio también redunde en toda la sociedad, pues, ¿sí? Ciertos antecedentes de la investigación y aportes, ¿sí? Ciertos aspectos característicos de lo que es responsabilidad social universitaria están identificados por la RAN y Andrades, ¿no? Donde dice, ponen énfasis en la gestión universitaria y la toma de decisiones implementadas en el propósito de que se fortalezcan la pertinencia de la misión universitaria respecto a las problemáticas y necesidades de estas partes interesadas, ¿no? Que todos tengan un tema de beneficio, ¿no? Porque todos aprendemos de alguna forma entre las experiencias unos de otros, ¿no? Valéis, Gates, pues, allá también hablan como parte del antecedente de la investigación, hablan sobre una relevancia de instituciones educativas superiores, pero que se comprometan con fortalecer, ¿no? Porque se encuentra como parte de la problemática una, a un análisis foda, una debilidad en esta gestión de la responsabilidad social universitaria, ¿sí? En la cual, para fortalecer esa responsabilidad social universitaria, en esa condición de gestión se incorporen diferentes elementos, diferentes características de comportamiento social, que sea responsable en la identidad corporativa, pues, ¿no? Gates lo menciona también, ¿no? Implicar e incorporar una declaración de misión, visión, valores, ¿no? Ética, en condición, pues, ¿no? De estos valores que muchas veces, pues, también lo encontramos como parte de una debilidad, pues, ¿no? El objetivo o propósito de la investigación, ¿no? Es comprender la integración de la formación académica con la proyección social. ¿Qué es lo que puede aportar, ¿no? Esta información en la cual se procesa, en este proceso de la formación académica, que eso complementa con la parte, pues, práctica, y que se debe de plasmar, ¿no? A esa condición de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se puede hacer posteriormente y qué es lo que puede ofrecer la universidad, ¿no? En aporte. El otro objetivo es comprender el desarrollo de políticas que estén articulados con la extensión universitaria, que básicamente es un tema de gestión también, ¿no? Y también comprender la formación académica y científica en donde los proyectos estén encaminados, pues, al beneficio de la sociedad, que lo complementa con lo primero, con parte del primer objetivo propiamente, ¿no? Entonces, hay un afán de poder generar estas condiciones, pues, ¿no? De desarrollo de proyectos, ¿no? En la cual esos estimados posiblemente, pues, se desarrollen, como menciono, y como menciona uno de los llamados autores, menciona, Andrade, por ejemplo, menciona, ¿no? ¿Cuál es la condición, pues, a posterior en ese desarrollo a mediano o a largo plazo, ¿no? En el caso de la justificación de la investigación, bueno, se trata de avanzar, dice, desde el individuo hacia los contextos de responsabilidad, reflexión, producción, en la edificación colectiva de prácticas epistemológicas, razones, pues, propiamente de pensamiento, ¿no? ¿Sí? En la condición de escenarios varios enmarcados en la formación de una ética de razón que posibilita articular los distintos saberes, ¿no? En la promoción de la cosmovisión de la humanidad, en articulación con nuevas ideas, con diálogos, ¿no? Vinculados a crear un futuro posiblemente de mejora para todos, ¿no? En la cual la falta de información muchas veces puede deteriorar el entorno social y perjudicar a la sociedad, solamente la falta de información, ¿no? Que posiblemente, pues, puede estar encaminado a esa condición, pues, de transmitir la información, a la participación propiamente entre lo que es la universidad y lo que es la sociedad, ¿no? Igual también como parte de la justificación en la educación, que es parte de esa condición de instrumento que va, alcanza, pues, a una democracia en las sociedades que requiere buscar, ¿no?, repartición de bienes, el cual exista una conexión con lo social, con lo político y otros, por ejemplo, ¿no? Quizás también la justificación de investigadores a nivel mundial que han realizado estudios sobre el tema de responsabilidad, este, social universitaria y otros contextos, por ejemplo, ¿no?, también. Lo que más afecta en aplicar la responsabilidad en cualquier institución, hay puntos, pues, en las cuales posiblemente, pues, pueda generarse, pues, una disminución en esta condición de relación, ¿no? Factores económicos, por ejemplo, en la cual hay un presupuesto que no está ejecutable o que no está disponible propiamente, ¿no? Factores sociales, ¿no?, al rechazo propiamente de la información, posiblemente porque piensan o lo toman como una amenaza. A lo cultural, ambiental, también, ¿no? La parte ambiental, que es muy interesante, que es muy, muy, llámese así, condicionante, pues, a una mejora, ¿no? A las condiciones de gestión, a la tecnología propiamente y quizás entre otros, ¿no? Dentro de los aspectos metodológicos de la investigación, proponiendo, pues, algunos autores, ¿no?, en lo que es responsabilidad social, hay expertos que no han acordado, pues, el principio de lo relacionado, cuando, dónde fue originado, de repente, una parte filosófica, llámese así. Sin embargo, en el punto de inicio, en lo que se menciona como apuesto metodológico, esta investigación comienza, pues, obviamente con una revisión bibliográfica sobre el título, sobre lo que es responsabilidad social universitaria, ¿no? Y entonces se hace de una investigación aplicada, porque busca recursos de aplicación de conocimiento obtenido en la investigación, ¿no? Este, por el nivel de conocimiento lo vamos a aplicar como descriptiva, por el estudio, pues, dentro de un contexto, ¿no? También, de acuerdo con el método cualitativo utilizado, es interpretativo, ¿no?, en el aspecto del rol de la investigación, es exploratorio, investigativo, ¿no? En el proceso de naturaleza de datos es interpretativo y de perspectiva humanística, ¿no? Y en el proceso de análisis de texto, de descripción, de análisis de desarrollo, frente a un tema propuesto propiamente, ¿no? Doctor, le quedan cinco minutos. Sí, 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 ok. Propiamente, como parte relevante, pues, sí, pues, hay una aplicación de un cuestionario hacia los estudiantes para medir un poco la aplicación de esta determinación del conocimiento, cuánto se sabe sobre el tema de responsabilidad social universitaria en esos estudiantes de pobrado, ¿no? Y por ahí se hacen algunas preguntas acerca de la percepción sobre lo que es responsabilidad social universitaria, ¿no? O la apreciación sobre la gestión ambiental o la apreciación que tiene respecto a los docentes de posgrado porque son los que, quienes van a facilitar en parte también dicha información, ¿no? Como parte de esta condición de investigación propiamente, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que de momento tenía que mencionar, ¿sí? Y, este, muchas gracias por su atención y por el tiempo que me han prestado, ¿sí? Muchas gracias, doctor, por la ponencia que nos acaba de brindar. Por último, vamos a finalizar la jornada del día de hoy con la ponencia de la doctora Salomeo Choa Sosa de la Universidad Nacional del Centro del Perú que ya nos hizo, tuvo la movilidad de enviar el video ya que no pudo presentarse de manera virtual y es el video que vamos a ver a continuación de su ponencia que es titulada Estereotipos de Género en Estudiantes Universitarios de las Carreras STM de Universidades Públicas. Gracias. Muy buenas noches. Desde Perú, Juancayo, expreso mis saludos y el agradecimiento como investigadora de la Universidad Nacional del Centro del Perú al comité organizador por el primer congreso latinoamericano investigación científica y paradigma de la complejidad. Un saludo especial al Centro Internacional de Investigación y Desarrollo por su modelo pedagógico y humanista en la investigación cualitativa, lo que nos permite presentar el trabajo de investigación que por su envergadura está en proceso para sometimiento de artículos científicos en revista y pisada con las reservas requeridas. Un abrazo fraterno para la Universidad Libre de Colombia. Estereotipos de Género en Estudiantes Universitarias de Carreras STM de Universidades Públicas 2022. Autora Salomé Ochoa Sosa, coautoras Jara, Núñez, Álvarez, Hur Hoy en día hay más niñas asistiendo a la Escuela que antes, pero no siempre. Tienen las mismas oportunidades que los niños de completar su educación de elección y beneficiarse de ella. Unesco 2022. Demasiadas niñas y mujeres se ven frenadas por prejuicios, normas sociales y expectativas que influyen en la calidad de la educación que reciben y en las materias que estudian. Las mujeres se ven especialmente subrepresentadas en la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y por consiguiente, en las carreras profesionales del ámbito STEM. La UNESCO está prestando especial atención a esta cuestión mediante la investigación, las políticas y su labor en la creación de capacidades, y como parte de sus esfuerzos para promover el empoderamiento de las niñas y las mujeres mediante la educación. Los factores que conducen a los resultados de desigualdad para hombres y mujeres de STEM son complejos y variados. Por consiguiente, no son fáciles de abordar, y algunos pueden ser más influyentes en una etapa de la vida que otros. Lo dice María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, 2022. Los porcentajes de mujeres matriculadas de la enseñanza superior en el sector STEM son significativamente inferiores a los de los hombres. En general, la representación de género en las titulaciones de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en Europa no está equilibrada. El fenómeno de las fugas, marcado por los estereotipos de género, que es el fenómeno que se va a estudiar, hace que la brecha de género latente sea un tema de estudio relevante. Subrayamos la necesidad de centrarse en el apoyo de la transición y la promoción profesional, porque las mujeres confían en sí mismas de la carrera mientras estudian, pero tienen menos probabilidades que los hombres de avanzar en sus carreras. La educación STEM ofrece importantes oportunidades para el potencial de ingresos de las mujeres, que puede ser menos eficaz por sí misma para abordar las importantes desigualdades de género en el empleo STEM. La implementación de programas para la promoción de la ciencia y la igualdad de género en la educación ha tenido buena aceptación por parte de las jóvenes. Los estudiantes que eligen una especialidad STEM suelen ser hombres. Solo la excelencia en matemáticas, la excelencia en ciencias y las perspectivas de carrera STEM siguen estando significativamente asociadas a la elección de la especialidad. ¿Cuál es el propósito o objetivo del estudio? Analizar e interpretar los estereotipos de género en las estudiantes de ingenierías STEM, en su entorno preuniversitario y durante el desarrollo académico, así como en sus expectativas laborales y perspectivas del empoderamiento de la mujer en las ingenierías. ¿Cuál es la justificación? Los principales estereotipos que repercuten en la subrepresentación de las mujeres en las ingenierías permiten focalizadas las acciones desde el espacio de gobernanza como universidades públicas, con enfoque inclusivo de la mujer en las carreras de ingeniería STEM, así como visibilizar a la mujer en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. La metodología, ¿cuál es el fundamento epistémico? La experiencia subjetiva que viven las alumnas universitarias de tres universidades públicas nos permitirá develar la esencia de los fenómenos de los estereotipos de género, el paradigma sistémico, dialéctico e interpretativo. El tipo de investigación, cualitativa, fenomenológica, hermenéutica. El contexto de este estudio se realiza en tres universidades públicas del Perú, Universidad Nacional del Centro, UNCP, Universidad Nacional de Trujillo, UNT, y Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Las unidades de análisis son las universitarias de las carreras profesionales de ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería metalúrgica y de materiales, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas e ingeniería mecatrónica. Las técnicas de investigación utilizadas es a través de las entrevistas semiestructuradas. Y en el proceso de análisis de datos, trabajamos sobre la reducción de datos, sobre la disposición y transformación de ellas, y la obtención y contrastación de hallazgos, con el apoyo del software Atlas Team. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de los resultados en general que hemos visualizado de esta investigación? Es necesario que desde las universidades implementemos políticas específicas para fomentar la inclusión de mujeres a las carreras STEM con énfasis en las ingenierías. Es necesario focalizar y abordar los estereotipos de género difíciles de enfrentar por las estudiantes universitarias de las ingenierías, que influyen en la adquisición de competencias y sus perspectivas de desarrollo humano profesional. Es necesario fomentar el vínculo de las mujeres a las carreras STEM con énfasis en las ingenierías desde el entorno familiar y escolar. Las mujeres en edad escolar miran a nuestras universidades en una dimensión mayor y éstas las visualizan en una dimensión menor en la perspectiva de tenerlas como estudiantes de las ingenierías STEM. Muchas gracias a todos. Bueno, con esto vamos por finalizado el evento el día de hoy y los esperamos el día de mañana. Bueno, quienes quieran quedarse para ver la ceremonia de los graduados del año 2022, los postdoctorantes, se pueden quedar. Bueno, en cinco minutos empezamos. Gracias. 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 Muy buenas noches para el primer congreso latinoamericano de investigación científica y paradigma de la complejidad es de suma complacencia tener a ustedes sus eminencias en esta ceremonia de graduación de doctor postdoctor antes del año dos mil veintidós. han intervenido el centro internacional de investigación y desarrollo y la universidad nacional del centro del Perú. aparte de ser baluartes y supremamente significativas cada una de las ponencias y la participación en el congreso han galardonado enormemente este evento. Gracias. Agradecemos a quienes organizaron el postdoctorado el congreso y a ustedes y a toda la amable audiencia que nos ve y nos escucha en toda Latinoamérica. empezamos con el programa. muy buenas noches nuevamente buenas noches damos inicio al programa de ceremonia entrega de grado postdoctorantes en el marco del primer congreso latinoamericano de investigación científica y paradigma de la de complejidad el centro internacional de investigación y desarrollo si y la universidad nacional del centro del perú realizan a partir de este momento la ceremonia de entrega de grado postdoctorantes promoción año 2022 los postdoctorantes provienen de países de américa latina como perú panamá méxico y colombia que han decidido confiar a estas instituciones de educación su formación avanzada doctoral y hoy para beneplácito de todos han culminado un escalón más en su vida investigativa y académica felicitaciones a todas ellas y a todos ellos un aplauso por favor este programa de ceremonia es el siguiente primero himno de la república de colombia y del perú todos de pie por favor un saludo a la república de colombia y del perú todos de pie por favor En los surcos de dolores, en el bien que herida ya, en el bien que herida ya. A la de las espiestas, oh, lúmino mundial, en los surcos de dolores, en el bien que herida ya. El sol, los reyes de la noche, la libertad sublime, en las palabras sabores, de siempre en siempre luz. La humanidad entera, entre poderos libres, concreten las palabras de que moría en la cruz. La humanidad entera, entre poderos libres. Seamos los siempre, seamos los siempre, que entreguen sus luces, sus luces, sus luces, sus sols. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima, los andes sostendrán, la bandera opentó mi color. Que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que son libres, que son libres, que son libres, que son libres por siempre los Dios. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol. Renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacó, de Jacó. Que rendimos al Dios de Jacó, al Dios de Jacó. Que son libres, sus luces, sus luces, sus luces, sus sols. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Viva Colombia y viva Perú. Segundo, himno de Cartagena. Mi novena al vivrano. Mi novena al vivrano. Mi novena al vivrano. Segundo, a la patria al vivrano. Mi novena al vivrano. Tercer. ¡Suscríbete al canal! 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 Tercero, entrega de placa en reconocimiento por su apoyo y hospitalidad a la Universidad Libre de Colombia y a la doctora Clarinesca Macho Roa por la doctora Katia Flores Ledesma, directora del CID. La placa dice, Universidad Nacional del Centro del Perú, Centro Internacional de Investigación y Desarrollo. Universidad Libre, en reconocimiento por su apoyo y hospitalidad a la Universidad Libre de Colombia y a la doctora Clarinesca Macho Roa, Cartagena de Indias, Colombia, noviembre 23, 24, 25 de 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos. Cuarto, informe del doctor Edgardo Serrano, director académico del postdoctorado. Muy buenas noches a todos y todas. Para mí, efectivamente, a título personal y a título profesional, es una satisfacción plena, es una satisfacción grande ver cristalizado este proceso de cualificación profesional con el cual ustedes aportarán de manera significativa en todas y cada una de sus instituciones de educación superior. Nosotros, desde el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, desde su misión institucional, nosotros propendemos por este tipo de procesos para hacerle aportes significativos a la ciencia. Para mí, ha sido un proceso que me ha llenado de plena satisfacción porque he participado en cada uno de los procesos individuales y colectivos para que hoy ustedes no hayan generado conocimiento, sino que hayan generado pensamiento crítico a una sociedad que efectivamente la requiere. Fueron diez meses en los cuales todos y cada uno de ustedes, los que hoy están presentes y los que están de manera virtual, hicieron un aporte, dejaron a sus familias solas, se planificaron, se programaron para asistir de manera permanente permanente a todos esos procesos que nosotros habíamos planificado. Desde el mismo instante en que el SIC, como Centro de Investigación Internacional Nación, este era nuestro objetivo. Ver cristalizado este momento. Y por eso digo que me llena de satisfacción hoy estar con todos y cada uno de ustedes. Nosotros vamos a seguir aportándole de manera significativa, ya no a Latinoamérica, sino a nivel internacional y a nivel mundial, porque nuestro SIC va creciendo de manera significativa. Hoy ustedes son los pioneros de todo este proceso y de verdad sabemos que lo hemos hecho bien y que efectivamente nos abrirá puertas para seguir en este camino del aporte a la ciencia. De mi parte, de mi parte, como coordinador académico del SIC, le doy a todos y cada uno de ustedes las gracias por haber confiado en el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo. Por haber confiado en la Universidad Nacional del Centro del Perú, quien hoy es quien avala académicamente este proceso de cualificación postdoctoral. Nosotros solo tenemos para la Universidad Nacional del Centro del Perú agradecimientos plenos por haber confiado en nosotros y que efectivamente ahí está el producto, un producto de altísima calidad. Yo he vivido y he analizado cada uno de los procesos que hoy, ayer y hoy, se estuvieron presentando las ponencias de todos y cada uno de ustedes y allí se ve reflejada la cualificación que tiene cada uno de ustedes. Esa es la satisfacción plena. Agradecimientos inmensos a todos y cada uno de los tutores que hicieron parte activa de este proceso de cualificación. Vamos a seguir trabajando y ustedes también trabajarán con nosotros porque aquí estamos para ser un colectivo, no para ser individualidades. Les deseo el mejor y el mayor de los éxitos. Aquí, Edgardo Serrano seguirá para apoyarlos en cada uno de sus procesos individuales en la vida profesional y en su vida personal. Agradecimiento a todos los participantes de los diferentes países e inicio con Venezuela. Continúo con Perú. Chile, con mi amiga Loreto. Que un esfuerzo significativo por sus procesos de salud y ahí estuvo hoy, realizando una ponencia llena, llena de muchísimo conocimiento. Asimismo, todos los participantes de Perú. Hay participantes de otras que están viviendo, por ejemplo, en Panamá, que es nuestra doctora Beatriz Domínguez, venezolana, pero desde Panamá también estuvo presente nuestra doctora. Es decir, para todos, mil y mil gracias. Éxitos en su carrera profesional. Un abrazo a todos, aquí a los que estamos presentes y desde la distancia, de igual manera para todos. México, se me escapaba. Entonces, ah, está una de las participantes que está viviendo en Estados Unidos. Un abrazo interesante, gracias por recordar, pero en el momento se me había ido esa participante. Pues listo, mil y mil gracias, éxito en todo su avance en la vida profesional y personal. Gracias por todo. Quinto, palabras de la doctora Reina Barragán del postdoctorado en investigación cualitativa con profundización en el análisis e interpretación de los datos cualitativos. Gracias. Muy buenas noches, estimados miembros del Presidium. A los asistentes y ponentes del primer Congreso Latinoamericano de Investigación Científica y Paradigmas de Complejidad. A mis compañeros postdoctorantes. Primeramente, quiero agradecer a nuestros docentes, a los directivos del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo y a la Universidad Nacional del Centro de Perú, a la Universidad Libre de Colombia, por ser sede en este evento y darnos esta maravillosa oportunidad de unirnos como latinoamericanos y en un objetivo en común, de lograr obtener nuestro postdoctorado. Hoy, con mucha alegría los saludo y a la vez los despido. Llena de emoción e ilusión de poder haber compartido esta gran experiencia. Como varios de los conferencistas mencionaron, la educación es el camino a la superación y la investigación el camino para mejorar la sociedad y que permitirá, a largo plazo, mejorar la calidad de vida de las personas y, por lo tanto, generar un mundo mejor. Actualmente se viven tiempos de cambios complejos, una era digital, de avances tecnológicos, para lo cual estoy segura que cada uno de ustedes están preparados para afrontar y llevar el conocimiento científico a la nueva era. He venido desde México después de tomar tres aviones a recibir con mucho orgullo nuestro postdoctorado, del que mucho me he llevado. Un cambio de paradigma, nuevos conocimientos y experiencias, nuevas perspectivas, pero sobre todo nuevos amigos y la calidez latinoamericana. El camino no ha sido fácil, desde una pandemia hasta la virtualidad, pero lo logramos. No les diré adiós, sino hasta luego. Todo tiene un principio y un final. Ahora les pido, continúen haciendo de este mundo un lugar mejor. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias doctora por sus palabras. Continuamos con este programa. Sexto, palabras de la doctora Vanessa Alza Salvatierra del postdoctorado Estrategias Didácticas para la Investigación Científica con énfasis en el pensamiento complejo hispanoamericano. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, para agradecer al Centro Internacional de Investigaciones y Desarrollo, por darnos la oportunidad de cursar estos estudios postdoctorales a la Universidad Nacional del Centro del Perú por el aval académico para estos estudios, a la Universidad Libre de Colombia, que creo que es como su nombre lo dice, Libre, por darnos la acogida de poder no solamente haber desarrollado el Congreso, sino también este proceso de graduación en sus ambientes. Muchísimas gracias doctora. Cuando pienso en los estudios de postdoctorado que empezaron hace 10 meses, hubieron algunas palabras que llegaron a mi mente. En primer lugar, calidad. Hemos encontrado calidad en todos los docentes que hemos tenido en clase, en todas las conferencias en las que nosotros hemos sido partícipes, pero también ha habido calidad en las experiencias que cada uno de nuestros compañeros ha aportado, en las discusiones, en cada una de las sesiones, en los encuentros y también en los desencuentros, dependiendo los temas que hemos tratado. También viene a mi mente otra palabra, calidez. No solamente de nuestros docentes, en el trato amable, en la apertura, en la preocupación permanente por cada uno de nosotros. Les comento una anécdota, tal vez no todos saben, pero yo estaba a punto de desertar por unas cuestiones que se me presentaron, unos problemas, y le agradezco, doctor Serrano, Genari, allí, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Disculpen si me emociono, ¿no? Pero también de no ser aquí por mi amiga Marlene también, que es su preocupación ahí. Tal vez yo no estuviera aquí en este momento. Entonces, esta calidez en cada uno, en cada persona que ha integrado y que ha hecho posible esto. Y también, otra palabra, pasión. Todos los que han intervenido tienen una pasión por la investigación, una pasión por hacer este mundo mejor. no olvidemos que no podemos transformar aquello que no conocemos y solo lo vamos a conocer a través de la investigación. Les agradezco nuevamente muchísimo al soporte administrativo que hemos tenido, al soporte técnico también, muchas gracias por estar siempre a la mano, uno se comunicaba con ustedes, la respuesta siempre ha sido inmediata, gracias por eso y pues que esto no sea el fin, sino que sea el inicio, una nueva puerta que se abre acá de la mayoría y si me atrevería a decir todos estamos vinculados al mundo académico, así que es una nueva puerta, es un nuevo reto, es un nuevo inicio y se lo agradecemos al Centro Internacional de Investigación y Desarrollo y a todos los involucrados. Muchísimas gracias. Sigamos a ver. Muchas gracias doctora por esas hermosas palabras que nos llegan a todos al corazón. Séptimo, palabras del representante de la promoción doctor Santo Lucio Guanilo. Ah, el doctor Farid. Palabras de representante de la promoción el doctor Farid. Gracias. Señores, miembros del equipo directivo del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo, doctores Katia Flores, Edgardo Serrano, magíster Efren Lobo, magíster Enari Hernández, doctor Alfredo Hernández, coordinador del Congreso Latinoamericano de Investigación Científica y Paradigma y Paradigma de la Complejidad. Doctor Armando José Noriega, rector de la Universidad Libre Seccional Cartagena. doctor Víctor de Mares, decano de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contable de la Universidad Libre de Cartagena. Doctora Clara Inés Camacho Roa, decana de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de Bogotá. doctora María Eugenia Nova, directora del doctorado en Administración de la Universidad de Cartagena. Compañeros de los postdoctorados en Investigación Cualitativa con Profundización en el Análisis e Interpretación de los Datos Cualitativos. compañeros del doctorado postdoctorado perdón Estrategia Didáctica para la Investigación Científica con Énfasis en el Pensamiento Complejo Hispanoamericano. Compañeros todos, si hay un elemento distintivo del ser humano son los actos simbólicos y quiero en esta oportunidad recordar a los connacionales y reiterar a los hermanos que nos visitan en el día de hoy que hace 211 años se inició la independencia de Colombia precisamente por esta ciudad por Cartagena como un elemento que buscaba la independencia de la bota de quienes nos dominaban hasta ese momento. Hoy nuevamente en Cartagena en un mes de noviembre tenemos la oportunidad de convertirnos en elementos que buscaremos la emancipación que es una forma de independencia. eso significa que tendremos cotidianamente la misión de trabajar contra la crisis civilizatoria contra el patriarcado y contra los dualismos. Eso es un elemento que se convierte en propósito de vida. El escenario inicial será la familia porque donde más tenemos que luchar contra el patriarcado es precisamente en las familias. Pero no tendremos limitaciones cada momento porque de las enseñanzas que nos llevamos de estos diez meses de estudio son dos esencialmente. Primero que no hay verdad absoluta y segundo que en cada momento tendremos que considerar el principio de la incertidumbre. La complejidad no puede ser moda. Es sencillamente una explicación del elemento ontológico que se compagina con las propuestas epistemológicas y que le dan paso entonces a aquellos aspectos que tienen que ver con la metodología. aún así reitero el hecho que de pronto puede expresarse a través de esos versos de Machado que inmortalizó Juan Manuel Serrat cuando en una de sus grandes canciones o de una poesía hecha canción dice caminante no hay camino se hace camino al andar eso significa que empecemos a vivir el presente el pasado ya no existe el futuro no ha llegado pero en el presente podemos hacer todas las transformaciones empezando por nosotros mismos por esos elementos que nos concitaron a la reflexión a nombre de mis compañeros y el propio y de nuestras familias porque generalmente las familias aparecen en el elemento implícito y aquí hay que hacerlo explícito a nombre de ellos también nuestros agradecimientos nuestro abrazo virtual también para los compañeros que por cualquier circunstancia no pudieron estar con nosotros y nosotros disfrutaremos el abrazo en vivo y en directo muchas gracias muchas gracias doctor por esas palabras octavo palabras de la representante de la promoción doctora Melba y Paguirre muchas gracias muchas gracias en primer lugar el saludo cordial a los distinguidos profesionales que nos acompañan en la mesa de honor a los compañeros doctorantes a los miembros del centro internacional de investigación y desarrollo latinoamericano universidad libre de cartagena universidad nacional del centro del perú los demás miembros que hoy nos acompañan el saludo también cordial a nuestros compañeros que no se encuentran presentes con nosotros por ello tenemos un sentimiento encontrado durante esta época durante nuestros estudios debido a la pandemia la virtualidad no nos permitió relacionarnos en forma presencial pero hoy día con algunos compañeros y estamos seguros que más adelante si podemos hacerlo todos porque nosotros somos perseverantes para mí es un honor es un privilegio tomar las palabras para dirigirme en nombre de mis compañeros doctorantes promoción 2022 estamos convencidos que los países desarrollan que los países se engrandecen gracias al trabajo con alianzas es la única forma de salir adelante y que la educación es la única forma de desarrollo como personas como profesionales como científicos y tenemos que agradecer al centro internacional y a los mencionados anteriormente por habernos dado la oportunidad poder seguir desarrollándonos en un ambiente fraterno colaborativo donde había familiaridad donde nosotros esperábamos los días viernes a las seis de la tarde porque dejaba no dejamos de lado nuestras responsabilidades tenemos responsabilidades laborales familiares pero teníamos que asumir ese reto ese desafío que nos habíamos trazado y lo hemos logrado en este camino que venimos dando importancia a esa enseñanza aprendizaje andragógica sé sé que muchos nos han tenido mucha paciencia cuando nos enseñaban el etno el maestro esa paciencia que tenía de verdad no es fácil la doctora catia los los distinguidos profesionales que nos acompañaron en este devenir así es la vida porque la vida es como un viaje en el tren y hoy día se estacionó un día muy importante para nuestras vidas después de haber logrado un doctorado hoy día revivimos este momento muy importante de mucha alegría una inmensa alegría que faltarían palabras creo que y bien merecido lo tiene las lágrimas que derramó nuestra compañera porque es una forma de sentir esa alegría de felicidad se hizo realidad se hizo realidad ese reto ese desafío logramos hoy día 24 de noviembre 2022 y gracias a quien de habernos aperturado centro internacional de investigación y desarrollo universidad libre universidad peruana los andes pero si estamos convencidos de que no creo que ustedes nos dejen de lado seguro que va a haber esa continuidad porque a sus egresados no los pueden dejar a la deriva tiene que haber un seguimiento a ver qué está pasando porque hoy día hemos aprendido como lo dijo el doctor Farid ese análisis crítico reflexivo el pensamiento el pensar y repensar cada vez más y pues definitivamente esto se va a traducir va a ser una réplica en nuestros lugares y desde ya dije mi querido huancayo provincia del Perú igual que nuestros compañeros que realmente hemos convivido momentos importantes y realmente estamos con muchos países hermanos y me da mucha felicidad por eso creo que tenemos que felicitarnos también nosotros porque porque no ha sido un momento muy fácil de correr a clases ¿no? y que hubiese sido presencial es mucho más difícil pero experiencias vividas entrañables que nunca olvidaremos y hoy día vamos a recibir nuestro diploma con mucho honor y con mucha responsabilidad porque el obtener ese diploma nos da asumimos mucha más responsabilidad y tenemos que responder a nuestra sociedad en quienes confían en nosotros reitero ese agradecimiento doctor Edgardo maestro doctora que hoy día disfrutemos compañeros disfrutemos es una felicidad para todos nosotros gracias muchas gracias doctora por esas palabras continuamos noveno lectura del diploma un borde marino digamos un océano o un río la universidad centro del perú perdón la universidad nacional centro del perú y el centro internacional de investigación y desarrollo en virtud al convenio suscrito con la universidad perdón el centro internacional de investigación y desarrollo latinoamericano en virtud al convenio suscrito con la universidad nacional del centro del perú han diseñado el postdoctorado en investigación cualitativa con énfasis en el análisis de datos el cual posee una estructura curricular de seis seminarios ordinales distribuidos de la siguiente manera seminario uno seminario dos seminario tres seminario cuatro seminario quinto seminario sexto cada uno con sus correspondientes temas la calificación para cada uno de esos seminarios es la de aprobado certificado otorgado a Flores Ledesma Katia Ninoska DNI veinte cero veintidós cinco cincuenta y uno firmado por el doctor Amador Vilcatoma Sánchez rector de la UNCP doctor Edgardo Serrano Polo coordinador académico con mucho gusto continuando con el programa décimo entrega de diplomas de la Universidad 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 Gracias. 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 Pero vamos a hablar de esto. Ah, es que es por este lado, yo le digo por este lado. Barragán Quintero Reina Virginia. Gracias. Flores Ledesma Katjaninowska. No, no. Ya, ya por ahora, ¿quién lo va a dar? ¿Quién lo va a dar? Gracias. Galdos Badillo Beatriz Lilian, postdoctorado en investigación cualitativa con énfasis en el análisis de datos. Gracias. Manrique Ramírez Faustina, postdoctorado en estrategias didácticas para la investigación científica. Gracias. Carmona Alvarado Farid Alejandro. Postdoctorado en investigación cualitativa con énfasis en el análisis de datos. Barrientos Gutiérrez Pedro, postdoctorado en investigación cualitativa con énfasis en el análisis de datos. Gracias. Alza Salvatierra Vanessa Jocely, postdoctorado en estrategias didácticas para la investigación científica. Gracias. Y Paguirre Mesa Melba, postdoctorado en investigación cualitativa con énfasis en el análisis de datos. Gracias. Del Carmen y Paguirre Dengiro Félix. Postdoctorado en investigación cualitativa con énfasis en el análisis de datos. Zapata Carnage Esperanza Marlene, postdoctorado en estrategias didácticas para la investigación científica con énfasis en el pensamiento complejo. Gracias. Juanilo Gómez Santos Lucio. Postdoctorado en investigación cualitativa con énfasis en el análisis de datos. Marves Hernández Gilberto, postdoctorado en estrategias didácticas para la investigación científica con énfasis en el pensamiento complejo. Gracias. 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 En unos momentos mencionaremos a los postdoctorados que en este momento, por una razón u otra, no se encuentran de manera presencial con nosotros. Gracias. 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 Aire Balvin Vilma, postdoctorado en Estrategias Didácticas para la Investigación Científica. Orellana Mendoza, Eugenio Emilio, postdoctorado en Estrategias Didácticas para la Investigación Científica, con énfasis en el pensamiento complejo. Uci Lima Marisol, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Reategui Lozano Rolando, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. López Bulnes, Jorge Luis, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Uvillus Augurto, Edwin Alberto, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Ortega Chávez Wilmer, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Vilca Tomás Sánchez, amador Godofredo, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Ochoa Sosa Salomé, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Gutarra Acerón Feliciano Víctor, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Paredes Pérez, Marco Antonio José, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Hurtado Tiza David Raúl, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Ramírez Arellano Miguel Ángel, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Cantillana Armijo Loreto Ivone, postdoctorado en Estrategias Didácticas, para la investigación científica, con énfasis en el pensamiento complejo. Domínguez de Barbera, Beatriz Guadalupe, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Jara León Gilda, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Argelo Giorgina, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Neira López, Carolina Amelia, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Cárdenas Valverde, Juan Carlos, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Álvarez Becerra, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Cárdenas Valverde, Juan Carlos, postdoctorado en Estrategias Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Quiñones Negrete, Magal y Margarita, postdoctorado en Estrategias Didácticas para la Investigación Científica, con énfasis en el pensamiento complejo. Calle Cáceres Amarillis, postdoctorado en Investigación Cualitativa, con énfasis en el análisis de datos. Si alguno de los postdoctorantes que se encuentra ahorita en la reunión virtual, quiere decir algunas palabras. ¿Alguno que quiera decir algo? ¿Alguno de los que se encuentra a uno solo que diga unas palabras de la reunión virtual? Amarillis, doctora Amarillis, adelante. Sí, nuevamente los saludo afectuosamente a los organizadores del Congreso Internacional, a los representantes de la Universidad Libre, a los representantes de la Universidad del Centro del Perú, y sobre todo a mis compañeros, con quienes tuve la oportunidad desde la virtualidad de poder interactuar. Agradezco la oportunidad que se nos da de participar y solo para decirles que Dios Todopoderoso y la vida nos permitieron, como dice una de nuestras colegas, subir a ese tren maravilloso, que hoy hace una parada para seguramente emprender de nuevo. Para mí particularmente, ha sido una etapa de enriquecimiento académico. Quiero destacar toda la experticia, toda la sapiencia, todo ese ejemplo que nos han dado, quienes forman parte del CID, quienes han dirigido nuestro proceso formativo, de darnos absolutamente todo, sin mezquinar el conocimiento. Eso tiene un gran valor. Muchísimas gracias, no solo por la calidad, sino sobre todo por la calidez. Porque lo que engrandece a un ser humano es justamente el cultivo del ser. El mundo tendría que propender a eso, a cultivar el ser, a ser mejores personas, a ser solidarios y a propender siempre a una cultura de paz. Un abrazo desde Tumbes, una ciudad fronteriza del norte del Perú. Considero, y seguramente mis colegas comparten esto, ustedes han sembrado en nosotros una semillita que prosperará y se expresará en lo que podamos dar desde nuestro escenario laboral, desde nuestra posición como personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Con estas últimas palabras, damos por terminada la ceremonia el día de hoy. Los esperamos el día de mañana a las 8 de la mañana para el tercer día del Congreso Latinoamericano. El Centro Internacional de Investigación y Desarrollo le hace extensiva una invitación al restaurante San Nicolás. Se le entregará de manera inmediata la dirección para que hagamos parte de una cena de integración. Gracias. ¿En el medio sería una foto así, con el diploma? Gracias. 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 Gracias a todos por conectarse de manera virtual. Nuevamente nos estaremos conectando mañana a las 8 de la mañana en horario de Colombia. Felicidades a todos.